Esclavo de las sombras. Capítulo 361. El objetivo. Sentado con la espalda contra la puerta de su habitación, Sunni miraba al frente, con el corazón vacío. Había vivido la mayor parte de su vida solo. Hace un año, había entrado solo en el reino de los sueños. Y ahora, estaba solo una vez más. Pero no tener algo era muy diferente a perderlo. Ahora que sabía lo preciosos que eran la amistad y el afecto verdaderos, existir sin ellos se sentía como una tortura. Se sentía como si hubiera una herida sangrante en su alma, dejada allí después de haber cortado tan cruelmente la atadura que lo conectaba con Cassie. Una de las pocas personas por las que se preocupaba en este mundo, lastimarla se sentía bien y justificado, pero en lugar de alivio, solo le trajo más dolor. Sin embargo, no se arrepintió de lo que había hecho. A veces uno tenía que soportar el sufrimiento. A veces, el dolor era necesario. Ahora, Sumi estaba completamente sola. Cassie también. Y en algún lugar del reino de los sueños, Nepis también estaba solo. Los tres habían hecho lo imposible, pero pagaron un alto precio por ello. ¡Qué fiasco! ¿Quién hubiera pensado que un día, no solo escaparía de la orilla olvidada, sino que también se volvería mucho más poderoso de lo que jamás había soñado, solo para sentarse en el suelo en una habitación oscura, sintiéndose miserable? Con una mueca de resentimiento, Sumi negó con la cabeza y suspiró. Ya basta de revolcarse en la autocompasión. Tenía muchas cosas que hacer. Muchos planes por hacer. Los horrores de la orilla olvidada ya habían quedado atrás, pero ya acechaban nuevas amenazas en la distancia. En primer lugar, ahora estaba a merced de otra persona. A pesar de que su maestro estaba perdido en otro mundo con muy pocas posibilidades de regresar, Sumi sintió que estaban destinados a encontrarse nuevamente. No sabía cómo sentirse al respecto. O más bien, anhelaba desesperadamente que Nepis regresara y deseaba que muriera. Sus emociones por ella eran intensas, abrumadoras y un desastre absoluto. A pesar de todo eso, Sumi no pensó que moriría. De alguna manera, estaba seguro de que Nepis no perecería en el reino de los sueños y eventualmente regresaría. Tal vez en unos meses, tal vez en unos años, pero lograría lo imposible una vez más y volvería al mundo real. La pregunta era, ¿cómo? ¿Viajaría al territorio humano a través de las montañas huecas, o se dirigiría en otra dirección? No sabían mucho sobre lo que rodeaba la costa olvidada desde el este, el oeste y el norte. Sin embargo, dudaba que esos lugares fueran mejores que las horribles montañas brumosas. Esa duda se basaba en un simple hecho. No había información sobre ellos, lo que significaba que ningún ser humano había regresado jamás de esas regiones del reino de los sueños para contar la historia. Aunque letales, las montañas huecas al menos eran conocidas por la humanidad. Lo más probable era que Estrella Cambiante eligiera probar suerte allí en lugar de aventurarse en lo desconocido. Después de todo, nada era más peligroso que aquello de lo que no sabías nada. Desconocido y... Sumi frunció el ceño. Ese era otro problema que tenía que enfrentar, o más bien, una oportunidad que potencialmente podría explotar. Debido a su atributo fatez, Sumi se topó con el legado de una criatura llamada Ueaber y pudo vislumbrar los secretos de los dioses. Lo que vio allí lo dejó aterrorizado y sin aliento. Había un misterio sin límites escondido en la tierra en ruinas de los sueños y las pesadillas, un tapiz que conectaba a los dioses muertos, lo desconocido, los demonios y el hechizo de pesadilla. Los antiguos gobernantes del reino de los sueños se habían ido, pero el hechizo permaneció, y la humanidad, incluido el propio Sumi, ahora se había convertido en una parte involuntaria de ese tapiz a través de él. El deseo más ardiente de Sumi era controlar su propio destino y no podía lograrlo sin conocimiento. Ahora que sabía qué buscar, tenía que profundizar su comprensión del destino de los dioses y los orígenes del hechizo. Quién sabe, tal vez allí es donde estaban escondidas las llaves de su libertad. Y luego, estaban los soberanos. Su rostro se oscureció. Honestamente, ¿por qué todo es tan complicado? ¿Por qué no podía simplemente abrir una tienda de recuerdos, volverse rico y gordo, y marcharse en paz para siempre? Ese fue su plan todo el tiempo. Sin embargo, las recientes revelaciones hicieron que Sumi grudara de la validez de tales planes. A juzgar por lo que había dicho Caster, había algunas figuras escondidas en las sombras, gobernando el mundo humano. Y no sólo estaban allí, sino que Sumi también estaba, aparentemente, de mala gana cumpliendo sus órdenes. Todavía recordaba la advertencia que Nepis le había dado una vez. Ella les dijo que había palabras que podrían hacer que lo mataran simplemente si se enteraba de su existencia. Bueno y ahora sabía muchas de esas palabras. Soberanos, dominios, memorias de linaje. ¿Iba a fingir no saber nada y esperar que esos poderosos seres no volvieran su mirada hacia él algún día, o iba a hacer algo para prepararse para el día en que lo hicieran? ¿Tenía alguna opción, sabiendo lo que hizo, con su destino irremediablemente enredado con el de Changim Star, quien estaba envuelta en estas maquinaciones clandestinas sólo en virtud de su nacimiento? ¿Tan molesto? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cuál fue el plan de acción? Sumi suspiró. Bueno, era simple, de verdad. Aprende todo lo que pueda sobre los soberanos, pero de una manera que nunca lo lleve de vuelta a él. Explora el pasado del reino de los sueños para obtener información sobre los demonios, los dioses y lo desconocido. Pero ante todo, hazte más fuerte. Mucho, mucho más fuerte. Cuando Nepis regresó, tenía que estar preparado para lo peor. Sumi realmente no creía que la estrella cambiante que conocía abusaría de su poder sobre él, de hecho, estaba casi seguro de que no lo haría. No sólo por el vínculo que los une, sino también porque en la mente retorcida de Nep, hacerlo sería simplemente inferior a ella. Sin embargo, no iba a permitir que esta dulce esperanza le impidiera crear contingencias. Si alguna vez decidía convertirlo de verdad en un esclavo, uno de ellos iba a morir. Sumi se puso de pie, se acercó al escritorio y escribió en un papel sintético. 0, 2000. Luego, invocó las runas, las miró y agregó una segunda serie de números. 2749, 3000. Sin embargo, las runas brillaron y cambiaron antes de que terminara de escribir. El número de esencia del alma creció. Sumi se quedó mirando las runas durante unos segundos y luego corrigió el número. Luego, puso el bolígrafo hecho y miró la hoja de papel frente a él. 0, 2000. 2773, 3000. Está bien. Entonces, esto fue todo. Este era el plan. De ahora en adelante, ese era el objetivo de su vida. Capítulo 362. Invitación al desayuno. La serie inicial de pruebas, la entrevista con los especialistas del gobierno, la sombría conversación con Kasia y las horas que Sumi había pasado reflexionando sobre su pasado, presente y futuro ocuparon casi un día entero. Un nuevo amanecer ya estaba bañando el mundo con la suave luz del sol, que Sumi sabía porque una de las paredes de su habitación subterránea se convirtió en una ventana falsa, con una vista de uno de los parques de la academia proyectada desde una cámara remota. Estaba experimentando una leve fatiga mental, pero no tenía sueño en absoluto, al menos no todavía. En verdad, el físico de un despertado era mucho más resistente que el de un humano mundano. Todavía había algunas cosas que tenía que hacer. En toda la confusión de las últimas 24 horas, no había tenido la oportunidad de echar un vistazo adecuado a sus memorias, por ejemplo, Sumi estaba a punto de invocar las runas cuando, de repente, llamaron a su puerta. Él se estremeció. ¿Qué? ¿Quién puede ser? Por un momento, una imagen mental de F.I.K. apareció en su mente, pero luego la descartó. Los dos deben haber estado tan ocupados después de su despertar como él. Mucho más, muy probablemente, considerando que probablemente también tenían amigos y familiares con los que lidiar, además de todo lo demás. Con ellos en diferentes instalaciones, venir a la academia solo para visitarlo no era un escenario probable. Ciertamente no tan pronto. Ocultando una de las sombras de su cuerpo para parecer una persona normal, Sumi caminó hacia la puerta y la abrió. Allí de pie había una mujer llamativa y segura de sí misma, de unos veintitantos años. Inmediatamente, pareció que la temperatura dentro de la habitación bajó un par de grados. Tenía el cabello corto, negro azabache y ojos azul y hielo. Su piel impecable era suave, flexible y tan blanca como la nieve. La mujer vestía un uniforme azul oscuro con charreteras plateadas y botas de cuero negro. La chaqueta del uniforme se desabrochó casualmente, revelando una camiseta sin mangas que actualmente estaba tensa contra su cuerpo completo, tonterías. ¿Qué estás mirando, Awakenet Sumles? Sumi miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Maestro Jet. Solo estaba, eh, apreciando su sentido de la moda. De hecho, era Soul Rapper Jet, el ascendido que trabajaba para el gobierno y le había dado la bienvenida al mundo real después de la primera pesadilla. Sumi a veces había pensado en esta hermosa mujer durante su viaje al reino de los sueños. No solo porque los tres consejos que le había dado Master Jet terminaron salvándole la vida en múltiples ocasiones, sino también porque ella era de las afueras, como él. Saber que alguien tan desafortunado había logrado no solo sobrevivir, sino incluso prosperar en la despiadada realidad del New Mare Spell, le había dado combustible a su determinación, además de proporcionarle una perspectiva vital. Y pero, ¿qué estaba haciendo ella en su puerta? Sumi estudió a Master Jet, repentinamente llena de dudas. Se veía exactamente igual que hace un año, la única diferencia era que su uniforme tenía más arrugas y ahora había círculos oscuros debajo de sus ojos. Mientras él miraba, ella sonrió. ¿Mi sentido de la moda? Vaya, gracias. Si quieres, puedo presentarte a mis astres. Sin embargo, tendrás que firmar algunos contratos gruesos para recibir un traje tan cómodo como este. Sumi forzó una sonrisa. Ah, ya veo. Esos astres están un poco fuera de mi rango de precios, me temo. Pero gracias por la oferta. Después de una breve pausa, preguntó con cautela. ¿Un, Maestro Jet? Es muy agradable verte de nuevo, pero, ¿a qué debo el placer? Estoy seguro de que estás demasiado ocupado para visitar a todos los que regresan al azar. Ella lo miró por un par de segundos, luego de repente bostezó y sacudió la cabeza para ahuyentar el sueño. Correcto. Pero como hay algún procedimiento por el que aún tienes que pasar y ya nos conocemos, pensé que haría los honores. Con eso, miró alrededor del pasillo desierto del complejo hospitalario con una expresión dudosa, se demoró un par de segundos y luego preguntó. ¿Quiero comer? Algún tiempo después, los dos caminaban por la planta baja del hospital de la academia. Sumi había pensado que Maestro Jet lo llevaría a la cafetería de allí, pero en lugar de eso, se dirigió hacia la salida. Uh, ¿a dónde vamos? Pensé que la cafetería estaba por aquí. Ella lo miró con confusión, luego hizo una mueca leve. ¿Comida del hospital? No, gracias. Déjame llevarte al salón de instructores. Ahí es donde guardan las cosas realmente buenas. Sumitos yo. Pero, Maestro Jet, ¿usted no es instructor? Ella sonrió y luego dijo la insignia de tres estrellas en su manga izquierda. Técnicamente, no lo soy. Pero la academia es una instalación del gobierno, así que supero a la mayoría de las personas aquí. ¿Qué van a hacer? Parpadeó un par de veces y luego se encogió de hombros. Efectivamente, ¿qué van a hacer? ¿Decirle a un maestro que salga? ¿Quién sería tan suicida? Mientras salían del complejo hospitalario y cruzaban los terrenos de la academia, Sumi no pudo evitar lanzar miradas furtivas a la confiada joven. No porque estuviera hipnotizado por ella, sino porque volvería a verla era una experiencia extraña. Cuando se conocieron, acababa de salir de la primera pesadilla, apenas acostumbrado a su nuevo estado como duermiente. Estar en presencia de un maestro era como estar frente a una leyenda. Recordó vívidamente cuánto miedo y asombro le inspiró este hermoso extraño. ¿Con qué intensidad sintió la medida de la facilidad con la que ella sería capaz de matarlo, si así lo deseaba? Todo lo que necesitaría sería un movimiento rápido de su dedo. Ahora, un poco más de un año después, muchas cosas habían cambiado. Todavía estaba bastante seguro de que no tenía ninguna posibilidad de llevarla a una pelea, al menos una justa, pero el miedo reverente se había ido, resultó por el simple respeto. Sumi sabía que tenía en sí mismo, si no ganar, al menos sobrevivir a una confrontación con alguien como Jet. En cierto sentido, ahora él mismo era la mitad de una leyenda. Mientras pensaba en lo diferentes que se habían vuelto las cosas, los dos se acercaron a un pequeño y pintoresco edificio cerca del centro de la academia. Sin disminuir la velocidad, Master Jet pasó junto a algunas personas que la miraron con una extraña mezcla de respeto y desdén, y entró en el Instructor's Lounge. Oh, cierto, recuerdo que la profesora Julius dijo que tiene una reputación terrible. Para ser exactos, la describió como una salvaje asesina, bárbara, con una personalidad problemática y asesina psicópata. Hoy no es de extrañar que la gente les diera miradas extrañas durante toda la caminata. Por alguna razón, Sumi de repente se sintió molesta. Tal vez porque Jet era alguien a quien conocía, o tal vez porque solía ser una rata de las afueras como él, pero se encontró sintiéndose, protector. Mirad hacia otro lado, bastardos, a ver si nos importa un carajo. Master Jet claramente no lo hizo, así que ¿por qué lo haría? Sumi miró a la siguiente persona para darle una mirada sucia con frialdad, activando las matemáticas del asesinato a su máximo potencial. Inmediatamente, el espectador palideció ligeramente y se dio la vuelta. Sumi sonrió. Así es, mira hacia otro lado. Ahora, la parte más importante. Veamos qué comen los instructores. 363. Ciudadanos soleado a primera vista, el interior de la sala de instructores parecía sencillo y acogedor. La mayor parte del mobiliario estaba hecho de madera, creando un ambiente cálido y acogedor. La brillante luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, que estaban ligeramente abiertas para dejar entrar el frío aire invernal. Sin embargo, sus ojos se abrieron un poco cuando Sumi se dio cuenta de que toda la madera a su alrededor era natural, no sintética. Extravagante. Antieconómico. Al notar su expresión, Master Jet sonrió levemente. Déjame adivinar, ¿nunca has visto tanta madera real en un solo lugar? Sumi vaciló y luego asintió. Solo en el reino de los sueños, la joven sonrió, movió una silla hacia atrás con el pie y se sentó en una de las mesas. ¿De dónde crees que vino todo esto? Miró a su alrededor, viendo el salón de instructores de la academia desde una perspectiva completamente nueva, luego se sentó en silencio, sin palabras. Master Jet invocó el menú, hizo una selección, luego se echó hacia atrás y se frotó la cara con cansancio. Lo creas o no, la silla en la que estás sentado está hecha de un titán muerto. Sumi la miró fijamente, sorprendida. De repente, tuvo un fuerte impulso de saltar de la silla. ¿Qué? Ella se rió y señaló alrededor. Todo esto, en realidad. Cuando Bastión se estableció por primera vez, estaba rodeado por un vasto y hambriento bosque. Todo era una criatura pesadilla gigante. El clan Valor pasó décadas en guerra con ella, perdiendo muchos caballeros. En al final, el bosque fue destruido, dejando atrás mucha madera de alta calidad. Y aquí estamos. Sumi se rascó la nuca y luego golpeó con cautela la mesa de madera. La cosa parecía muerta, pero decidió permanecer alerta, por si acaso. Una vez había sido parte de un titán, después de todo. Pronto, llegó su comida. Sumi medio esperaba que lo entregara un hecho real, pero afortunadamente, lo trajo un servidor automatizado mundano. Tomando sus platos de la bandeja motorizada, Sumi se quedó mirando el festín frente a él con ojos desorbitados. Había papas fritas, frijoles horneados, carne asada jugosa, una ensalada hecha con vegetales reales, un tazón de sopa fragante, varios pedazos de pan horneado, mantequilla, mermelada e incluso budín de chocolate para el postre. Era la vista más hermosa que jamás había visto. También fue la primera vez que vio algunas de estas cosas en la vida real. De repente, el puesto de asistente de investigación que una vez le prometió el profesor Julius no parecía tan poco atractivo. Eh, por favor discúlpame, Master Jet lo saludó y se concentró en su propia comida. Sin perder tiempo en morales, Sumi atacó su desayuno con el mismo nivel de ferocidad que cuando luchaba contra Nygma de Criatures. Y algún tiempo después, con el estómago a punto de estallar, apartó los platos vacíos y se recostó con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Ah, así es la vida. Master Jet lo miró con una sonrisa seca. ¿Qué te dije? Aquí es donde esconden las cosas buenas. Sumi miró los platos vacíos con pesar y suspiró. Sí. Aunque después de un año de comer casi nada excepto carne de monstruo, me habría satisfecho incluso con pasta sintética. Su sonrisa se atenuó ante la mención de la comida más común en las afueras. Mientras dos vasos de hermoso té oscuro humeaban frente a ellos, Master Jet suspiró y luego sacó algo del bolsillo interior de su unigeme. Era una pequeña caja de metal con un sensor en la tapa. Colocando la caja sobre la mesa, miró a Sumi y preguntó. Debes estar preguntándote por qué te visité, ¿verdad? Sumi inclinó ligeramente la cabeza, miró fijamente la caja de metal durante unos segundos y luego respondió con un tono cauteloso. Sí. Para ser honesto, soy muy curioso. Ella asintió y luego sonrió tranquilizadoramente. No te pongas nervioso. Es sólo una formalidad, y muy beneficiosa, además. Pon tu dedo en el sensor. Él vaciló, luego hizo lo que ella le había dicho. El sensor zumbó durante medio minuto y luego se encendió una pequeña luz verde en la caja de metal. Con un clic silencioso, se desbloqueó. Master Jet abrió la caja y sacó varios objetos. Un elegante comunicador hecho de vidrio flexible, un chip de memoria con el sello del gobierno grabado en su superficie y una pequeña placa de hierro con dos estrellas grabadas. Empujándolos hacia Sumi, se demoró un momento y luego dijo en un tono ligero. Felicitaciones, Agua Kenneth Sumles. Ahora eres oficialmente un ciudadano. Del séptimo rango, nada menos. Sus palabras golpean a Sumi como un martillo. En silencio, miró fijamente los tres objetos frente a él, su rostro no traicionó ni una pizca de emoción. Un ciudadano y allá en las afueras, la gente vivía y moría soñando con convertirse en uno de los verdaderos ciudadanos. Esa simple palabra escondía tanto significado. Acceso a una alimentación adecuada, derechos humanos y una vida mejor. A todas las cosas que ninguno de ellos realmente tenía. A tener un futuro. Muy pocas de estas personas han tenido la oportunidad de escuchar la palabra ciudadano en relación con su nombre. Ser pobre y humilde sólo llevó a convertirse en indigente y caer al fondo. Rara vez conduce a elevarse más alto, y mucho menos a elevarse hasta la cima. Y aquí estaba él, no sólo convirtiéndose en ciudadano, sino saltando todos los escalones y llegando al pináculo de la jerarquía social de una sola vez. No sólo un ciudadano y ni siquiera uno de alto rango, sino del más alto. Séptimo rango, literalmente no hay nada más alto. Finalmente, su expresión cambió, volviéndose sombría. Mirando a Master Jet, preguntó en un tono sombrío. Entiendo que me harían ciudadano después del despertar. Pero, ¿séptimo rango? ¿No es demasiado? El maestro Jet se rió. Sumles, realmente no sabes lo que hiciste, ¿verdad? Summi la miró sin humor, luego dijo. Estoy bastante seguro de que sí, pero por favor, ilumíname. Ella negó con la cabeza y suspiró. Escucha, de todos los durmientes que regresaron del reino de los sueños en los últimos años, sólo hay cinco archivos marcados estabans como SS. Y tú eres uno de ellos. Capítulo 364 Clase SS Sin Sol Summi miró a Master Jet, una extraña expresión congelada en su rostro. Después de un rato, preguntó. Eso es genial, pero, ¿qué diablos significa SS? Interrogación de cierre. Ella sonrió y tomó un sorbo de su té, mirándolo al otro lado de la mesa. Volviendo a colocar la taza, sacudió la cabeza levemente y dijo. El gobierno, y los poderosos clanes del legado, por supuesto, realizan un seguimiento de todos los despertados del mundo. Eso no debería ser una sorpresa para ti, ¿verdad? Summi asintió lentamente. Sí, eso tiene sentido. Master Jet se movió ligeramente, luego continuó. En primer lugar, porque cada despertado técnicamente tiene el deber de responder cuando se abre una puerta cerca de su ubicación. Para eso está el comunicador especial. A cambio de todos los privilegios que recibimos, tenemos que proteger este mundo de las criaturas pesadilla. Una mueca oscura apareció en su rostro. Por supuesto, de manera realista, nadie puede obligarte a cumplir con ese deber, o al menos nadie lo hará. Muchos despertados dan la vuelta y corren tan pronto como reciben una alerta de Gate Crisis. Summi hizo una mueca. Por un lado, entendía perfectamente tal reacción. ¿Por qué querrían arriesgar sus vidas por extraños al azar? No todos los despertados también eran buenos en una pelea. No todos eran como los artesanos de la ciudad oscura, que habían ido a la batalla codo con codo con los soñadores que poseían aspectos de combate. Pero por otro lado, la idea de huir mientras los monstruos devoraban humanos mundanos y causaban estragos en el mundo real simplemente lo molestaba. Parecía que Summi de alguna manera había desarrollado un poco de orgullo en el último año. No quería huir de las criaturas pesadillas y capitular ante el hechizo. Incluso podría haber sido infectado con tener moral, ¿será mejor que aplastes esta locura rápido? Ajeno a sus pensamientos, Master Jet continuó. En segundo lugar, los despertados recién despertados son monitoreados porque todos quieren reclutar a los mejores. Los talentos deben nutrirse y, para eso, deben ser reconocidos primero. Por lo tanto, los despertados más prometedores reciben una marca en su archivo. Por lo general, es SA, o simplemente S. ¿Sabes lo que eso significa? Summi negó con la cabeza. Ella sonrió. SA significa activo estratégico. No hay muchos despertados que se consideren lo suficientemente importantes como para que se les asigne esa designación. Tener uno significa que eres visto como una persona que puede ser potencialmente importante para la supervivencia misma de la humanidad, o al menos tener un impacto a escala global. En pocas palabras, es alguien cuyo aspecto puede ser extremadamente útil para la sociedad o alguien que tiene una alta probabilidad de convertirse en un maestro, tal vez incluso en un santo. Master Jet tomó otro sorbo de té, luego se hizo un gesto perezoso. Como yo. No es por presumir, pero las personas con la designación S son pocas y distantes entre sí. Es por eso que generalmente recibimos mucha atención y apoyo del gobierno o de la facción del legado con la que decidimos alinearnos. Pero aquí viene la mejor parte y ella sonrió. Actualmente, todos están corriendo y echando espuma por la boca por ustedes. Todos los cientos de los que regresaron de Forgotten Shore fueron marcados como activos estratégicos. Eso es, ese es un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. La aparición repentina de un cien poderosos despertados no es tan importante en el gran esquema de las cosas. Pero si todos esos despertados tienen una gran probabilidad de convertirse en maestros, tal vez incluso en santos, eso sería suficiente para romper por completo el status quo actual. Summi la miró fijamente, pensando. Hasta ahora, todo lo que escuchó estaba de acuerdo con cómo había imaginado que serían las cosas. Pero y lo entiendo. Sin embargo, ¿qué es eso de que estoy marcado como SS? ¿Qué significa SS? Maestro Yek asintió. Estaba a punto de explicar. Por encima de los marcados como activos estratégicos, están los marcados como activos estratégicos especiales. Esa, o SS para abreviar. Esta designación es aún más rara. En realidad, muy pocas personas la han recibido. Lo que significa es que se considera que tienes una probabilidad muy alta de convertirte en un santo. ¿Sabes lo raros que son los trascendentes, verdad? Así que, por supuesto, ahora todos quieren ser tus amigos. Incluido el gobierno. De ahí el estatus de ciudadano de séptimo rango. Ella lo miró con una sonrisa de disculpa y agregó. Por supuesto, de las cinco personas con la designación de las SS, usted es el menos destacado. Sin ofender. Summi la miró y sonrió levemente. Ninguno ocupado. ¿Quiénes son los otros cuatro? Maestro Yek se encogió de hombros. Tres de ellos son los únicos que recibieron nombres verdaderos del hechizo después de dejar la costa olvidada. Atena despertada, Kai despertada y Kasia despertada. El cuarto es Sonsei-Shan despierta, quien es, bueno, de uno de los grandes clanes. Para ser honesto, tus propios logros, aunque siguen siendo increíbles, palidecen en con comparación de ellos. Pero alguien había notado que pasaste de ser el penúltimo en la clasificación de la academia a liderar a cien durmientes a la Tewai durante la última etapa del viaje. Se te ve como alguien con un gran potencial de crecimiento, en definitiva. Ella sintió, algo satisfecho por esa respuesta. No es tan malo como esperaba. En realidad, fue perfecto. Era exactamente el resultado que esperaba. Ser considerado uno de los mejores, pero también el peor de los mejores. Necesitaba estatus para recibir todas las mejores oportunidades en este mundo. Necesitaba tener valor. Mirando a la hermosa ascendida frente a él, Sumli tomó un sorbo de té y luego sonrió brillantemente. Entonces, eh, eso realmente suena genial. Un gran honor, y así sucesivamente. Pero lo que realmente quiero saber es que puedo obtener exactamente gracias a ser la quinta persona más increíble de toda una generación. Master Jet se rió y lo miró con aprobación. Bien. Directo al grano. Bueno, eso depende. ¿Qué es lo que más quieres? Sumli no dudó antes de responder, su tono firme y firme. Ser libre. La sonrisa desapareció de su rostro. Mirando su té, Master Jet se demoró un rato y luego dijo con nostalgia. Entonces no tienes suerte. Lo siento, pero la libertad es solo un mito, Sumles. Nadie es libre en este mundo. Los humanos mundanos tienen que trabajar duro y luchar para mantenerse con vida. Incluso si tienen la suerte de alcanzar la altura del éxito y adquirieron una gran riqueza, sus vidas aún pertenecen a los despertados que los protegen de las criaturas pesadilla. Pero los despertados, nosotros tampoco somos libres. Nuestras vidas pertenecen al hechizo. Hizo una pausa y luego agregó con una leve tristeza. Si queremos sobrevivir a sus pruebas, debemos unirnos a otros, ya sean clanes poderosos, el gobierno o incluso los miembros de nuestra cohorte. Tenemos que depender de nuestros aliados y compañeros, y ellos a su vez tienen depender de nosotros. Todos nosotros estamos encadenados unos a otros, Sumles, y esa es la única forma en que podemos sobrevivir. Así que, piensa de nuevo en lo que quieres. Piensa con cuidado. Summi la miró fijamente durante mucho tiempo, con los ojos llenos de una emoción oscura, profunda y pesada. Después de un rato, suspiró lentamente y luego dijo. Si ese es el caso, entonces quiero ser fuerte. Capítulo 365 Joven prospecto Master Jet lo miró por un momento, luego sonrió. Perfecto. Ese es un buen objetivo, especialmente para personas como nosotros. Tomó un sorbo de té, luego cerró los ojos por unos momentos. Está bien. Hay muchas maneras de volverse fuerte, algunas más sencillas que otras. Idealmente, querrías que una organización poderosa te respaldara, pero esa no es la única. De hecho, tal asociación es una doble, espada acilata. Ganas mucho, pero también tienes que dar mucho a cambio. Te proporcionaré la información básica y podrás decidir por ti mismo. Summi se enderezó un poco y la escuchó atentamente. Master Jet pensó por unos segundos y luego dijo. En los próximos días, tendrás que decidir a qué ciudadela ir. Eso no es lo mismo que unirte a una facción, pero está estrechamente relacionado con ella. Por lo general, los jóvenes despertados tienen que competir por el derecho a unirse a una facción deseable y por lo tanto, serás llevado a la ciudadela desde la que opera. Sin embargo, tu caso es diferente. Todos te quieren, y me refiero a todos. Así que puedes elegir cualquiera de las ciudadelas humanas en el reino de los sueños para llamar hogar. Hizo una pausa, bostezó y luego continuó. Como ya deberías saber, hay tres grandes ciudadelas humanas en el reino de los sueños, así como muchas más pequeñas. Las ciudadelas principales pertenecen a los grandes clanes, mientras que las más pequeñas pueden ser gobernadas por un clan menor o permanecer independientes. De todos modos, todos ellos están situados alrededor de los tres enclaves humanos principales y están vinculados a ellos de una forma u otra. No importa de dónde vayas, estarás en la esfera de influencia de uno de los grandes clanes, sólo que puedes estar en su centro, cerca del centro o en la periferia. Summi se rascó la cabeza. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿No controla el gobierno muchas ciudadelas? Maestro Jet negó con la cabeza. Ahí fuera, en Deream Realm, el gobierno tiene menos influencia que los grandes clanes. Sin embargo, mantiene una presencia en todas las ciudadelas importantes, lo que nos permite desempeñar un papel único. En Deream Realm, servimos como un tejido conectivo entre las tres facciones, supongo. Esa flexibilidad tiene sus propios beneficios, si me preguntas. Golpeó suavemente la mesa y dijo. En cualquier caso, incluso si decides rechazar la opción obvia de establecerte en una de las grandes ciudadelas, tendrás que seleccionar uno de los tres territorios. No están conectados, como algunas personas piensan. De hecho, hay regiones mortales y extremadamente peligrosas que separan cada uno de los dominios humanos entre sí. Entonces, esa será tu primera decisión. ¿Qué territorio elegir? Eso tenía sentido. Si Summi decidiera ir a Bastión, por ejemplo, tendría la oportunidad de entablar una relación con el gran clan Valor, que lo gobernaba, o cualquiera de los clanes menores en su esfera de influencia. Sin embargo, perdería la oportunidad de ser reclutado en el gran clan Song, o en cualquier otro clan que existiera en un territorio humano separado. Etcétera. Master Jet terminó su té y miró la taza vacía con una expresión solemne. Oh, sí. Aquí es donde se suponía que debía darte el discurso de reclutamiento y tratar de convencerte de que te unieras a las fuerzas del gobierno. Pero no voy a... Eres lo suficientemente inteligente como para descubrir los pros y los contras de ese camino. Por ti mismo. Todo lo que diré es que nunca serás verdaderamente aceptado como un igual por los miembros de los clanes Legati, designación SS o no. Tal vez no te lo digan a la cara, pero siempre serás tratado como alguien, un poquito menor. En el mejor de los casos. La expresión de Sunni se oscureció. El rostro de Caster apareció de repente en su mente, ojos llenos de desdén. ¿Cómo lo había llamado el orgulloso vástago, un mestizo? Bueno, ese mestizo se te metió en la garganta. ¿Quién se ríe ahora? Master Jet tenía un tipo similar de expresión en su rostro. ¿Había experimentado su propia cuota de dificultades debido a su origen humilde? Más probable. Mientras Sunni reflexionaba sobre cómo debía haber sido el camino del maestro Jet para convertirse en un ascendido, suspiró y luego sonrió con ironía. No es que entrar en un clan Legaki sea un maltrato. En realidad, es un sueño hecho realidad para muchos, incluso para la mayoría. Con tu renombre, Sunnless, cualquier clan estaría feliz de darte patrocinio. Algunos incluso podrían adoptarte. Demonios, con tu apariencia, incluso el matrimonio no está fuera de discusión. Cuando Sunni se atragantó con su té y escupió, Master Jet se rió. ¿Matrimonio y qué matrimonio? Ella sacudió su cabeza. ¿Cómo crees que los clanes de Legaki reclutan talentos? Hay contratos de patrocinio, adopciones y matrimonios, siendo este último el método preferido cuando se trata de verdaderas gemas. Cualquier cosa para mejorar la línea de sangre, ya sabes. Mientras Sunni la miraba con los ojos muy abiertos, Master Jet se rió entre dientes y continuó. En cualquier caso, estas son tus opciones. Puedes ir con el gobierno, uno de los tres grandes clanes o un clan menor. Cada uno te proporcionará muchos incentivos para unirte a ellos en lugar de a otros. Las facciones más ricas incluso bañarte con fragmentos de alma. Tú y yo sabemos lo importantes que son. Pocas personas pueden rechazar tal oferta. Ella suspiró con nostalgia, se demoró un poco y luego agregó. Por supuesto, también puedes permanecer independiente. En ese caso, no tendrás ningún apoyo especial fuera de los beneficios habituales de ser un despertado de gran prestigio, ya sea en forma de entrenamiento, recursos o acceso. Pero también ganaste no estar atado por ninguna obligación, libre de viajar por el reino de los sueños como desee, ganarse la vida cazando criaturas de la pesadilla o brindando servicios útiles a la ciudadela que elija. Realmente exitoso. Es una forma difícil de vivir. Sumi se frotó la cara, sintiéndose ligeramente abrumado por la cornucopia de opciones frente a él. No tenía necesidad de fragmentos de alma, pero ser bañado en ellos todavía parecía una gran experiencia. Maestro Jeff sonrió. Entonces, ¿qué piensas? Dudó un momento y luego dijo. No lo sé. Eso es mucho para asimilar. Tendré que pensar en muchas cosas antes de tomar una decisión. Ella la sintió, como si esa fuera una respuesta esperada. Bien. Nada bueno puede salir de apresurar un asunto así. Con eso, Master Jeff sacó un pequeño recipiente de plástico seguro de su bolsillo y se lo empujó a Sumi. Él lo tomó y levantó una ceja. ¿Qué es eso? Ella se encogió de hombros. Un paquete de estimulantes de grado militar para mantenerte despierto por un tiempo. No uses más de un parche a la vez, espera, ¿por qué te explico esto? Eres de las afueras, por lo que tu conocimiento sobre estimulantes el uso debe ser extenso. En cualquier caso, con eso, podrá mantenerte lúcido durante aproximadamente una semana. Contáctame cuando estés listo para tomar una decisión, y arreglaré el resto. Oh, también siéntete libre que me llames si tienes alguna pregunta, borra eso. No hay ninguna pregunta, solo las importantes. Ella se puso de pie, se estiró un poco y le dedicó una pequeña sonrisa. Bueno, ha sido agradable verte, Agua Kenneth Sumles. Lo hiciste bien, permaneciendo con vida ahí afuera. Calienta mi corazón saber que otro de nosotros lo hizo. Me iré, entonces. El tiempo no espera a nadie, y todo eso. Se dio la vuelta para alejarse, pero Summi la detuvo. ¿Eh, maestro Jet? Ella lo miró confundida. ¿Sí? Summi vaciló por un momento, luego levantó su recién publicado, costoso y elegante comunicador. Yo, ¿eh, no tengo tu contacto? Master Jet lo miró por un momento, luego sonrió. ¿Quieres obtener mi número, eh? Sintiendo que sus orejas se volvieron ligeramente rojas, Summi tosió, pero luego se controló y dijo con una sonrisa fácil. Sí. ¿De qué otra manera voy a llamarte cuando haya tomado una decisión? La hermosa mujer negó con la cabeza, luego tomó su comunicador e ingresó su información de contacto en él. Devolviéndole el comunicador a Summi, ella lo miró y dijo. No puedo esperar a saber de ti, Agua Kenneth Sumles. Hasta luego, entonces. Con eso, Master Jet se alejó, dejando a Summi sola en la mesa. Mirando a su alrededor, se sentó en silencio por un rato. Finalmente, dijo en voz baja. Me pregunto, ¿puedo obtener otro de todo lo que comí? Eso sería genial, capítulo 366 lecciones de historia. Algún tiempo después, Summi salió del salón de instructores. El claro día de invierno le dio la bienvenida con un viento frío y pequeños copos de nieve que bailaban bajo la luz del sol. A pesar de estar vestido muy ligero, su piel estaba cubierta solo por la tela suave del simple traje de entrenamiento que le proporcionó el personal del complejo hospitalario de la academia, Summi no sentía demasiado frío. Eso es ser despertado para ti, supongo. Si hubiera sido hace un año y unos meses, habría estado buscando desesperadamente un refugio, con la esperanza de no morir congelado de la noche a la mañana o, peor aún, enfermarse. Pero ahora, Summi se sentía genial. Ni siquiera estaba incómodo. Se bajó las mangas para ocultar el tatuaje de la serpiente, inhaló el aire fresco y perfectamente filtrado, sonrió y comenzó a caminar. Decisiones decisiones y... La conversación con Master Jet había sido útil, pero lo dejó con más preguntas que respuestas. Cada una de las opciones que se le presentaron tenía atractivos beneficios, pero también serios inconvenientes. ¿Grandes clanes, clanes menores, gobierno o independientes? Summi trató de imaginarse a sí mismo como un legado y en silencio negó con la cabeza. Todo ese prestigio, toda esa riqueza, la admiración de las masas y ser un legado significaba ser parte de la nobleza, la élite por encima de todas las élites. Era exactamente lo contrario de lo que Summi había sido toda su vida. Y pero, ¿quién dijo que tenía que seguir siendo el mismo en el futuro? De un pobre a un príncipe, esa sería una buena transformación. Lord Sunless, ¿eso sonaba bien, no? Había serias desventajas al hacer tal elección, por supuesto. Trabajar para el gobierno ofrecía sus propias ventajas, pero a costa de no recibir tantos fondos y recursos, mientras estaba atado por demasiadas obligaciones. Las dos veces que Summi se había encontrado con Master Jet, parecía ocupada y con exceso de trabajo. No podía imaginarse persiguiendo sus objetivos con un calentario así. Una de las funciones de las fuerzas despertadas al servicio del gobierno era cazar a miembros rebeldes de su propia especie. Después de todo, la gente estaba despierta, y también había criminales entre ellos. Especialmente porque muchos quedaron traumatizados y llevados al borde de la locura por sus experiencias en las pesadillas y el reino de los sueños. Si Summi pudo absorber la esencia de los humanos que mató como todos los demás despertados, ese camino podría haberle ofrecido una vía más rápida para saturar sus núcleos. Pero tal como estaban las cosas, no se veía a sí mismo poniéndose el uniforme, a menos que se abrieran nuevas puertas todos los días, lo que le proporcionaría un suministro interminable de neuma de criaturas para cazar. Por cierto, ¿cuántas puertas se abrieron en un año determinado, en promedio? De repente, Summi se dio cuenta de que no tenía idea. La propaganda nunca mencionó números concretos, sólo el hecho de que los valientes despertados tenían la situación bajo control. ¿De verdad? La última opción era permanecer independiente. Esa elección aparentemente estaba en contradicción con su deseo de adquirir estatus y tantos beneficios como fuera posible, pero sólo en la superficie. De hecho, Summi ya había recibido la mayor parte de lo que quería al convertirse en un ciudadano de alto rango y obtener una selección gratuita de cualquier ciudadela. Por supuesto, no tener los vastos recursos de un clan legaquio del gobierno sería una gran pérdida, pero también le daría la mejor oportunidad de guardar todos sus secretos para sí mismo. Las tres opciones eran dignas de ser consideradas. Al final, todo llegó al hecho de que simplemente no tenía suficiente información para tomar una decisión. Entonces, obtener información era su primera prioridad. ¿Pero y cómo? ¿Cómo se llamaba, una biblioteca? La academia tiene que tener uno de esos, ¿verdad? Summi, por supuesto, nunca había estado en una biblioteca, pero estaba familiarizado con el concepto. También había tipos similares de terminales públicas en las afueras, aunque su uso costaba créditos. Nunca había tenido nada de sobra, por lo que sus visitas eran pocas y esporádicas. Y fue allí para divertirse, no para estudiar. Ahora que Summi tenía un comunicador de última generación, podía acceder a mucha información de la red, pero hacerlo sin duda dejaría un rastro digital. Teniendo en cuenta que algunos de los temas que quería investigar eran bastante peligrosos, quería permanecer lo más anónimo posible. ¿Una biblioteca es? Diez minutos después, se acercó a un edificio cuadrado de color blanco. Como la mayor parte de la academia, sus paredes estaban hechas de una aleación suave y prístina, con amplias ventanas que podían cubrirse en cualquier momento con contraventanas reforzadas. No había mucha gente a la vista, por lo que Summi supuso que la biblioteca no era un destino popular entre los despertados. ¿Por qué sería así, si se pudiera acceder a la mayor parte de la información almacenada allí de forma remota? Era el bicho raro por venir aquí en persona. Al entrar por una puerta automática, Summi miró a su alrededor y parpadeó un par de veces. Dondequiera que mirara, estantes altos llenos de libros de papel se extendían en la distancia. Entre ellos había mesas destinadas al estudio, con varios hombres y mujeres jóvenes leyendo detrás de ellos en silencio. La mayoría de ellos usaban terminales para tomar notas, pero algunos en realidad escribían a mano. ¿Qué demonios es eso? Todos esos libros, por supuesto, fueron impresos en papel sintético, pero ¿por qué tener que imprimirlos? ¿No sería mucho más conveniente leer desde una terminal, como lo hace toda la gente normal? Nunca había visto un libro físico en su vida. La sola idea de usar uno era alucinante. Y pero entonces, tenía sentido. La tecnología de almacenamiento de datos digitales era muy avanzada, pero susceptible a varios tipos de daños. Durante los tiempos oscuros, que llegaron antes de los tiempos aún más oscuros del hechizo pesadilla, cuando la humanidad había sido consumida por una serie interminable de guerras devastadoras y desastres naturales catastróficos, se había perdido mucho conocimiento debido a la excesiva dependencia de los medios digitales. Como resultado, capas enteras de cultura desaparecieron irrevocablemente. El papel seguía siendo la forma más segura de preservar el conocimiento. Es solo que Summi nunca había pensado en eso antes. ¿Sigue siendo raro? Tratando de no mostrar su confusión, Summi miró furtivamente a su alrededor y notó a un miembro del personal de la biblioteca. Era un hombre joven y no, espera y una mujer joven. Una persona joven, de pelo corto y negro e inteligentes ojos marrones, que actualmente estaba leyendo un libro de aspecto antiguo. Había una insignia en su pecho, con el nombre Ren escrito en él. Al menos Summi pensó que era un nombre. Tal vez fue algún título extraño entre los bibliotecarios. ¿Quién sabía qué tipo de extrañas costumbres tenían aquí? Acercándose al joven bibliotecario, se detuvo a un par de metros y esperó pacientemente a que lo notaran. Sin embargo, Ren continuó leyendo, completamente absorto en cualquier historia que contaba el libro, con los ojos llenos de una profunda emoción. Con curiosidad, Summi miró el título de la portada. Caída libre, suena familiar. Debe ser un libro realmente genial. Tal vez debería leerlo algún día. Uh, ¿oye? ¿Puedo obtener algunas direcciones? Ren se demoró un par de segundos, luego, de mala gana, dejó la novela y lo miró con una sonrisa neutral. Por supuesto, ¿cómo puedo ayudar? Se demoró un poco, luego dijo con incertidumbre. ¿Cómo puedo leer sobre el reino de los sueños y el estado actual de la expansión humana en sus diversas regiones? Ren parpadeó un par de veces y luego preguntó cortésmente. Uh, ¿puede ser más específico? Summi suspiró. Quiero ver un mapa y una lista de todas las ciudadelas, así como saber quién posee qué y por qué. Supongo. El bibliotecario sonrió alegremente. Ah, ¿también eres un amante de la historia? Por supuesto, por supuesto. Has venido al lugar correcto. Tenemos todos los registros que necesitarás aquí. Níquel. Summi se estremeció. ¿Níquel? ¿Qué significa níquel? ¿Qué está pasando? De repente, otro joven bibliotecario apareció de la nada. Este definitivamente era un chico, vestía una camisa blanca arrugada y un chaleco marrón. Era alto y apuesto, con cabello rojo ligeramente despeinado, cerdas desaliñadas en la barbilla y una cara amistosa. También había una insignia en su chaleco, con la palabra Níquel escrita en ella. Los dos eran una pareja extraña. Níquel, ¿podrías acompañar a este joven a la sección de Historia del Reino de los Sueños? El alto bibliotecario miró a Summi y le dedicó una amplia sonrisa. Claro. Por favor, sígueme. Se dirigieron a las profundidades de la biblioteca, dejando atrás a Ren. Unos momentos después, Summi escuchó el susurro de las páginas de papel que venían desde atrás. El bibliotecario más pequeño estaba una vez más absorto en el libro. Sí, definitivamente debería leer esa novela. Un ciudadano de séptimo rango debería ser culto, ¿verdad? Níquel lo condujo por la biblioteca y le hizo algunas preguntas para acotar la búsqueda. Pronto, llegaron frente a un conjunto particular de estantes, llenos de libros que tenían que ver con el reino de los sueños y la historia de la lenta exploración de la humanidad. El joven ayudó a Summi a seleccionar algunos, le deseó suerte y desapareció tan silenciosamente y rápidamente como había aparecido. Summi miró el lugar donde Níquel había estado hace unos momentos, luego sacudió lentamente la cabeza. Un bibliotecario, ese tipo podría haber sido un asesino, en cambio... Bueno, tal vez lo era. Ahora que lo pienso, trabajar en una biblioteca podría ser una tapadera perfecta para los operadores clandestinos. Tal vez yo también debería convertirme en bibliotecario. Asegurándose de que nadie lo estaba mirando, Summi colocó sus libros en una mesa cercana y volvió a los estantes. Allí, miró fijamente cierto libro que había anotado hace unos minutos. Su título era sencillo. La Llama Inmortal. Summi dudó un poco y luego tomó el libro del estante. Estaba bastante seguro de que los soberanos eran al menos parcialmente responsables de la caída del clan de Nep. Si es así, debe haber algunos indicios de su identidad en la historia de la Llama Inmortal. Este tiene que ser un buen lugar para empezar a buscar algunas respuestas, ¿verdad? Capítulo 367 Niebla del Tiempo. Summi devolvió el libro a la mesa y se sentó, mirando la tapa lisa con una expresión complicada. Por supuesto, sabía algunas cosas sobre el clan Inmortal Flame. Todo el mundo lo hizo, teniendo en cuenta lo destacados que eran los logros de sus miembros. Aunque Summi no pudo recibir una educación adecuada, las figuras legendarias del padre y el abuelo de Changim Bestar habían encontrado su camino desde las páginas de la historia hacia la cultura popular hace mucho tiempo. Sus nombres eran prácticamente sinónimos de heroísmo y la naturaleza indomable del espíritu humano, pintados con un tinte trágico. Inmortal Flame fue el primer despertado en convertirse en maestro, y Broken Sword, su yerno, fue el primer maestro en convertirse en santo. Por supuesto, no lo habían hecho solos. Cada uno tenía un grupo de poderosos compañeros para compartir la carga de desafiar el hechizo. Entonces, una declaración más apropiada habría sido que ellos fueron los líderes de las primeras cortes en conquistar la segunda y la tercera pesadilla. Sin embargo, los nombres de sus camaradas no eran tan conocidos. Summi estaba segura de que los niños aprendían sobre ellos en la escuela, pero una rata callejera como él sólo tenía una impresión general de quiénes eran. Sobre todo, sólo recordaba que algunos de ellos continuarían para establecer los grandes clanes. Pero eso era lo que pasaba con los héroes. Summi le había dicho una vez a Efié que uno tenía que morir para convertirse en un héroe, y eso no era una broma. Una persona podía poseer renombre y respeto por lograr algo increíble, pero era el acto de hacer el último sacrificio lo que lo elevaba a un estado heroico. Es por eso que el clan Llama Inmortal fue venerado mucho más que los otros grandes clanes, no sólo porque los líderes de esas cortes provenían de él, sino también porque tuvo un final trágico. ¿Y o lo tenía? Si Netpis lograba regresar al mundo real, la fama de su clan brillaría una vez más, tal vez incluso más que nunca. Los sobrevivientes del ejército soñador ya la trataban como una deidad, frunciendo el ceño repentinamente, Summi abrió torpemente el libro y comenzó a leer. Acostumbrado a leer en una pantalla, luchó un poco con el texto impreso, pero luego se acostumbró rápidamente y se sumergió en la ilustre historia del famoso clan. La primera parte estaba dedicada al mismo Inmortal Flame, y aunque era interesante, no había mucha información allí que Summi pudiera usar. Él ya sabía que el abuelo de Net había estado entre la primera ola de personas infectadas por el hechizo de pesadilla, y que luchó contra las criaturas de pesadilla durante el caos inicial que siguió a su aparición. En ese entonces, millones de personas fueron arrojadas repentinamente a las primeras pesadillas y murieron, lo que resultó en que millones de criaturas pesadillas ingresaran al mundo real. Por supuesto, casi todos ellos eran sólo del rango inactivo, pero incluso eso resultó ser demasiado para los ejércitos de la humanidad ya tambaleante. Naciones enteras fueron destruidas y, por un tiempo, el planeta quedó sumergido en un caos absoluto. Fue sólo gracias a personas como Inmortal Flame, que aún no se había ganado su nombre verdadero en ese entonces, por supuesto, que la situación cambió. Hubo quienes sobrevivieron a la primera pesadilla, luego entraron en el reino de los sueños y se abrieron camino hasta Gatewise. Después de regresar al mundo real, se unieron y lucharon contra la marea de neumare criatures, y eventualmente establecieron un nuevo orden mundial. El que existió hasta el día de hoy. Eran gente dura, dura. Convertirse en un despertador fue bastante difícil incluso hoy en día, con todo el conocimiento acumulado sobre el hechizo siendo de libre acceso para todos. Cuando apareció por primera vez, la gente como Inmortal Flame no sabía nada. No sabían qué era un aspecto, cuántos rangos y clases de criaturas de pesadilla había allí, qué significaban, qué eran los recuerdos y los ecos, qué era un portal, lo más importante de todo, ni siquiera sabían si era posible salvar a la humanidad. Y, sin embargo, de alguna manera, aprendieron y se defendieron. Sunni no podía imaginar lo oscuro e infernal que debió haber sido esa época. En verdad, se merecían su respeto. Y pero, lamentablemente, no merecían su tiempo. Al menos no ahora. Tenía cosas mucho más apremiantes en su plato, por lo que Sunni simplemente ojeó las páginas que describen la vida de Inmortal Flame, su eventual triunfo sobre la segunda pesadilla y su heroica muerte. El legendario maestro murió defendiendo las ciudades evacuadas del ataque de criaturas terribles que ingresaron al mundo real a través de una puerta de categoría 5. Eso sucedió aproximadamente un año antes de que naciera Sunni, y le había costado a la humanidad un continente entero. También fue el evento que llevó a que la madre de Ned se convirtiera en Oyo, aunque esa tragedia no se describe en el libro con gran detalle. Todo lo que se dijo al respecto fue que Smile Ofeaben murió durante el desastre mientras protegía a los civiles. Sunni suspiró, luego se concentró en leer sobre Broken Sword. El padre de Ned no era un legado de nacimiento. De hecho, provenía de un entorno muy humilde y pasó de la oscuridad absoluta al pináculo de la prominencia gracias sólo a su talento y genio de la batalla. Era un pobre que se había ganado el corazón de una princesa y se convirtió en el heredero del clan más venerado de la historia humana. La narración del libro enmacó la historia de una manera que sugirió que Broken Sword estaba desconsolado por la muerte de su esposa, y que fue esta pérdida lo que lo llevó a elevarse aún más y desafiar a la tercera pesadilla. Milagrosamente, Broken Sword tuvo éxito, convirtiéndose en el primer santo. Sin embargo, no hubo un final feliz para su historia. Sólo unos años más tarde, murió Andrean Real mientras exploraba una región que luego se clasificaría como de Azone. El libro terminó con un extenso homenaje a los dos héroes legendarios y una explicación de la importancia de sus contribuciones para la supervivencia y la futura prosperidad de la raza humana. Summi cerró el libro y negó con la cabeza. ¡Qué montón de mierda! Puede que no tuviera educación, pero como la mayoría de la gente de las afueras, Summi tenía la habilidad instintiva de reconocer la propaganda y leer entre líneas las declaraciones oficiales. Y esto era lo que era el libro. Una versión embellecida y parcialmente ficticia de los hechos que al gobierno le gustaba dar a conocer a la gente. La verdad fue difícil de encontrar. Había varias cosas sobre la supuesta historia del Clan Immortal Flame que no tenían mucho sentido para Summi. El primero fueron las circunstancias de la trágica muerte de Smilde O'Faven. Sobre el papel, todo parecía estar bien, pero Summi sabía que, de hecho, no estaba muerta, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Ella era hueca. Pero, ¿cómo podría convertirse en O'Low? Según el libro, en ese momento, Broken Sword ya se había convertido en maestro. Los dos eran compañeros tanto en la vida como en la batalla, liderando juntos a su cohorte. Eso sugiere que Smilde O'Faven también era un maestro. Pero Masters viajó al reino de los sueños físicamente en lugar de en espíritu, como lo hicieron Sleepers y a Wakened. No hubiera quedado ningún cuerpo sin alma si ella hubiera muerto allí, así que, ¿cómo era posible? ¿La línea de tiempo no cuadra? El segundo punto cuestionable fue la propia muerte de Broken Sword. Los santos eran seres extremadamente poderosos y matar a uno no era una tarea fácil. Incluso cuando se encontró con un enemigo abrumador, un santo debería haber podido al menos escapar. Los santos simplemente no morían a menos que tuvieran una razón para estabilizarse firmes y luchar hasta el último aliento. Las únicas criaturas que podrían matarlos instantáneamente eran demasiado poderosas y raras para tropezar con una al azar, incluso cuando exploraban una región desconocida del reino de los sueños. Broken Sword habría sido tan imprudente y terco, sabiendo que tenía una hija que necesitaba su cuidado y protección. El espadachín legendario no le pareció a Sung y alguien que se permitiría morir fácilmente, a menos que otras fuerzas estuvieran involucradas. Y finalmente, estaban los otros miembros de su cohorte. Sung susurró sus nombres. Espada rota, sonrisa del cielo, Asterión, Kison, Junque del clan Valor. Asterión, Kison, Junque del Valor, Aster, canción, ¿vale? Capítulo 368 Aster, Song, ¿vale? Sung pasó varias horas leyendo el libro sobre la historia del libro del clan inmortal, y ahora, finalmente, comenzaba a sentir sueño. No hasta el punto de necesitar usar los estimulantes que le proporcionó Master Jet, pero lo suficiente como para que le resulte más difícil concentrarse. Frotándose la cara, repitió mentalmente los nombres de los compañeros de Broken Sword, los brillantes guerreros que se habían convertido en los primeros santos de la raza humana. Asterión, Kison, Junque del clan Valor eran Aster, Son y Vale. Si bien no son exactamente iguales, los nombres de los miembros de la corte legendaria eran demasiado similares a las tres palabras que Nepis le había dicho una vez que nunca dijera en voz alta, entre un par de otras, para ser simplemente una coincidencia 55B5-55E5I. Vamos a ver. ¿Qué es lo que realmente se acerca de todas esas cosas? Sunmi sabía que las tres palabras tenían suficiente significado para liberar a Nep de la bruma del maleficio mental del devorador de almas, al menos parcialmente. Ella había reaccionado a ellos con mucha fuerza, tanto que Sunmi realmente había temido por su vida por un tiempo allí. Ella también le había hecho una pregunta extraña, lo repitió mentalmente, con cuidado de no decir nada en voz alta. ¿A qué dominio perteneces? Sunmi no tenía idea de lo que era una letra mayúscula dominio en ese entonces, y no lo sabía ahora. Pero estaba, de hecho, seguro de que allí había una letra mayúscula. También sospechaba que las personas que habían estado tratando de matar a Nepis durante la mayor parte de su vida estaban conectadas a estos misteriosos dominios. Lo que significaba que Caster también lo había estado. A partir de eso, no fue difícil concluir que los dominios y los soberanos, que aparentemente deseaban la destrucción del clan Immortal Flame, estaban unidos, o más probablemente eran iguales. Y todo tenía algo que ver con los recuerdos del linaje y los atributos que otorgaban, como el atributo el fuego que se describía como el linaje del dios Sol. O su propio Bloodweave, que aparentemente estaba incompleto y prohibido. Summi se masajeó las sienes y suspiró. Durante mucho tiempo, no tuvo idea de lo que significaba Naster, Son y Vale. Pero después de conocer a Seisan, una hija adoptiva del gran clan Song, comenzó a sospechar que eran los nombres de los tres clanes heredados responsables de los numerosos atentados contra la vida de Nep, y tal vez incluso de la muerte de sus padres y la caída de los clan Yama Inmortal. No sólo por su aversión inherente a los legados, sino también por lo peculiar que Changimestar había descrito su relación con la doncella. ¿De confianza? En realidad, no, nunca, en realidad. ¿Por qué diría Nepis que nunca, jamás confiaría en Seisan? Tal vez fue porque Seisan pertenecía a uno de los clanes responsables de la ruina de su familia. Esa era una suposición lógica. Y pero ahora, Summi vio que, tal vez, estaba equivocado. Tal vez Aster, Son y Vale no eran los nombres de los clanes. Tal vez, estos eran los apodos que pertenecían a tres personas. Asterion, Kison y Anvil del clan Valor. Eran los compañeros de Broken Sword y, como tales, Nepis debió conocerlos mucho antes de que muriera su padre. Ni el propio Broken Sword ni su hija se habrían dirigido a ellos por sus nombres completos. ¿Cómo los llamaría? ¿Tío Aster? ¿Tía Song? Summi miró hacia abajo, una expresión oscura apareció en su rostro. Si estas fueran realmente las personas que luego enviaron numerosos asesinos para cazar a la niña que confiaba en ellos, entonces el odio que Nepis les tenía sería fácil de explicar. También sería fácil explicar cómo murió el talento y el poder de un santo de la espada rota. Tal vez, tal vez había sido apuñalado por la espalda por las personas en las que más confiaba. Aunque no había pruebas, todo tenía demasiado sentido. Summi sintió que estaba en el camino correcto. Pero, ¿cómo se conectaron Asterion, Kison y Anvil del clan Valor con los misteriosos soberanos? ¿Les sirvieron, hoy? Sus ojos se abrieron. Una terrible sospecha entró en su mente, no, no una sospecha. Una certeza, son ellos. Son los soberanos. La revelación lo golpeó como una borrasca de huracán, demasiado vasta para comprenderla de una sola vez. Y la clave era una oración simple que Nepis le había dicho una vez mientras estaba abrumado por emociones intensas. ¿Cómo se lo perdió? Cuando se pelearon en un callejón desierto del asentamiento exterior, Nep dijo. ¿Crees que un laut puede detenerme? ¿Crees que un falle en terror puede detenerme? ¿Esos tres demonios pueden detenerme? No, soleado. Nada me detendrá. Cualquiera que se atreva morirá. Los mataré a todos. Había enumerado a sus enemigos. Los enumeró en orden de magnitud. Primero un laut, luego Crimson Terror. Y luego, los soberanos. Tres demonios. Aster, Son y Vale. Justo cuando estaba tratando de hacer frente a esa idea, otra realidad aterradora apareció en la mente de Sunni. Se estremeció. Recordando otra cosa que Nepis había dicho, luego murmuró en voz baja. No, no seré el primero en conquistar la cuarta pesadilla. Seré el primero en conquistar todas las pesadillas. En ese entonces, él había entendido que ella deseaba ser la primera en vencer a la cuarta pesadilla, así como a todos los demás. Pero sus palabras podrían haber sido interpretadas de otra manera y entre los despertados, hubo un acuerdo general de que los nombres de los rangos no eran una coincidencia. Mucha gente pensó que las palabras utilizadas por el hechizo describían el ascenso hacia la divinidad, o el descenso a la blasfemia, en lo que respecta a las criaturas pesadilla. En muchos sentidos, estos dos caminos fueron reflejos el uno del otro. Una persona de un tercer rango se describía como ascendido, ya que se elevaba por encima de su naturaleza humana. Una criatura del mismo rango se llamaba Fallen. Este paso tenía que ver con la ascensión, o lo contrario. Una persona del cuarto rango se describía como trascendente, ya que había trascendido lo mundano y asumido algunas cualidades de lo divino. Una criatura del mismo rango se llamaba Corrupto. Este paso tenía que ver con la transformación, después de todo, no fue una coincidencia que la habilidad de aspecto que recibieron los santos se llamara habilidad de transformación. El siguiente paso también tenía un significado especial. Representaba autoridad y reinado. Ya sea supremo o grande, los seres de ese nivel estaban destinados a consolidar su poder y ejercerlo sobre el mundo. El quinto paso de la jerarquía de clases era muy similar, permitiendo anigmar de criaturas crear y controlar ejércitos de minions menores. Tales criaturas fueron llamadas tiranos, entonces, ¿cómo se llamaría un humano que había alcanzado el rango supremo? Soleado tembló. ¿Un soberano? Nepis no había querido decir que ella no sólo sería la primera humana en conquistar la cuarta pesadilla, sino también todos los demás. Ella había querido decir que sería la primera en conquistar el quinto, el sexto y el séptimo. Porque la cuarta pesadilla ya había sido conquistada. Dios. Ki del gran clan Song, Ambil del gran clan Valor y una persona llamada Asterion lo habían conquistado. Y Broken Sword of the Immortal Flame, Broken Sword había sido asesinado misteriosamente en el proceso. Aster, Song y Vale habían regresado de la cuarta pesadilla envueltos en una nueva autoridad, mientras que Broken Sword perecía. ¿Qué era un dominio? Posiblemente la expresión de la quinta habilidad de aspecto que habían recibido, una especial, al igual que la habilidad de transformación especial que poseían los santos. Y, por alguna razón, habían optado por mantener su logro en secreto, en lugar de ejercer su influencia sobre la humanidad desde las sombras. ¿No era extraño que sus nombres desaparecieran de las páginas de la historia después de la muerte de Broken Sword? Después de todo, ellos también fueron los primeros en convertirse en santos. No si hubieran optado por mantenerlos ocultos. ¿No era extraño que Caster del clan Hanley pareciera tan leal a los misteriosos soberanos que le habían ordenado matar a la última hija del clan Llama Inmortal? No si eran el verdadero poder detrás de los grandes clanes del legado, a los que su propio clan menor estaba en deuda. No era difícil creer que había palabras que podrían matar con sólo ser conocido por una persona. Y no si esas palabras prefirieron los nombres de los tres gobernantes supremos que permanecieron anónimos. Summi gimió levemente, luego se cubrió la cara con las manos. ¡Tonterías! 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 ¿Por qué tuve que ir y meterme en toda esta basura? Tenía la sensación de que su vida se había vuelto mucho más complicada. Capítulo 369 Fuerzas Ocultas Summi pasó algún tiempo mirando la pila de libros frente a él con una expresión sombría. Después de un rato, suspiró profundamente. Entonces, había fuerzas ocultas que ejercían influencia sobre toda la raza humana. La autoridad era tan invisible como aterradora. Y ahora, sabía sus nombres. Los soberanos eran al menos tan poderosos como el gobierno, o tal vez incluso más. La relación exacta entre estos dos poderes hegemónicos, uno oficial y el otro secreto, no estaba clara, pero por ahora, conocer el alcance total de la autoridad que descansaba en manos de los soberanos no era tan importante. Sin embargo, era importante saber que el mundo no era en absoluto como lo había imaginado. Era mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque si había algo que compartían todos los que ejercían la autoridad, era la animosidad hacia otros que invadían su poder. Esa era sólo la naturaleza humana. Entre los fuertes, sólo una entidad podría ser la más fuerte. Y así, esa entidad siempre estaba preocupada de que otros se hicieran más fuertes. Los jefes de las bandas criminales en las afueras siempre estaban paranoicos de que sus lugartenientes los usurparan, y tendían a deshacerse violentamente de aquellos que tenían demasiado éxito. En la ciudad oscura, Gunlaug reinó con puño de hierro, destruyendo a cualquiera que se atreviera a ser fuerte sin someterse a su gobierno. Y los soberanos serían muy parecidos. Dado que Sun Yi ya era poderosa más allá de lo razonable, al menos para una persona de su edad, y tenía un potencial aún más aterrador, los soberanos nunca le permitirían existir fuera de su control. Afortunadamente, todavía no sabían el verdadero alcance de su fuerza. Pero dado que su objetivo principal era volverse más fuerte, tan fuerte como pudiera, tan rápido como pudiera, para no quedarse atrás de Negris, eso, iba a ser un problema. De repente, algunas cosas sobre la sociedad de los despertados se hicieron más claras. Hace mucho tiempo, Sun Yi se había enterado de que Master Jet no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un santo. Aparentemente, uno tenía que tener un equipo de compañeros destacados y mucho apoyo para intentar conquistar la tercera pesadilla, y ella carecía de ambos debido a su personalidad problemática. ¿Los soberanos permitirían que alguien fuera de su alcance se convirtiera en santo? La mayoría de los recursos y conocimientos sobre el reino de los sueños pertenecían a los clanes del legado, especialmente cuando se trataron de cualquier cosa que tuviera que ver con rangos más altos. Y los clanes estaban controlados por los soberanos, lo que básicamente significaba que pudieran evitar que cualquiera se convirtiera en un santo simplemente rechazando su apoyo. ¿Cuántos maestros talentosos como Jet estaban siendo reprimidos para no volverse más poderosos porque no sirvieron a una de las supremas? Al menos había un par de santos sirviendo al gobierno. ¿A quién eran realmente reales? Odio, lo odio tanto. Por supuesto, Sun Yi sabía que todo esto era sólo su conjetura. Y, sin embargo, una cosa era segura. La elección que le presentó Master Jet no fue tan sencilla como había pensado. En verdad, no estaba decidiendo entre los grandes clanes, los clanes menores, el gobierno y la independencia. Estaba decidiendo entre entrar al servicio de los soberanos o rechazándolo. Y esa elección se tensó aún más por su conexión con Changim Star. Condenación. Con un suspiro, Sun Yi se quedó mirando las estanterías que lo rodeaban y luego se puso de pie. Tenía que conseguir algunos libros más para leer, muchas horas después, con cansancio guardó el último y se frotó la cara. Ahora que había absorbido mucho conocimiento sobre la geografía actual y la situación del reino de los sueños, la semilla de un plan comenzó a formarse en su mente. Sin embargo, todavía necesitaba más información. Sin embargo, no sería capaz de encontrarlo aquí. Para eso, tengo que visitar a un viejo conocido. Sin embargo, una cosa que encontró fue un poco más de información sobre los soberanos. Asterion, Kishondiang y Lothbaror. El último fue posiblemente el más renombrado. Heredero del gran clan, fue mencionado muchas veces en los textos que describieron la expansión humana en los territorios del norte del reino de los sueños, así como en la historia de Bastión, una de las tres ciudadelas humanas centrales en el reino de los sueños. De hecho, aparentemente había sido responsable de matar al titán cuyos restos se usaron para crear la silla en la que Kishondi estaba sentada actualmente. ¿Fuerte? Más tarde, sin embargo, las huellas de Saint Anvil desaparecieron. No se dijo su muerte, pero los reinados del clan Valor ahora estaban en manos de sus primos, al menos oficialmente. Kishondiang era sólo un poco menos famoso. A diferencia de Anvilod Vale, ella provenía de uno de los clanes menores del legado, y fue por su mano que se elevó al estatus de uno grande. La fortaleza del clan Song, Raveneart, fue el segundo mayor asentamiento humano en el reino de los sueños. Su esfera de influencia estaba separada de los otros dos territorios por regiones especialmente temibles. La frontera con el clan Valor era especialmente letal, pero también bastante estrecha. Por lo que Sunni pudo aprender, Kishondi seguía siendo la gobernante de su clan, aunque rara vez aparecía en público. Era conocida como una persona benévola y caritativa, pero esa fue prácticamente toda la información que pudo encontrar. Parecía que eran sus hijas adoptivas quienes en su mayoría actuaban en su nombre. Seisan fue una de ellas, aunque estuvo atrapada en la orilla olvidada durante demasiado tiempo como para mencionarla en ninguna parte. Y por último, había un hombre llamado Asterion, era el más misterioso de los tres. Nadie parecía saber de dónde venían y adónde fue después de que se disolviera la corte de Broken Sword. De hecho, apenas se mencionaba nada de él. Asterion no estaba conectado con el tercer gran clan Legati, al menos por lo que parece. O cualquier clan menor, para el caso. Sunni ni siquiera pudo averiguar cuándo y dónde había nacido, y mucho menos si todavía estaba vivo. Incluso en los textos que describen las hazañas de Broken Sword y sus compañeros, el nombre Asterion solo se menciona de pasada, como si nunca hubiera hecho contribuciones importantes. Sunni negó con la cabeza y frunció el ceño. Déjame adivinar, él es el más aterrador de los tres. Esa fue una conclusión fácil de hacer, porque, se necesitaba uno para conocer uno. El propio Sunni apenas fue mencionado y tendió a ocultar sus contribuciones. Uff, me duele la cabeza. Lo peor era que esto era sólo la mitad de toda la investigación que tenía que hacer. Había aprendido lo suficiente sobre la posición humana en el reino de los sueños y los soberanos. Ahora, tenía que aprender tanto como pudiera sobre los dioses, los demonios y lo desconocido. Era hora de hacerle una visita al maestro Julius. Por supuesto, Sunni no podía visitar a su antiguo instructor con las manos vacías. Empujando los libros a un lado, activó la terminal incrustada en la mesa, se demoró unos momentos y luego escribió. Toda la orilla olvidada está dividida en tres partes, una de las cuales, capítulo 370 informe de exploración. Sunni tardó el resto de la noche en compilar toda la información que había recopilado sobre Forgotten Shore en un informe sucinto y completo. Sabiendo lo apasionado que era el profesor Julius por investigar el reino de los sueños, Sunni trató de no perderse ningún detalle importante. Describió la geografía y el entorno de la región lo mejor que pudo, incluidos todos los hitos notables que visitó o de los que escuchó, así como la naturaleza peculiar del mar oscuro y el laberinto. También describió la mayoría de las criaturas pesadilla que había visto, conocido o combatido, escribiendo todo lo que sabía sobre sus poderes, comportamiento y debilidades, escribiendo a través de la lente de su propia experiencia donde pudo. Cuando fue posible, incluyó la información recibida directamente del hechizo, completa con las descripciones de los recuerdos y ecos que conocía. Por supuesto, proporcionó esos textos tanto en lengua humana como en lengua rúnica. Por último, había escrito los resultados de su exploración y estudio sobre la historia de la orilla olvidada, describiendo en detalle cada grabado, cada mosaico y cada mural que había visto. También agregó sus teorías sobre lo que le había sucedido a la antigua civilización, así como sus observaciones sobre cómo vivían los antiguos habitantes de Forgotten Shore antes de la caída. Por supuesto, había cosas que se había guardado para sí mismo. Sunni omitió todo lo que tuviera que ver con el nido del pájaro ladrón Bill, el tejedor y la cámara subterránea debajo de la catedral en ruinas. No mencionó a Stone Saint, en primer lugar porque quería mantener su existencia en secreto y, en segundo lugar, porque estaba conectada con lo desconocido. También evitó mencionar su batalla contra los golems de coral y el destierro del mar maldito, así como el destino final del terror carmesí y la destrucción tanto del sol artificial como de la torre misma. Para todos, Sunni había salido por la T-Y con el resto de los soñadores. Nadie había prestado atención a su paradero en esos últimos minutos, y quería que siguiera así. Bueno y nadie excepto F.A. y Kassie, pero estaba razonablemente seguro de que serían discretos sobre ciertas cosas. E incluso si no pudieron mantener sus labios sellados, Sunni tenía formas de explicar sus acciones sin revelar la verdad. Terminando el informe, Sunni se apoyó cansado en el respaldo de su silla y miró la pantalla. Allí, se mostró un título largo. Informe de exploración en la costa olvidada, por Awakenet Sunles. Creo que eso es lo suficientemente bueno. Sunni no tenía idea de cómo escribir un artículo académico, o un informe de campo apropiado, para el caso. Así que había escrito y estructurado este documento de la manera que habría sido más útil para su yo más joven hace un año, cuando había entrado en Forgotten Shores sin saber nada al respecto. Un manual como este habría hecho muchas cosas más fáciles. Con un suspiro, Sunni envió el informe a su comunicador, luego apagó la terminal y se puso de pie. Estirando su cuerpo cansado, se tambaleó un poco y bostezó. Ya habían pasado dos días desde su regreso al mundo real, por lo que el cansancio se iba acumulando poco a poco. Pronto, tendría que empezar a usar los estimulantes que le proporcionaba Master Yeti pero es momento aún no había llegado. Sunni se alejó de la mesa, luego dudó un poco y volvió. Recogiendo varios libros de la pila ordenada, los devolvió a los estantes correspondientes. Después de que cada libro volviera a su lugar previsto, asintió con satisfacción y finalmente salió de la biblioteca. ¡Qué lugar tan fascinante! Me gusta allí. Mirando hacia atrás al modesto edificio, Sunni respiró el aire frío del invierno y grabó la descripción de Weaver's Mask. Weaver creía que el conocimiento era el origen del poder, por lo que siempre se escondió detrás de numerosas mentiras. ¿Qué pensaría el demonio del destino sobre este lugar? Era, después de todo, un palacio del conocimiento. Sunni grabó las páginas engañosas que presentaron una versión limpia y pulida de la historia y sonrió. Sí, pero también es un palacio de mentiras. Fue extraño volver al recinto de los durmientes. El edificio bajo y fortificado se parecía mucho a lo que grababa, sólo que con el peso de más nieve. Sunni no había pasado mucho tiempo aquí, pero esos días antes del solsticio de invierno fueron algunos de los más memorables de su vida. Tanta emoción, tanto miedo, ¿quién sabía que no lo volvería a ver en más de un año? Al entrar en el salón familiar, miró a su alrededor, medio esperando ver una multitud de durmientes nerviosos. Pero, por supuesto, no había nadie alrededor. Todos ya se habían ido para su primera aventura en el reino de los sueños, y era demasiado pronto para que llegaran los soñadores el próximo año. Caminando por los pasillos vacíos, encontró el camino a los niveles inferiores del complejo y se acercó al salón de clases de supervivencia en la naturaleza, que también servía como oficina del maestro Julius. Al abrir la puerta, vio la habitación espaciosa y decorada con buen gusto donde había pasado la mayor parte de su corta estadía en la academia. De repente, Sunni se vio abrumada por una ola de nostalgia. ¿Estás loco? Eres demasiado joven para sentir nostalgia por los buenos tiempos viejos. Su mentor no estaba en su lugar habitual, sentado detrás del amplio escritorio de madera. En cambio, el anciano estaba parado frente a una caja de vidrio, estudiando el cráneo de una criatura feroz escondido dentro y tomando notas. No había cambiado en absoluto. El profesor Julius todavía era viejo, con el cabello gris desordenado, ojos distraídos y un par de cejas pobladas que parecían tener vida propia. Su postura y expresión estaban llenas de tranquila melancolía. Y sin embargo, tan pronto como escuchó a alguien entrar al salón de clases, su rostro cambió, volviéndose animado y curioso una vez más. Dándose la vuelta, el anciano miró al visitante confundido. Entonces, su rostro de arrepentimiento se ilumina con una sonrisa brillante y contagiosa. Sunni, muchacho. Capítulo 371 Logro académico. El profesor Julius era el mismo, pero la percepción que Sunni tenía de él había cambiado. No sólo por lo instrumentales que resultaron ser las cosas que había aprendido del viejo instructor para su supervivencia, sino también por los libros de historia que acababa de leer. ¿Cuántos años tiene el maestro Julius, de todos modos? Sunni nunca había pensado en eso, pero después de aprender más sobre Inmortal Flamia y la primera generación de Awakenet, no pudo evitar ver a su mentor bajo una nueva luz. El maestro Julius debe haber sido, si no de la misma edad que esas figuras legendarias, al menos de la misma generación. Esas personas habían vivido tiempos mucho más oscuros, mucho más violentos. Habían sobrevivido al fin del mundo y construyeron uno nuevo a partir de las ruinas. Sunni, muchacho. Antes de que Sunni pudiera reaccionar adecuadamente, fue sometido a un apasionado abrazo. Entonces, el maestro Julius lo empujó sin contemplaciones a la silla más cercana. Por fin has vuelto. Nunca dudé de que volverías, ni por un momento. Ningún alumno mío se permitiría morir fácilmente, ¿sabes? Espera, ¿de qué estoy hablando, claro, ya sabes? Tú mismo eres uno de mis estudiantes, después de todo. Sunni no pudo evitar sonreír mientras escuchaba la emoción en la voz del anciano. Antes de venir aquí, estaba un poco preocupado de que el maestro Julius ni siquiera lo recordara. A pesar de que su curso no fue el más popular en la academia, el excéntrico instructor debe haber sido mentor de miles de duermientes a lo largo de su carrera. ¿Qué era uno más? Pero, afortunadamente, Sunni se había equivocado. Pero, muchacho, un año entero. ¿Te gustó tanto estar en el reino de los sueños que no querías volver, ¿no pensaste que tu viejo maestro estaría enfermo de preocupación? En el nombre de los dioses, ¿qué sucedió? Sunni vaciló un poco y luego dijo en tono de disculpa. Bueno, maestro Julius, verá, terminé en una región inexplorada del reino de los sueños. Y el único portal allí estaba custodiado por un terror caído, el anciano parpadeó. Cielos. ¡Qué horrible! Entonces, ¿qué hiciste? Sunni se encogió de hombros. Uh, bueno. En resumen, conocí a dos hermosas chicas, las acompañé a un antiguo castillo, pasé unos meses explorando una ciudad maldita, emprendí una larga y ardua búsqueda para encontrar una corona mágica, maté a un demonio, ayudé a una princesa convertida en reina, participó en una o dos guerras, escaló una torre malvada y finalmente terminó cerca del portal. Básicamente, sobreviví. Tal como me enseñaste. El maestro Julius lo escuchó con mucha atención y luego asintió varias veces. Genial. Lo hiciste muy bien. Justo como esperaba de uno de mis alumnos. Pero, Sunni, los ojos del anciano de repente brillaron intensamente, llenos de emoción. ¿Dijiste, dijiste algo sobre una región inexplorada? Sunni sonrió y luego activó su comunicador. Lo hice. De hecho, he compilado un extenso informe sobre las cosas que he visto, luchado y descubierto allí. ¿Te gustaría echarle un vistazo? Puedo enviártelo. El maestro Julius miró hacia abajo con vergüenza. ¿Un informe? Oh, no deberías haberlo hecho, debes estar terriblemente ocupado en este momento, sin embargo, incluso mientras decía eso, el anciano ya estaba abriendo el archivo. Tan pronto como comenzó a leer, sus ojos se abrieron y una sonrisa encantada apareció en su rostro. Brillante. Esto es brillante. Espera, ¿qué es eso? ¿Incluso te acordaste de incluir citas en el runico original? Ese es mi chico. Maravilloso. Eh, ruinas bien conservadas. Una ciudad entera. ¡Ay, ay! ¡Oh mí! El profesor Julius tardó algún tiempo en ojear el infieme. A lo largo de todo el proceso, continuó murmurando bajo su nariz en un tono cada vez más emocionado. Algunos comentarios Sunni lo entienden, mientras que otros pasaron completamente por encima de su cabeza. ¿Cómo? ¿Arquitectura Greystone, posibles conexiones con el tercer arcón terrante? ¿O a qué época de la escritura de Babel correspondería eso? ¡Oh! ¡Ratas! Eso le demostrará a ese bastardo engreído desándolo equivocados que estaban sus divagaciones sobre el origen universal de los rituales. Los ojos del anciano eventualmente se agrandaron más y más. Finalmente, desactivó su comunicador y miró a Sunni con una expresión de profunda euforía. Lo has, hecho excepcionalmente bien, Sunni. Por supuesto, tu informe es tosco y necesita mucho trabajo para ser publicado, pero esto, va a hacer feliz a tanta gente. Puedo nombrar al menos una docena de teorías que se pueden ampliar, confirmar o refutar gracias a todos los datos nuevos que nos proporcionan. Y eso es sólo lo que se me viene a la cabeza. Sin mencionar todo lo bueno que resultará de las descripciones detalladas de tantos tipos nuevos. Denigmaré criaturas que incluyen. El maestro Julius sonrió con orgullo. «Realmente tienes un corazón de explorador, hijo mío. Muy pocas personas lo tienen, y menos aún tienen una mente aguda como la tuya. Sin mencionar la capacidad de aventurarse en la extensión mortal del reino de los sueños y no sólo regresa con vida, pero también recuerda mirar más allá de lo que está frente a ellos. Pero es gracias a esas personas que podemos profundizar el conocimiento del hechizo». Él suspiró. «La mayoría de los despertados sólo saben cómo aquear y rajar. Tienden a mirarnos con muy poca consideración, pero es sólo gracias a nosotros que saben cómo aquear y dónde rajar. Afortunadamente, hay pocas mentes brillantes aquí. Y ahí». Sumni miró a su mentor con un poco de sorpresa. No había esperado una reacción tan intensa. Simplemente escribió sus hallazgos sobre Forgotten Shore para complacer al anciano, considerando que compartían un pasatiempo. «Uh, lo siento. ¿Publicado? ¿Qué quieres decir con eso, exactamente?» El maestro Julius lo miró con una chispa de humor en los ojos. «Oh, no te preocupes. Este anciano no le robará la recompensa a su propio alumno. Te ayudaré a llevar este papel a un estado adecuado sin cargo. Ni siquiera necesito que me dejen como un coator, aunque me haría feliz si lo hicieras. ¿Para qué necesito dinero? Ya tengo más dinero del que podría gastar». Sumni inclinó la cabeza y luego parpadeó un par de veces. Su corazón fue repentinamente atrapado por emociones ardientes. «Disculpe, maestro Julius. Pero. ¿Usted dijo algo sobre el dinero?» El anciano lo miró confundido. «Sí, lo hice. ¿No es por eso que has compilado este maravilloso informe? Para recibir los puntos de contribución del gobierno?» Sumni se quedó un rato, luego sacudió lentamente la cabeza. «¿No? Yo, eh, simplemente pensé que te gustaría leerlo? Ni siquiera sé cuáles son estos puntos de contribución que mencionaste». El maestro Julius lo miró por un momento y luego se echó a reír. «Oh, oh mí. Qué buen alumno tengo. Ah, realmente me deleitaste hoy, Sumni. Qué dedicación tan pura a la noble vocación de un explorador. Desearía que más personas fueran tan desinteresadas como tú, desinteresado. ¿Qué quieres decir con desinteresado? No hay ni un solo hueso desinteresado en mi cuerpo, ¿realmente se puede ganar dinero con mi estúpido informe?» El anciano movió la cabeza y dijo. «El gobierno recompensa generosamente a aquellos que enriquecen la base de conocimiento que tenemos sobre el hechizo, el reino de los sueños y las criaturas pesadilla. Cuanto más rara y más vital sea la información que envíe, más puntos de contribución recibirá. Estos puntos pueden luego ser intercambiado por una variedad de cosas útiles, o simplemente convertido en créditos. Teniendo en cuenta que nadie ha explorado la costa olvidada antes, y lo completo que es su informe, diría que recibirá una suma bastante considerable. «¿Realmente no sabía esto?» Sunmi negó lentamente con la cabeza. «¿Qué, qué tan grande estamos hablando? Como si quiero alquilar un apartamento, no, una casa. Si quiero alquilar una casa en un área de la ciudad con aire limpio, ¿cuántas semanas compraría esta recompensa?» El profesor Julius le dirigió una mirada extraña. «¿Alquilar una casa? ¿Qué ejemplo tan extraño?» Sunmi, con lo únicos que son los datos que aportaste, no necesitas alquilar una casa. ¿No sería más fácil comprar una? «Uh, Sunmi». Sin embargo, Sunmi no pudo responder de inmediato. Estaba a punto de caerse de la silla. Capítulo 372 Nombres de los dioses Después de un rato, recuperó la compostura suficiente para continuar la conversación. Sunmi y el profesor Julius conversaron durante un rato, discutiendo el proceso exacto de publicación del informe, qué cambios se tendrían que hacer y cómo trabajarían juntos para llevar a cabo el proyecto. Todo eso, por supuesto, tendría que suceder sólo después de que Sunmi se estableciera en el reino de los sueños y encontrara una ciudadela a la que anclarse. En este momento, no tenía exactamente tiempo para trabajar en un trabajo académico. El profesor Julius también compartió algunos de sus conocimientos sobre los asentamientos humanos en el reino de los sueños y sus puntos de vista sobre cómo decidir sobre una ciudadela adecuada. Todos sus consejos, sin embargo, podrían describirse en una frase. «Encuentra uno con buena plomería». Sunmi no estaba segura de qué hacer con eso, pero a juzgar por la expresión de dolor en el rostro del anciano, de hecho era un factor importante. Finalmente, logró cambiar la conversación hacia las cosas que realmente quería aprender. Hablando de eso y realmente no tengo claro una cosa. Mientras exploraba la ciudad oscura, encontré algunos lugares de adoración. Sin embargo, las deidades que adoraban parecían ser diferentes de las que escuché en mi primera pesadilla. «¿Todos los humanos nativos del reino de los sueños tienen diferentes dioses?» El maestro Julius lo miró y sonrió. «¡Ah! Los dioses! Ese es un tema realmente interesante». Pensó unos momentos y luego dijo «¡Sí y no! Los dioses adorados en diferentes regiones tenían diferentes nombres, pero por lo que podemos decir, todos esos nombres describían las mismas entidades. El consenso actual es que los dioses del reino de los sueños eran, de hecho, seres reales. Quizás criaturas del rango divino». Sunmi asintió. «¿En serio? Entonces, ¿dónde están ahora?» El anciano suspiró. «Eso es lo extraño de los dioses. Están muertos, al igual que todo lo demás en el reino de los sueños está muerto. Parecen haber estado vivos en los períodos de tiempo de muchas de las pesadillas, pero las ruinas que hemos encontrado y explorado en su mayoría describirlos como destruidos, ¿por qué o quién, no lo sabemos? Tampoco sabemos si existieron antes o después de que apareciera el hechizo pesadilla. Se demoró un poco y luego agregó. «Pero sabemos algunas cosas sobre los dioses. Por ejemplo, ¿cuántos de ellos había?» Sunmi sonrió. «Déjame adivinar y siete». El maestro Julius se rió entre dientes. «¿Pensarías eso, verdad?» Pero no, solo había seis dioses. Sus nombres más comunes eran Sol, Guerra, Bestia, Tormenta, Corazón y Sombra. Aunque esos nombres no les hacen justicia, la verdad sea dicha». Sunmi levantó una ceja. «¿En serio? ¿Cómo es eso?» Su mentor se frotó la barbilla y luego dijo con duda. «Bueno, un dios es un ser demasiado vasto para ser descrito con una sola palabra. Toma a la diosa de la guerra, o, sí, su género parece ser muy mercurial, se supone que el dios de la guerra es la deidad de la guerra, y en cierto sentido, él, o ella, es. Pero también es el dios de la vida. ¿Cómo? ¿Cómo tiene sentido? El anciano sonrió. La guerra es sinónimo de lucha, ¿y qué es la vida sino una lucha constante por la supervivencia? Entonces, la diosa de la guerra también puede llamarse diosa de la vida. También es la diosa del progreso, la tecnología, la artesanía, el intelecto y, a través de todo. De ésta, la diosa patrona de la humanidad. El profesor Julius se enrascó en su campo favorito y se fue por la tangente. Otomemos al dios bestia. También se le describe a menudo como la diosa de la luna, así como la caza, el deseo carnal, la sangre, la belleza y el ciclo del nacimiento y la muerte. El dios sol es también el señor de la luz, un manifestación de fuego, pasión, creación y destrucción. El dios de la tormenta es también en el dios de las profundidades, de los océanos, de la oscuridad, las estrellas, los viajes, la guía y el desastre. Y así sucesivamente, súbmitos yo. Uh, ¿qué pasa con el dios de las sombras? El excéntrico instructor se encogió de hombros. Uh, no estoy muy familiarizado con ese. En lo que respecta a los dioses, Shadow no es muy prominente. Bueno, ¿cómo debería ser una sombra, supongo? A veces se le llama el dios de la paz, la muerte, el consuelo y misterios. Eso es todo, creo. Summi vaciló por unos momentos, luego preguntó cuidadosamente. Ya veo. Es difícil imaginar que sólo seis entidades fueran responsables de todo eso. ¿Hubo quizás otros seres divinos? El maestro Julius pensó por unos momentos, luego se encogió de hombros. Ciertamente había muchos seres que eran parcialmente divinos, o incluso casi tan poderosos como los mismos dioses. Sin embargo, no sabemos mucho sobre ellos. Tomemos a los demonios, por ejemplo, Summi contuvo la respiración. Los demonios eran criaturas tan misteriosas. Se les describía con un poder casi igual al de los dioses, pero de una naturaleza diferente. También parecían haberse creado a sí mismos, o al menos aparecieron de la nada. Casi nada se sabe sobre ellos, excepto por el hecho de que eran siete, uno más terrible que el otro. Levantó una ceja. ¿Terribles? ¿Por qué eran terribles? El anciano sonrió. ¿Qué puede ser más aterrador que una criatura que salió de la nada, con suficiente poder para hacer la guerra contra los cielos? No olvides que lo que más temen los humanos es lo desconocido. Tal vez los dioses eran muy parecidos. Summi vaciló durante mucho tiempo y finalmente preguntó. Profesor Julius, ¿alguna vez has oído hablar de lo desconocido? Su mentor le dirigió una mirada extraña y luego se echó a reír. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿No he dedicado toda mi vida a explorar lo desconocido? Creo que la falta de sueño te está afectando, muchacho. Ven, ya te he hecho perder suficiente tiempo. Un recién despertado como deberías estar corriendo, tratando de encontrar patrocinio o congraciarte con un clan acogedor. Te recomendaré varios libros sobre los dioses y la divinidad, para leer una vez que te hayas establecido en el reino de los sueños. Summi sonrió débilmente al darse cuenta de que el profesor Julius no sabía nada sobre la tejedora, las razones por las que los dioses estaban muertos y lo desconocido. Extrañamente, se sintió aliviado. Capítulo 373 Reunidos Al salir del Sleper Compound, Summi sintió que ni siquiera el frío del invierno podía evitar que sintiera más sueño. Preguntándose qué hora era, levantó la vista por costumbre y miró al sol. El sol estaba todo mal. De repente, Summi estaba completamente despierto, su mano instintivamente extendida para invocar el fragmento de medianoche. Le tomó unos momentos reconocer su error. Oh. El sol es normal. Simplemente no es lo mismo que en la orilla olvidada. Además, ya no tenía que medir el tiempo observando el cielo. Tenía un comunicador que podía mostrarle qué hora del día era, hasta el nanosegundo exacto. Sacudiendo la cabeza, Summi se dirigió de regreso al complejo hospitalario. Llegó tarde aún y un memorial. De tipo se suponía que los sobrevivientes del ejército soñador se reunirían hoy para celebrar a los que quedaron vivos y recordar a los que habían caído. Al entrar al centro médico, se dirigió hacia la sala de conferencias, pero luego se demoró un momento frente a un monitor pegado a la pared. Allí, se mostraron cien nombres, enumerando a todos los que habían regresado. Y encima de todo, había tres muy especiales. Criado por Lobos, Luis Señor Canción de los Caídos, Ecie, Caicasie, Summi miró fijamente a los tres nombres verdaderos durante algún tiempo, luego bajó lentamente la mirada. Justo debajo estaba su propio nombre. Con una expresión sombría en su rostro, Summi abrió las puertas y entró al pasillo. Los antiguos durmientes de la orilla olvidada estaban todos allí, al menos aquellos que se habían despertado en la academia o podían llegar allí para el memorial. Miró alrededor de la multitud, buscando rostros familiares. Era extraño ver a todas estas personas de vuelta en el mundo real. Especialmente sin Nefis. Ahora que estaban fuera de peligro y habían perdido a su líder, no había mucho que los mantuviera unidos y mucho que los separara. Antes los unía la necesidad y la irresistible voluntad de Changim Star. Ahora, nada quedaba para evitar que los viejos arabios los separaran, y, sin embargo, los cien supervivientes parecían extrañamente unidos. Quizás fue el trauma compartido de su angustiosa experiencia en el reino de los sueños, o algo más que Summi no podía entender del todo, pero no había división entre ellos. Por el contrario, todos los despertados reunidos en el salón parecían compartir un vínculo invisible con todos los demás. Extraños. Mucha gente recibió su llegada con cálidos saludos. Summi sonrió torpemente e hizo todo lo posible por corresponsal a su buena voluntad. Después de algunos de esos encuentros, finalmente notó a Kai en la parte de atrás de la multitud. Summi tropezó y miró fijamente a su amigo durante un par de segundos. ¿Seré condenado? ¿Cómo podría ese chico volverse aún más hermoso? El despertar hizo que la esbelta figura de Kai fuera aún más elegante, su rostro perfecto aún más hermoso y sus ojos verde eléctrico aún más fascinantes. Su exuberante cabello castaño oscuro ahora estaba cuidadosamente cortado y peinado, su ropa era simple y exquisitamente a la moda, y las varias piezas de joyería que usaba de alguna manera lograban realzar cada una de esas características atrayendo la cantidad justa de atención. ¿Qué y qué injusticia? Con un suspiro de resentimiento, Summi se abrió paso entre la multitud y se acercó a su amigo. Kai lo notó desde lejos, y luego, la sala de conferencias de repente pareció volverse mucho más brillante debido a su brillante sonrisa. Summi. Por fin estás aquí. Summi quería responder, pero luego se congeló por un segundo, notando un extraño al lado del encantador joven. Una joven enfermiza y terriblemente demacrada estaba sentada en una silla de ruedas, mirándolos con expresión cansada. Claramente había algo defectuoso en su cuerpo. Era enfermizamente delgado, con una piel pálida que se extendía sobre huesos quebradizos y una extraña torcedura en la columna. Sus piernas parecían sin vida y débiles, metidas torpemente en el escalaón de su silla de ruedas. Su cuello estaba claramente luchando para soportar el peso de su cabeza. Y fue sólo cuando la joven sonrió con picardía que finalmente la reconoció. ¿Qué pasa, idiota? ¿Te has quedado boquiabierto por mi belleza? Con una risita, Effie hizo girar su silla de ruedas, como si le diera la oportunidad de echar un buen vistazo. Effie, esa es, esa es Effie. Summi la miró fijamente durante un par de momentos, tratando de conectar la imagen de la poderosa cazadora que conocía, alta, fuerte, hermosa y llena de vigor, con esta joven débil y demacrada. Sólo habló cuando el dolor de la defecto atravesó su mente. En realidad no. ¿Qué, qué diablos te pasó? Effie sonrió y se encogió de hombros. Nada. Así es como siempre he sido, en el mundo real. Algo se movió en la memoria de Summi. Recordó cómo los dos se sentaron en la vida de soporte de la catedral en ruinas, hablando en susurros. Para algunos de nosotros, el mundo real era más un infierno que el reino de los sueños. Eso fue lo que Effie había dicho, en aquel entonces. Al darse cuenta de la extraña expresión en su rostro, sonrió. Ah, no te preocupes por eso. Al menos ahora que estoy despertado, puedo mover mis manos. Mira esto, agarró las manijas de las ruedas, luego equilibró su silla en ángulo y la giró de nuevo. ¿Ves? ¿No es eso lo más genial que has visto? Summi vaciló un poco y luego dijo en voz baja. Sí. Uno de los mejores, por mucho. Effie le sonrió y luego miró a Kai. ¿Ves, Knight? Tu aura de celebridad no tiene nada que ver con mi ardiente carisma. El joven la miró, pero no dijo nada. En cambio, de repente dio un paso adelante y le dio a Summi un gran abrazo. Summi. Gracias a los dioses que estás vivo. Summi se retorció un poco, pero luego se rindió al ser abrazada. Con una expresión resignada, aguantó todo lo que pudo y luego dijo con los dientes apretados. ¿Por qué no debería estar vivo, tonto? Yo no fui el único cuyo cuerpo inconsciente y Larguirucho tuvo que ser arrastrado hasta el portal. Kai lo apretó aún más fuerte, luego finalmente lo soltó. Dando un paso atrás, el encantador joven dudó por un par de segundos y suspiró. Aún así. Con tu suerte, me sorprende que toda la aguja no haya caído sobre tu cabeza. Summi se congeló, luego forzó una sonrisa. Sí. Eso, hubiera sido terrible, ¿no? Capítulo 374 Cena con amigos Pronto aparecieron varios instructores. En un ambiente solemne y sonoro, cada uno de ellos dio un pequeño discurso, felicitando a los sobrevivientes del Dreamer Army por superar las inconmensurables dificultades y regresar con vida al mundo real. También hablaron de los caídos y ofrecieron palabras de consuelo, diciendo que su sacrificio no sería olvidado por la humanidad. Después de todo, la humanidad sólo continuó existiendo gracias a hombres y mujeres jóvenes como ellos. Para Summi, esas palabras sonaron huecas y vacías, pero afectaron a muchas personas en la multitud. Vio a algunas personas llorando, las otras tratando de mantener una cara valiente. Todo el mundo había perdido a un amigo, un compañero o un ser querido durante los tumultuosos últimos días en la orilla olvidada. Finalmente, el instructor Rock subió al escenario y habló extensamente sobre el significado de ser un despertado, su deber de salvaguardar a la humanidad y lo que deben hacer y esperar en los próximos días. Sin embargo, en algún momento, fue interrumpido. Lady Nettpys. Cuéntanos qué le pasó. Un murmullo de voces se elevó por encima de la multitud, todos se unieron a esa súplica. El instructor Rock suspiró. Cálmate, despertado. Te diré todo lo que sabemos. Los sobrevivientes del ejército soñador se quedaron en silencio, mirándolo con una intensidad penetrante. El hombre poderoso vaciló unos segundos y luego dijo. Como todos ustedes ya saben, la puerta de la costa olvidada parecía haber sido destruida. Estrella cambiante, que se encargó de distraer al terror caído para permitir que su gente escapara, no logró pasar a tiempo. Una tensión pesada y torturada flotaba en el aire. Los hombres y mujeres jóvenes reunidos en el salón guardaron silencio, pero sus rostros traicionaron la tormenta de emociones dolorosas que rugían en sus corazones. El instructor Rock continuó. Sin embargo, todavía está viva allá afuera, en el reino de los sueños. Sus signos vitales y las lecturas de actividad cerebral son estables. Parece que Lady Nettpys logró escapar del terror, al menos. No necesitaba decir el resto. Todos entendieron lo que significaba. Estaba atrapada en el reino de los sueños, sin forma de regresar. Summi miró a los recién despertados a su alrededor, preguntándose cuál sería su reacción. ¿Culpa? ¿Pena? ¿Furia? Sin embargo, se sorprendió por lo que vio. Unos momentos después, una voz resona entre la multitud, llena de fe inquebrantable. Ella regresará. Si algo puede hacerlo, es Lady Nettpys. Una ola de voces se unió entonces a la primera, todas expresando su acuerdo. Así es. Ella es la estrella cambiante de la llama inmortal. Ella no morirá. ¿Quién dice que escapó del terror? Apuesto a que Lady Nettpys está asando su carne, mirando un mapa y pensando dónde encontrar otro portal. Exactamente. La llama inmortal no se puede extinguir. No había culpa, pena o furry. Solo espero. Solo fe. Incómoda, Summi se volvió hacia Efi y Kai. Ambos parecían estar un poco tristes, pero extrañamente tranquilos. ¿Qué, eh, qué piensan ustedes? Efi dudó unos segundos y luego se encogió de hombros. Estoy más o menos de acuerdo. Si alguien puede salir con vida de allí, es Princess. Suena imposible, pero, quiero decir, es ella. Ya sabes cómo es. Kai permaneció en silencio por un momento, luego asintió. Eso es lo que yo también creo. Oh. O al menos trato de creer. Diciendo esas palabras, miró a su alrededor con preocupación y dijo. Pero Kasia debe estar devastada. ¿La has visto? Summi lo miró fijamente y luego se dio la vuelta. Lo hice antes. Ella es. Extrañamente, hoy la niña ciega no se encontraba por ninguna parte. Para su alivio. Kai suspiró, luego se frotó la cara. Ah, tengo muchas ganas de dormir. Es difícil permanecer despierto tanto tiempo. ¿Qué hay de ustedes, chicos? Summi se encogió de hombros. Estoy bien por ahora. También tengo un paquete de estimulantes de grado militar para mantenerme despierto por unos días más. Efi los miró y sonrió. No tengo sueño en absoluto. Sin embargo, para ser honesto, me estoy muriendo de hambre. Tiene que haber comida aquí en alguna parte, ¿verdad? Tiempo después, se encontraban en la cafetería del complejo hospitalario. Summi y Kai ya habían terminado de cenar y observaron con oscura fascinación que Efi estaba terminando su cuarta porción. Había una pequeña montaña de platos vacíos frente a ella. Finalmente, la cazadora terminó con la comida y se recostó cansada en su silla de ruedas, llena de satisfacción. Ah. Así es la vida. Summi, ve y tráeme algo de beber. Él la miró fijamente con una expresión sombría y preguntó. Ya te traje las últimas tres bandejas. ¿Por qué no le preguntas a Kai? Efi sonrió. ¿No eres el más joven? Respeta a tus mayores, mocoso. Además, Kai y yo somos peces gordos ahora. Muy fuera de tu alcance. ¿Por qué le pediría a un valiente despertado del nombre verdadero que me sirva comida cuando hay un gremlin sin nombre como tu merodeando? ¿Alrededor? Summió los dientes, luego, obedientemente, se puso de pie y fue a traerle unas copas a la joven. Cuando volvió, Kai lo miró con aire de disculpa. Lo siento, Summi. De hecho, estoy muy sorprendido de que no hayas recibido un nombre verdadero también. En mi opinión, nadie se lo merece más que tú. De verdad. Summi se movió incómodamente y dijo. Sí, bueno, no te equivocas. ¿Me merezco un nombre verdadero, no? Qué farsa. Efi se rió. Oye, Knight. ¿Cuál crees que sería el verdadero nombre de Summi? Kai parpadeó un par de veces, aunque por un momento, y luego dijo con una sonrisa. No estoy seguro. Algo así como, últimas palabras famosas. Se rió levemente y luego agregó. Oh no, en serio, eso sucedió. ¿Qué hay de ti, Efi? ¿Qué piensas? Efi miró a Summi y luego sonrió con picardía. Se ve bien con un vestido. Él la miró fijamente con asesinato en sus ojos. Oye. Mientras la demacrada joven se reía, Summi se volvió hacia Kai y frunció el ceño. Hablando de Truenames. Efi, puedo entenderlo, pero, ¿neutíngale? ¿Realmente te llamaron igual que tu banda? ¿Qué pasa con eso? Luego, miré al encantador arquero con sospecha y dijo en tono grave. Kai, dime honestamente, de espella, también es una de tus fangirlos, ¿verdad? Su amigo se atragantó con su bebida, luego se limpió la cara con torpeza y le dirigió a Summi una mirada de reproche. Finalmente, miró hacia abajo y suspiró. Uh, si lo es, entonces no en el buen sentido. En el mejor de los casos, es un sasaen, capítulo 375 Caminos separados. Summi sonrió y se recostó en su silla, luego miró a sus amigos con curiosidad. Había una pregunta que realmente quería hacer, pero trató de no hacerlo hasta ahora. ¿Cuál es tu segunda habilidad, de todos modos? Sus palabras flotaron en el aire por unos momentos. De repente, Kaitos yo avergonzado y apartó la mirada. Después de un par de segundos, dijo en un tono extraño. Yo, eh, puedo ver muy lejos ahora, cuando quiero. Incluso cuando no hay luz. También se supone que puedo ver a través de ilusiones y todas las formas de ofuscación, lo que sea que eso signifique. Y. Eh, también puedo ver a través de los objetos. Summi y Effie lo miraron y preguntaron casi al mismo tiempo. ¿Cómo, a través de las paredes? ¿Cómo, a través de la ropa? Kai se escondió detrás de su vidrio, se demoró un poco y luego respondió en voz baja. Sí. Pero nunca lo haría. Mientras Summi intentaba imaginar por qué Kai se negaba a mirar a través de las paredes, Effie se reía a carcajadas. Ya veo, ya veo. ¡Qué gran habilidad! Ella negó con la cabeza, luego se volvió hacia Summi y le preguntó. Oye, tonto. Apuesto a que a menudo querías apuñalarme con algo afilado. ¿Quieres intentarlo? Frunció el ceño confundido, luego levantó una ceja. No. ¿Por qué te apuñalaría? Effie lo miró con expectación claramente escrita en su rostro, luego suspiró decepcionada cuando él nos movió. Ah, es una pena. Quería demostrarte mi segunda habilidad. Básicamente, hace que todo mi cuerpo sea invulnerable. Bueno, comparativamente, por supuesto. Piel de acero, ese tipo de trato. Yo mismo lo digo. Summi parpadeó y miró a la joven demacrada con un poco de asombro. De hecho, esa era una habilidad muy poderosa. Combinado con el anterior de Effie, la convirtió en una presencia extremadamente formidable en el campo de batalla. Como si ella no hubiera sido ya una verdadera amenaza, Effie lo miró y preguntó con curiosidad. Bien, ¿qué hay de ti? Se movió ligeramente. Un tipo muy bueno de teletransportación condicional de corta distancia. Kai puede ver a través de las paredes, yo puedo atravesar las paredes, mientras que tú puedes simplemente atravesarlas, supongo. En tu forma bárbara habitual, Effie sonrió. Arando, ¿eh? Interesante lección de palabras. Me pregunto si, Summi rápidamente cambió de tema. Entonces, ¿eh, cuáles son sus planes, muchachos? ¿A qué ciudadelas van a ir? Su repentina pregunta cambió el tono de la conversación. Por un momento, un extraño silencio se instaló entre ellos. Los tres tenían expresiones contemplativas y melancólicas en sus rostros. Esta situación era inevitable, en realidad, pero trataron de evitar la discusión el mayor tiempo posible. Sobre todo porque era un poco incómodo y un poco triste. De vuelta en Forgotten Shore, los tres habían forjado un vínculo, y ahora, dependiendo de sus elecciones, ese vínculo probablemente se debilitaría o se rompería. El futuro iba a llevar a cada uno por su propio camino, quizás en direcciones opuestas. Para bien o para mal, estaban a punto de ir por caminos separados. Quizás el destino los vuelva a juntar, algún día, o quizás no. Después de un rato, Effie suspiró. No lo sé, en realidad. He recibido invitaciones tanto del Clan Valor como del Clan Song, pero, ya me conoces. No me va bien con la autoridad. Además, ninguno de ellos ha movido un dedo para ayudarme cuando yo realmente lo necesitaba. Solo ahora que soy un producto de moda son todos de repente amables y amigables. Me molesta el camino equivocado, para ser honesto. Miró su silla de ruedas y luego se dejó caer en ella cansada. De todos modos, podría aceptar la oferta, o podría no hacerlo. Depende de cuál sea la forma más rápida de prepararme para la segunda pesadilla. Tal vez tenga una mejor oportunidad de convertirme en maestro pronto si me quedo. Independiente si no tienen que competir contra los herederos reales por los recursos y la atención. Después de la segunda pesadilla, el cuerpo espiritual de uno se convirtió en su cuerpo físico. Alcanzar el rango de maestra liberaría a Effie de su terrible discapacidad, por lo que Sumi entendió perfectamente su motivación. Ahora sabía por qué había dicho que para ella, esforzarse por conquistar la segunda pesadilla era el único camino. Curiosamente, sin quererlo, Sumi había terminado en una situación similar. Kai permaneció en silencio por unos momentos. Entonces, él también suspiró. En cuanto a mí, mi agencia me ha asegurado un muy buen puesto en bastión. Así que iré allí pronto. No tendré que pelear con otra anigma de criature por mucho, mucho tiempo. Supongo. Tal vez incluso nunca. Para alguien que hablaba de estar seguro y cómodo por el resto de su vida, no sonaba muy feliz. Había una nota de desgana en su voz. Incluso y vergüenza. Sumi frunció el ceño. Baja ese tono de inmediato, Kai. No hay nada de malo en vivir como una persona, sin tener que preocuparte de que te coman todos los malditos días. Ni siquiera pienses en sentirte mal por eso. ¿Entendido? El encantador joven sonrió con tristeza y asintió. Sí. Por favor, perdona mi desagradecimiento. Pero, ¿y tú, Sumi? Sumi se rascó la nuca y luego se encogió de hombros. Bueno, soy rico ahora. No lo creerán, muchachos, pero resulta que garabatear algunas palabras sobre las cosas que ven en el reino de los sueños en realidad puede hacer que ganen dinero. Y... creo que puedo engañar a mi camino a recibir un salario de la academia como asistente de investigación, lo que sea que eso signifique. Entonces, ¿eh, en realidad, todavía no me decidió por una ciudadela en particular? Pero puedo elegir prácticamente cualquiera de ellas, ya que el gobierno está siendo muy amigable. Tanto Efi como Kai lo miraron con expresión de incredulidad, claramente tratando de imaginarse a Sumi como una académica, o incluso como una instructora. Luego, ambos negaron con la cabeza al mismo tiempo. No me lo puedo imaginar. Sí, suena mal. Sobre las ciudarelas, sin embargo, entonces, ¿cuál vas a elegir? Pensó un poco y luego se encogió de hombros. Todavía no lo sé. Pero puedo contarte un secreto, algo que muy poca gente sabe o piensa. Un hombre muy sabio me dijo que basara mi elección en eso. Sumi se demoró un momento y luego dijo con seriedad. Plomería. El secreto de una vida feliz es encontrar una ciudadela con una buena plomería. Pronto, llegó el momento de decir adiós. Su despedida fue a la vez cálida y agridulce. Después de despedir a Kai Yetie, Sumi se quedó afuera un rato y luego volvió a su habitación en uno de los niveles subterráneos del complejo hospitalario. Ya era de noche, y sus ojos estaban llenos de arena. Con un gruñido irritado, Sumi sacó uno de los parches estimulantes del paquete y se lo puso en la piel. Inmediatamente, un fuego frío fluyó por sus venas. Su corazón se aceleró y su mente se aclaró. Sumi se mostró renovada, energizada y lista para masticar montañas. Por supuesto, hubo un precio a pagar por tal impulso. Sería seguido inevitablemente por un choque debilitante de la misma magnitud. A menos que usar a otro estimulante, es decir, y luego otro, y otro. Solo con cada nuevo, la duración del efecto se acortaría y la tensión en su cuerpo aumentaría. Si fuera un humano mundano, su corazón probablemente habría explotado solo por uno de estos parches sin pretensiones. El gobierno no bromeaba con su tecnología militar. Y pero aún no estaba listo para tomar una decisión. Tenía que hacer algunas cosas más. Como finalmente comprobaré su nueva memoria, capítulo 376 Juramento roto. Invocando las runas, miró un grupo en particular. Recuerdos. Campana de plata, sudario de titiritero, fragmento de medianoche, roca ordinaria, espina merodeadora, primavera eterna, flor de sangre, ala oscura, fragmento de luz de luna, m, un, viejo, máscara de tejedor, juramento roto. El último, juramento roto, vino del simulacro retorcido de uno de los siete antiguos héroes de la orilla olvidada, el señor. A pesar de que el golem de coral resultó ser solo un monstruo despertado, Summi tenía grandes esperanzas en este recuerdo. Pero antes de concentrarse en eso, Summi se quedó mirando el resto de su arsenal. 1, 2, 3 y 12. Después de un año de constantes batallas y derramamiento de sangre, solo tenía 12 recuerdos. Por supuesto, habría tenido mucho más si no fuera por la necesidad de alimentar a Saint. La criatura Taciturna demandó una gran cantidad de recursos para llevarla a los 200 fragmentos de sombra, que era uno de sus objetivos. Si no fuera por eso, habría hecho una verdadera ganancia inesperada. Summi ya se consideraba rico gracias a los puntos de contribución que el profesor Julius le iba a proporcionar. Pero si tuviera una docena o dos de recuerdos adicionales para vender, bueno, no solo habría sido rico, sino extravagantemente rico. Suficiente para comprar varias casas, si quisiera. Tal vez todavía podría vender algunos, mirando sus armas y herramientas de confianza, Summi vaciló. Ahora que podía usar Shadowestead para parpadear de un lugar a otro, no necesitaba mejorar tanto su movilidad. Entonces, Proulentorn y Darkwing eran candidatos potenciales para ser subastados, quizás. Sin embargo, todavía tenían sus usos. El resto ni siquiera podía imaginar venderlo, al menos no antes de encontrar mejores alternativas. Incluso la campana de plata, que en realidad no era tan útil, pero tenía algo de, valor sentimental. Después de todo, la campanita era el primer recuerdo que había recibido. Y su descripción fue, algo así como, tocó algo en su corazón, maldita sea, acabo de usar el estimulante. ¿Por qué mi mente está tan dispersa? Con el ceño fruncido, Summi finalmente se concentró en su nuevo recuerdo. Recuerdo. Juramento roto. Rango de memoria. Despertado. Nivel de memoria. Y tipo de memoria. Encanto. Sus ojos se abrieron ligeramente. Bote. Otro amuleto y qué suerte. Emocionado, Summi siguió leyendo. Descripción de la memoria. Hicieron un terrible juramento de destruir la maldición o ser consumidos por ella. Los que han quebrantado el juramento fueron consumidos por la maldición, y los consumidos por la maldición han quebrantado su juramento. Al final, nadie pudo escapar de su promesa. Eh, morboso. Supongo, supongo que así nació la legión de caparazones. Miró la siguiente serie de runas. Encantamientos de memoria. Rompejuramentos. Descripción del encantamiento. El juramento roto erosión a las almas de todos aquellos que se acercan a él. Summi contuvo la respiración por unos momentos. Un ataque al alma. Tanto Nygma de criaturas como Awakenet tenían muchas formas de destruir a sus enemigos. El daño cinético, llamado físico por simplicidad, era el más común, pero había muchos otros. Entre ellos, el daño del alma era el más raro y el más difícil de defender. No fue coincidencia que Sulreaper Jet, cuyo aspecto le permitía atacar directamente al alma, fuera tan temido. Y ahora, Summi tenía su propio ataque de alma en el arsenal. Sin embargo, había un problema, espera y erosión a las almas de todos los que se acercan. ¿Me afectará entonces también? Un profundo ceño apareció en su rostro. Summi vaciló por un momento, luego suspiró y convocó a la memoria a la existencia. Pronto, una gema reluciente hecha de coral carmesí pulido apareció en su mano. Un segundo después, de repente se estremeció y gimió. Tan pronto como apareció el juramento roto, una sensación repugnante impregnó todo su ser. Era como si alguien estuviera drenando lentamente la vida de él, no sólo eso, sino que también se sentía más débil. Mirando hacia abajo, Summi vio que sus sombras ondulaban y reaccionaban. El osco lo miró con indignación y agitó las manos en el aire con enojo, mientras que el amistoso se abrazaba lastimosamente y paseaba. Condenación y. Había reconocido la sensación debilitante que producía la gema. Era la misma aura que lo había debilitado cuando luchó contra el golem de coral. También era la versión infinitamente más débil del ataque aniquilador del alma del sol artificial. Apretando los dientes, Summi descartó el juramento roto. Sólo cuando desapareció por completo pudo respirar libremente de nuevo. Tonterías y ese fue un efecto secundario grave. ¿Cómo se suponía que usaría su nuevo encanto si mataría lentamente no sólo a sus enemigos, sino también al propio Summi? Tíralo al suelo, usa Shadowestead para parpadear y espera lo mejor. Summi se sentó en silencio por un rato, pensando. Entonces, una sonrisa tentativa apareció en su rostro. Espera, eso debería funcionar, ¿verdad? Alejándose de las runas que describen la gema destructora de almas, se concentró en la descripción de su leal Shadow Demon. Sombra. Santo mármol. Rango de sombra. Despertado. Clase de sombra. Demonio. Atributos de las sombras. Maestro de batalla, Stalwart, chispa de divinidad. Habilidades de las sombras. Sabio de las armas, armamento del inframundo. Fragmentos de sombra. 80-200. Concentrándose en la habilidad armamento del inframundo, Summi leyó. La armadura de Shadow Sain puede acomodar un encanto memory para heredar sus encantamientos. Su sonrisa se ensanchó. Bien, esa es la primera parte. Mirando un poco más arriba, encontré otra serie de runas. Atributo. Severo. Descripción del atributo. De Stone Sainte es altamente resistente a todas las formas de daño, además de ser completamente inmune a los ataques de la mente y el alma. Totalmente inmune a los ataques de la mente y el alma, sí. Summi dejó escapar un suspiro de satisfacción. El juramento roto era bastante inútil por sí mismo, pero cuando se combinaba con la habilidad y atributos especiales de Sainte, haría que su sombra fuera aún más letal. Eso fue porque Sainte era un tipo de demonio muy especial. Uno cuya voluntad no podía ser entrometida o sacudida. Tanto su mente como su alma, bueno, la sombra que habitaba su cuerpo en lugar de un alma, eran absolutamente indomables. Sólo tenía que asegurarse de no estar cerca de la estatua viviente mientras ella tenía la gema carmesí colocada en su armadura. Difícil, pero factible. Y hablando de armaduras, todavía no había terminado de explorar sus recuerdos. De hecho, había dejado lo mejor para el final. Mirando las runas brillantes, Summi se concentró en una cuerda en particular. Uno que parecía roto e incompleto. Memoria. M.I. Uniantiguo. Ahora que estaba despertado, finalmente pudo restaurar la armadura de Onicerrota que le había comprado a Steth por un mísero puñado de fragmentos de alma. La armadura ascendida del sexto nivel. La memoria más poderosa que poseía. O visto, incluso y invocando a la M, un, vieja, Summi tensó sus músculos y, con un poco de esfuerzo, modificó colocarla en el suelo frente a él. Incluso ahora que era un despertado, el peso de la memoria de piedra no era algo que pudiera soportar fácilmente sin usar sus dos sombras o desperdiciar esencia para aumentar su fuerza. Respirando un poco pesadamente, Summi estudió la memoria dañada. El traje de la antigua armadura de placas era de color negro azabache. Su diseño era intrincado y solemne, irradiando una sensación de resolución oscura y una gracia inquebrantable y adamantina. Su superficie brillante parecía absorber y devorar cualquier luz que caía sobre ella. Todas las partes de la armadura encajaban perfectamente entre sí, creando una barrera casi perfecta de acero impenetrable. Bueno, no de acero, todavía. Piedra. La armadura antigua se parecía mucho a la que había usado Stone Saint, y ahora que Shadow era un demonio, se parecían aún más. Sin embargo, la armadura de Onyx frente a Summi era aún más impresionante. Más, majestuoso. Como si hubiera sido creado para un ser de un estatus superior. Y al igual que la armadura que usa el santo, sólo se transformaría de piedra real en la operación milagrosa de piedras y se levanta de su estado pasivo. Sin embargo, aún no se podía hacer porque su tejido de hechizos estaba dañado. Para repararlo, las propiedades de autorecuperación de la memoria rota tuvieron que ser activadas por una infusión de esencia. Cosa que nadie en la orilla olvidada podía hacer. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. Ahora, Summi era una despertada. No sólo podía controlar el flujo de la esencia de la sombra dentro de su cuerpo, sino que incluso tenía la serpiente del alma para ayudarlo a guiarlo. Colocando sus manos sobre la fría superficie del peto de Onyx, Summi cerró los ojos, y envió la esencia a la armadura de Onyx, capítulo 377 Manto del inframundo. La esencia de la sombra fluyó a través de los anillos de la serpiente del alma hacia su mano izquierda, luego se precipitó hacia el frío Onyx negro. Summi no tuvo que superar ninguna resistencia para transferirlo de su cuerpo a la armadura de piedra. Después de todo, la armadura era su memoria y, como tal, podría considerarse parte de su alma. La oleada de energía atravesó el antiguo armamento y luego volvió a su cuerpo a través de su mano derecha. Pronto, se estableció un ciclo estable, con una corriente constante de esencia de sombra circulando tanto a través del propio Summi como de la armadura de Onyx. Fue un sentimiento extraño. Como si hubiera un río etéreo fluyendo a través de él, moviéndose interminablemente en círculos. Gracias al atributo guía de las sombras de la serpiente del alma, su corriente fue especialmente rápida y poderosa. Pronto, la armadura de Onyx se saturó con la esencia de las sombras. Mientras Summi observaba, comenzó a cambiar lentamente. Este era el rasgo fundamental tanto de Sainb como de sus armamentos, con los que la memoria compartía un origen común. Ambos estaban hechos de una extraña piedra viva. Cuando se imbuyó con la energía del alma, el cuerpo del demonio taciturno se convirtió de piedra en una extraña carne de piedra, mientras que sus armas se convirtieron en acero de piedra. Summi lo sabía porque había visto los restos tanto del santo de piedra original como de su compañero guerrero de piedra después de haber sido derrotados por las monstruosas arañas de hierro. Después de ser destruidas, las estatuas vivientes se habían convertido nuevamente en piedra inanimada. La memoria se estaba transformando justo enfrente de sus ojos. Pronto, su superficie negra brillante se sintió diferente al tacto. Más frío, más ligero, más resistente, más cerca del metal que de la piedra. El armamento viviente había asumido su verdadera forma. ¿Y ahora? ¿La parte más importante? Summi miró a través del metal oscuro y observó el tejido etéreo que se escondía debajo. El patrón del hilo de diamantes era mucho más complejo y extenso que cualquiera que hubiera visto antes, con la excepción de la máscara del tejedor. Pero entonces, nada podría compararse con esa memoria milagrosa. Había seis brasas brillantes que servían como anclas para los innumerables hilos de luz dentro de la armadura de Onice. Y sin embargo, el tejido estaba dañado y caótico. Miles de cuerdas fueron rotas y desconectadas del resto del patrón, rompiendo su flujo y lógica. Debido a eso, la armadura no podía repararse a sí misma antes. Necesitaba estar imbuida de esencia y convertirse de piedra muerta en metal encantado para que las propiedades de autorreparación que poseían todos los recuerdos entrarán en vigor. Y ahora, lo era. Con una expresión de asombro en su rostro, Summi observó que el tejido de hechizos comenzaba a repararse. El hilo de diamantes movió contra los vientos invisibles que habían estado jugando con ellos antes. Los extremos rasgados volvieron a estar completos, los hilos separados se conectaron con el resto del patrón una vez más. Miles y miles de cuerdas etéreas movían al unísono, sus movimientos llenos de extraña simetría y gracia. Ver el hermoso tejido restaurarse llenó a Summi de un profundo sentimiento de satisfacción. Él sonrió. Esto se siente bien. Continuó vertiendo esencia en la antigua armadura y observó cómo volvía lentamente a su estado previsto. Y luego, finalmente estaba completo una vez más. Con un suspiro de satisfacción, Summi retiró las manos del peto de la armadura de Onix y recuperó la esencia de sombra de nuevo en su cuerpo. Después de que la memoria se volviera a convertir en piedra, la descartó. Después de eso, sin perder tiempo, Summi se zambulló en el mar de la alma, caminó para pararse entre los dos núcleos de la sombra se invocó a la memoria. Tan pronto como la silueta de la antigua armadura apareció en la esfera de luz, miró las runas que la rodeaban. Vamos, sé bueno, sé genial. ¿He esperado este momento durante tanto tiempo? Leyó la primera serie de runas. Memoria. Manto del inframundo. Vaya, suena increíble. Pero, ¿inframundo? Esa palabra otra vez. Una de las habilidades de Saint se llamaba Armamento del inframundo. Sus propias runas también describían al creador de las estatuas vivientes residiendo en los pasillos cavernosos de un dominio oscuro, además de ser el último hijo de lo desconocido. ¿Fue, fue Saint hecho por el gobernante del inframundo, o algo así? Summi se estremeció levemente, luego miró la intrincada armadura negra con una expresión solemne. Bueno, si su creador fuera de hecho uno de los siete demonios y hermano de Weaver, el demonio del destino, entonces gobernar el inframundo no podría haber estado fuera de discusión. Sacudiendo la cabeza, Summi volvió a leer las runas. Rango de memoria. Ascendido. Nivel de memoria. V. Tipo de memoria. Armadura. Descripción de la memoria. Jurando no volver a mirar a la diosa de los cielos negros, el orgulloso demonio se desvaneció a la oscuridad debajo de una cadena montañosa inexpugnable. No fue el primero en liderar su ejército contra los dioses. Sin embargo, él fue el primero en derramar su sangre, además de aprender los secretos de la suya. ¿Eh, dirigir un ejército contra los dioses? Cuando el profesor Julius dijo que los demonios tenían suficiente poder para hacer la guerra contra los cielos, Summi pensó que era una forma de hablar. Pero tal vez no lo fue. Quizás algunos de ellos realmente lo habían intentado. ¿Y qué era eso de los secretos de la sangre? Ah, interminables preguntas, como siempre. Sacudiendo la cabeza de nuevo, Summi se apartó de la descripción y continuó leyendo. Encantamientos de memoria. Piedra viva, pluma de la verdad, estaluar, armamento del inframundo, príncipe del inframundo. Summi se quedó mirando la larga lista de encantamientos por un rato, su corazón latía salvajemente en su pecho. No puede ser. Piedra viva descripción del atributo. Esta armadura puede repararse sola mientras se usa. Pluma de la verdad descripción del atributo. El peso de esta armadura se puede cambiar a voluntad. Estaluar descripción del atributo. Esta armadura proporciona una protección extremadamente alta contra los ataques físicos, una protección alta contra los ataques elementales y una cantidad moderada de protección contra los ataques de la mente y el alma. Armamento del inframundo descripción del atributo. Esta armadura puede acomodar un charm memory para heredar y mejorar sus encantamientos. Príncipe del inframundo descripción del atributo. Esta armadura se vuelve más fuerte de acuerdo con la cantidad de oponentes que derrota a su portador. Enemigos vencidos. 1213-6000. Summi estaba en silencio por un rato. Su habitación oscura, que estaba situada en las profundidades del subsuelo, estuvo en silencio durante mucho tiempo. Después de un rato, se movió un poco y dijo en voz baja. Bueno, estaré condenado, capítulo 378. Un nuevo comienzo. Summi se sentó en la oscuridad por un rato, pensando. Al principio, quería ponerse de inmediato su nueva y magnífica armadura de onice, pero luego descartó esa idea. Habría tiempo más tarde, por ahora, estaba demasiado cansado. Los efectos del estimulante estaban desapareciendo lentamente y ya había gastado demasiada esencia de sombra. Sin embargo, notó algunas cosas sobre el manto del inframundo. El primer hecho que notó fue que compartía dos encantamientos con Saint. Sin embargo, había diferencias sutiles pero importantes entre las versiones de esta guardia armamento del inframundo poseídas por la armadura de Onix y el demonio taciturno. La memoria ofrecía una mejor protección contra los ataques físicos y elementales, pero carecía de la inmunidad completa a los ataques de la mente y el alma, y poseía una cantidad moderada de protección contra esos tipos de daño raros y temibles. En general, esta fue una compensación ventajosa, ya que la mayoría de las Nygma de Criatures se basaron en formas más comunes de destruir a Wakened. A menos que no lo hicieran. La diferencia más interesante, sin embargo, estaba oculta en la descripción del armamento del inframundo. Mientras que la armadura de Saint podría acomodar un Charm Memory para heredar sus encantamientos, el Mangle of the Underworld podría heredarlos, y mejorarlos. Solo una palabra hizo tanta diferencia. Sumi estaba ansiosa por explorar este rasgo sutil de su nueva memoria. Living Stone y Feather of Truth, mientras tanto, eran bastante obvios. Sin embargo, eso no significaba que estos encantamientos no tuvieran mucho que ofrecer. Ya podía haber muchas formas interesantes de aplicar ambos en la batalla. La desventaja era que ambos eran encantamientos activos y, como tales, requerían un flujo constante de esencia para funcionar. Lo que es peor, la armadura ni siquiera podía usarse sin activar la primera. Pero el encantamiento más interesante fue, sin duda, príncipe del inframundo. ¿Una memoria creciente? Reflexionando sobre ese extraño y milagroso encantamiento, Sumi no pudo evitar pensar en el primer señor del Castillo Brillante, quien supuestamente había sido el primer maestro del manto del inframundo. ¿Qué nivel y rango tenía la armadura de Onice cuando la encontró por primera vez? ¿Cuántos de los enemigos vencidos habían sido derrotados por su mano? ¿Fue el manto del inframundo una de las razones de sus logros legendarios? Durante mucho tiempo, Sumi se había preguntado cómo un recuerdo ascendido del sexto nivel había terminado en manos de humanos en la ciudad oscura. ¿Tenía que haber venido de la destrucción de un falle en terror, o eso había pensado? Ahora, había otras posibilidades. Pero todas estas preguntas estaban condenadas a quedar sin respuesta. Desafortunadamente el primer Lord y sus compañeros se habían llevado las respuestas a la tumba. Al recordar el túmulo solitario en las montañas huecas, Sumi suspiró. Entonces, sus pensamientos vagaron hacia otra cosa. ¿La diosa de los cielos negros, dios de la tormenta? El maestro Julius había descrito al dios de la tormenta como la deidad de las profundidades, de los océanos, de la oscuridad, las estrellas, los viajes, la guía y el desastre. También dijo que el género de los dioses estaba sujeto a cambios. Las estrellas, la oscuridad y las tormentas estaban algo relacionadas con los cielos negros, frunciendo el ceño, Sumi recordó las runas que describían el manto del inframundo. De hecho, cielos negros también podría traducirse como cielos cubiertos por nupes de tormenta, o el cielo nocturno. ¿Interesante? Traducir las runas le recordó algo. Al abrir su comunicador, Sumi encontró una nota que hizo durante su conversación con Efi y Kai. Allí, sus verdaderos nombres fueron escritos en lenguaje rúnico. Ruiseñori. El verdadero nombre de Kai era bastante simple de entender, pero el hechizo eligió interpretarlo de manera bastante creativa. Aunque Sumi no tenía idea de si el reino de los sueños tenía Ruiseñores Reales, las runas describían un pájaro bastante similar, probablemente. Traducido literalmente, significaban Singsbeautifulli from the night skis. Lo que podría significar Sirena Encantadora de la Noche, o simplemente un pájaro nocturno. Hey. El nombre verdadero de Efi fue más sencillo, pero también mucho más morboso. Criado por lobos podría significar exactamente eso, pero una traducción más directa tendría un significado diferente. Nacido de lobos, o. Nacido de ser comido vivo. Sumi se estremeció, luego desactivó el comunicador y cerró los ojos por un segundo. Había una cosa más que podía hacer, invocando las runas una vez más, encontró la descripción de Weavers más que leyó. Encantamientos de memoria. Manto de mentiras. Truco simple. Ahora que era un despertado, podía intentar activar el misterioso encantamiento marcado por tres signos de interrogación. Incluso si toda su esencia fuera suficiente para mantenerlo funcionando durante una fracción de segundo, podría hacerlo. Pero se mostró reacio a hacerlo. Sumi no sabía nada sobre el encantamiento, pero por el patrón inconcebible e ilimitado del tejido de la máscara, tuvo la sensación de que de alguna manera estaba conectado con los ojos, la visión y la vista 5 más 5 v 5 5 5 5 5 5 e 5. Sospechaba que el vil pájaro ladrón era un demonio maldito, al menos, y se había vuelto loco con sólo una mirada al reflejo en el ojo del tejedor. ¿Le pasaría algo similar? Había cosas, después de todo, que los humanos no debían ver. Incluso los dioses lucharon con mirar algunas verdades, al parecer. No. Ahora no. Sumi estaba un poco dispuesta a correr el riesgo, pero hacerlo en este momento habría sido realmente imprudente. ¿Qué pasa si se desmaya por el shock? Eso lo transportaría a un lugar aleatorio en el reino de los sueños, y conociendo su suerte, ese lugar estaría poblado por horrores más allá de la imaginación. Con un suspiro, descartó las runas y sacó otro parche estimulante. Algún otro día, cuando sea mucho, mucho más fuerte. Con eso, quitó el parche viejo y puso otro en su lugar. Es hora de juntar todo lo que aprendí y tomar la decisión final. ¿Qué debo elegir? ¿Estabilidad o peligro? ¿Un camino más seguro, o un camino desconocido? Dos días después, Sumi estaba sentada en un banco frente a la entrada del complejo hospitalario de la academia con una taza de café amargo y oscuro en la mano. En su otra mano, sostenía un elegante comunicador. Tomando un sorbo de la terrible bebida, Sumi hizo una mueca, luego se demoró unos momentos y suspiró. Finalmente, presionó el botón de llamada para contactar a Masterjet. Ella respondió después de un par de segundos. Su voz sonaba un poco tensa y había extraños susurros apenas audibles que se mezclaban con el ruido de fondo de la llamada. Ah. Agua que net Sumles. ¿Qué, espera, dame un segundo, algo crujió violentamente y, al momento siguiente, el ruido de fondo desapareció. Mucho mejor. Entonces sí, ¿ya lo decidiste? Sumi tomó otro sorbo de café y dijo. Sí. Dudó un poco y luego agregó. En cuanto a unirme a los clanes Legakio al gobierno, he decidido no hacerlo. No sé lo suficiente y no tengo influencia para asegurar un buen trato. Además, esa opción permanecerá abierta para mí en el futuro incluso si mantenerse independiente por ahora. Sin embargo, lo contrario no será necesariamente cierto. En cualquier caso, es un asunto serio, uno que no debe decidirse en un lapso de pocos días, mientras se sufre deprivación de sueño y abuso de estimulantes. Arrancar. Master Jet encendió la función de video de la llamada y sonrió. La sonrisa era brillante y hermosa, pero Sumi no pudo evitar notar que justo detrás de ella, algo estaba ardiendo. Tiene sentido. Entonces, ¿qué ciudadela? Esa era la verdadera pregunta. Si bien Sumi permaneció independiente por ahora, mientras se dejaba la oportunidad de unirse a una facción poderosa más adelante, su elección de un ancla limitaría las facciones con las que podría interactuar más adelante. Se quedó en silencio un rato y luego dijo, territorio del clan Valor. Maestro Jet asintió. Elección sólida. ¿Bastión? ¿O una ciudadela más pequeña? Sumi bebió un poco más de café y luego pronunció el nombre de la ciudadela que había elegido en el comunicador. Los ojos de Jet se abrieron un poco. Ella no dijo nada por un rato, luego preguntó con un poco de sorpresa en su voz. ¿Estás, absolutamente seguro? Él asintió. Sí. Lo pensé largo y tendido. Master Jet lo miró con el ceño ligeramente fruncido por unos momentos, luego se encogió de hombros. Bueno, está bien, entonces. Pero, eh, eso podría tomar un par de días para arreglarlo. El lugar está demasiado al norte, y no hay muchos santos en esas partes. Pero encontraré la manera. Sumi sonrió. Gracias. Realmente te debo una. Ella sonrió en respuesta y luego le guiñó un ojo. Ten cuidado con lo que dices, Sumles. Podría aceptar la oferta y llamar a tu puerta un día para pedirte un favor. Tomó un sorbo de café y se encogió de hombros. Claro. No hay problema. Ah, y llámame Sumi, por favor. Todo el mundo lo hace. Master Jet parpadeó un par de veces y luego sonrió. All right. Alejándose de la cámara, miró rápidamente algo más allá de la pantalla y luego agregó. China Isles, eh? Buena suerte, Sumi. Escuché que es un verdadero infierno. Capítulo 379 Islas encadenadas En la vasta oscuridad vacía, miriadas de estrellas distantes brillaban con luz etérea. La vista del cielo nocturno era ilimitada y cruda, llena de promesas y misterio. Encima había otro cielo. Este azul y brillante, lleno de luz solar y vientos suaves. Nupes blancas fluían a través de él, contando historias encantadoras con su movimiento y gemas. Entre el cielo brillante y el cielo oscuro, una isla flotaba en el aire. Estaba rodeado de piezas de roca y mampostería antigua que levitaban libremente, su superficie inundada por el suave resplandor del sol, su parte inferior velada por una oscuridad impenetrable. Varias cadenas gigantescas se extendían desde la isla, crujiendo atronadoramente mientras subía y bajaba lentamente. El sonido metálico del hierro fue casi lo suficientemente fuerte como para ahogar la voz de Sunni, casi. ¡Arg! ¡Muérete, bastardo! ¡Maldito seas! ¡Mierda! Sunni tenía una buena razón para estar gritando maldito asesinato, porque estaba a segundos de ser comido vivo. Cerca del borde de la isla voladora, donde el bosque que cubría su superficie daba paso a una estrecha extensión de hierba irregular, una enorme bestia parecida a un lobo estaba tratando de tragarlo por completo. La criatura pesadilla era del tamaño de un camión pequeño, con un pelaje tan duro como el alambre de acero y un hocico largo y aterrador. Sus mandíbulas eran lo suficientemente anchas como para morder a un humano por la mitad, y lo suficientemente fuertes como para convertir huesos y armaduras en polvo. Actualmente, esas mandíbulas estaban tratando de cerrarse sobre Sunni, y lo único que les impedía hacerlo eran sus manos. Sostenía la mandíbula superior de la bestia con una y la mandíbula inferior con otra, tratando con todas sus fuerzas de mantenerlas abierto. Sus músculos se sentían como si estuvieran a punto de explotar. La abominación también estaba tratando de morder al odioso humano con todo su tremendo poder, pero por el momento, ninguno de los dos podía dominar al otro. Aunque era sólo cuestión de tiempo. Sunni estaba quemando su esencia para aumentar su fuerza física, y esas reservas no eran infinitas. Cuando el pozo del poder se secara, perdería este concurso. No es bueno y habían pasado unos dos meses desde que eligió venir a este lugar, y ahora, Sunni estaba empezando a dudar seriamente de su decisión. ¿Por qué no fue simplemente a Bastión? Estaría sano y salvo detrás de sus paredes en este momento. Tal vez incluso en el abrazo de una hermosa, como si tratara de agregar insulto a la herida, Miugma de criatura interrumpió su pensamiento dejando escapar un gruñido ensordecedor y redoblando sus esfuerzos para devorarlo. Sunni sintió que un viento pútrido le acariciaba la cara e hizo una mueca de tristeza. El hedor que salía de las fauces de la bestia era insoportable. Solo, ¿no finjas? Sus manos temblaban, y los terribles colmillos de la bestia estuvieron unos centímetros más cerca de hundirse en su carne. Sunni apretó los dientes y luego gritó, «Saint. Un poco de ayuda aquí, maldita sea». Pero el demonio taciturno no se veía por ninguna parte. Estaba a unos buenos doscientos metros de distancia, de pie en lo alto de una colina baja. Sunni gimió y trató de apartar las fauces de la abominación, pero fue inútil. La maldita criatura era demasiado fuerte. Sin embargo, unos segundos más tarde, algo pasó silbando por encima de sus hombros y dos amenazadoras flechas negras se hundieron en los ojos salvajes de la bestia. Llegaron casi simultáneamente. Gracias. Aprovechando el estremecimiento momentáneo que recorrió el cuerpo del lobo, Sunni empujó las mandíbulas hacia los lados, permitió que se cerraran con un fuerte crujido y vertió tanta esencia como pudo en un lanzamiento vicioso. El enorme cuerpo de la criatura pesadilla voló unos buenos diez metros y se estrelló contra el tronco de un antiguo roble, atravesándolo y convirtiéndolo en astillas. Sunni cayó de rodillas y respiró temblorosamente. Luego, rápidamente miró hacia atrás. A lo lejos, una elegante silueta oscura se perfilaba contra el cielo brillante. Saint sostenía un poderoso arco de memoria en sus manos, sus extremidades estaban hechas de cuerno y madera negra pulida. Dos ojos de rubí brillaban detrás de la visera de su casco, y una gema de coral carmesí estaba incrustada en el centro de su coraza de obsidiana. Bonitas fotos y... Sin embargo, no podría ayudar más, al menos no durante una docena de segundos. Sunni estaba bastante segura de que la sombra había gastado todas sus flechas mientras luchaban con la manada, y ahora tenía que despedirlas y convocarlas de nuevo. Al menos el líder de los globos monstruosos ahora estaba ciego, probablemente. No es que fuera a detener al bastardo. La criatura pesadilla ya se estaba levantando del suelo, aullando furiosamente. Te maldigo. Jadeando, Sunni se arrastró unos pasos y recogió el fragmento de medianoche. El austero Tachi era tan agudo y mortal como siempre, el problema era que la última abominación que quedara era claramente del rango caído, por lo que la espada robusta tenía problemas para atravesar su piel. Aún así, Sunni tuvo que trabajar con lo que tenía. Asegurándose de que el sol estaba detrás de él, se puso de pie y se apoyó en su espada, observando con cansancio cómo la enorme bestia giraba su fea cabeza y lo enfrentaba. El temible lobo bajó el hocico al suelo y luego gruñó con furia asesina. Pedazos de saliva volaron de sus fauces y cayeron al suelo. Luego, empujando con sus poderosas patas traseras, la criatura pesadilla se abalanzó sobre Sunni. Cubriendo la distancia entre ellos en un instante, la bestia llevó sus terribles fauces sobre el pequeño humano una vez más, y mordió el vacío. En el lugar donde estaba Sunni hace un momento, ahora no había nada más que aire, luz, y sombras. Apareciendo desde la propia sombra de mi humare creature, Sunni se zambulló entre sus patas traseras y empujó el fragmento de medianoche hacia arriba, apuntando al vientre blando de la temible bestia. El Tachi atravesó la piel pálida sin mayor problema y se hundió en la carne de la abominación. Mientras la sangre caía al suelo, la criatura se tambaleó y cayó. Un gemido bajo escapó de su boca. Muy pronto, todo había terminado. Cayendo al suelo completamente exhausto, Sunni trató de recuperar el aliento y escuchó el silencio. Pronto, escuchó el dulce sonido del hechizo susurrando. Has matado a un monstruo caído, Treadwolf. Tu sombra se vuelve más fuerte. Capítulo 380 Arriba y Abajo Sunni se quedó quieta por un rato, luego invocó las runas y miró el terrible número. Fragmentos de sombra. 197-2000. Él suspiró. La tarea de buscar el poder había resultado ser mucho más difícil de lo que había anticipado, y por una simple razón. Después de convertirse en un despertado, ahora recibió menos fragmentos al matar a Nygma de criatures. Si antes podía conseguir dos matando a un monstruo despertado, ahora era uno. Si antes podía recibir cuatro matando a un monstruo caído, ahora eran dos. Lo que es peor, sus esperanzas de fortalecerse al cazar decenas de criaturas inactivas habían sido aplastadas sin piedad, porque no recibió ningún fragmento al matar a los más débiles que él. Lo cual fue una verdadera decepción. ¿A quién no le encantaba golpear hacia abajo? Sunni estuvo en lo más bajo de la estructura de poder durante la mayor parte de su vida, por lo que había estado asioso por tener la oportunidad de intimidar a alguien más débil que él, para variar. Por desgracia, había resultado ser una pérdida de tiempo. Por supuesto, Sunni también se había vuelto tremendamente más poderosa. Podía manejarse en una pelea con bestias caídas, e incluso monstruos, especialmente con la ayuda de Saint. Esa era la única razón por la que no se había quedado atrás de Nefis, que todavía estaba vivo en algún lugar del reino de los sueños y se hacía más poderoso cada día. No había logrado disminuir mucho la brecha entre ellos, pero al menos no estaba peor que al comienzo de esto. Pensando en Changim Star, Sunni miró a lo lejos. Una expresión sombría apareció en su rostro. Piensa en otra cosa. Solo había un lado positivo en todo esto. Si bien las criaturas inactivas no le trajeron fragmentos de sombra, sí le trajeron recuerdos. Y esos recuerdos podrían ser enviados a Saint. Su propio contador ahora mostraba. Fragmentos de sombra. 157, 200. Nada mal y... Un sonido bajo y espeluznante de eslabones de hierro gigantes rozándose entre sí interrumpió sus pensamientos. La isla en la que Sunni se encontraba actualmente parecía haber entrado en la fase ascendente, por lo que su tiempo aquí se estaba agotando. Poniéndose de pie con un suspiro, Sunni invocó el Moon League Shard y caminó hacia el cadáver del Dread Wolf. Tenía que recuperar los fragmentos de alma antes de que fuera demasiado tarde. Las islas encadenadas, las islas encadenadas eran un lugar extraño. Situadas en el extremo norte de los territorios reclamados por los humanos, bordeaban las montañas huecas. Esa era una de las razones por las que Sunni había elegido esa región como su coto de caza. Pero no fue el único y toda la región constaba de numerosas islas que de alguna manera flotaban en el aire, conectadas entre sí por gigantescas cadenas de hierro. Estaba mayormente inexplorado, y la población despertada aquí no era muy grande. En particular, no había muchos maestros y santos aquí, especialmente aquellos asociados con los clanes del legado, ya sea mayor o menor. Lo que la isla encadenada tenía en abundancia, en cambio, eran las criaturas de pesadilla de todo tipo, desde las inactivas hasta las abominaciones despertadas, caídas y corruptas aterradoras. Cada isla tenía su propia colección de horrores y el nivel de amenaza difería de una a otra. Sin embargo, la mayoría eran completamente mortales. Mucho más mortal de lo que se suponía que un despertado promedio podía manejar. Pero Sunni no era una despertada promedio. Para él, este era un coto de caza perfecto, un lugar donde podía afilar su espada sin ser visto por aquellos que servían a los soberanos. O al menos habían pensado de esa manera, al principio, ahora mismo, estaba empezando a sospechar que era más un lugar donde podía morir terriblemente sin ser visto por nadie que hubiera podido ayudar. Tal como dijo Master Jet, las islas encadenadas eran una tierra infernal. Y no sólo por las criaturas pesadilla. El lugar en sí era capaz de matar a una persona, o, mejor dicho, su cielo podía. Muy por encima de la isla flotante, estaba el cielo habitual con el sol, la luna y hermosas estrellas que brillaban intensamente por la noche. Sin embargo, había otro cielo en esta tierra extraña, el que estaba debajo de las islas. Siempre estaba oscuro, y las luces etéreas que ardían a una distancia inimaginable en su vasta extensión sólo parecían estrellas. Nadie sabía realmente lo que eran. Lo único que sabían los humanos era que el cielo abajo parecía interminable. En su primer día en las islas, Sunni había preguntado qué había allí. La respuesta que recibió fue simple. Nada. Descender al inferior no era inmediatamente peligroso, pero no había nada allí. Un temerario loco una vez se abrió camino a través de los terrenos de caza de las criaturas pesadillas que habitaban debajo de las islas y pasó una semana entera volando directamente hacia abajo. Eventualmente tuvo que dar marcha atrás, porque allá afuera, en la oscuridad sin límites, su mente comenzó a mostrar signos de desmoronarse. Incluso el eco alado que usó para descender al inferior casi se había vuelto loco. Pero aparte de estar absolutamente vacío, el cielo inferior no pareció aparecer una amenaza. Y volar sobre las islas encadenadas, sin embargo, fue bastante mortal. Cuanto más alto subía, más aplastante se volvía su peso, hasta que se caían o su cuerpo simplemente implosionaba. Por eso todos los humanos de las islas encadenadas sabían que deberían prestar atención al sonido de las cadenas traqueteando. Todas las islas de la región pasaron por ciclos de ascenso y descenso, y a medida que subían demasiado, la presión en su superficie crecía tremendamente, hasta el punto en que era imposible moverse, o respirar. Idealmente, Summi tenía que salir de la isla ascendente antes de que eso sucediera. En realidad, no debería haber tardado en recuperar los fragmentos del alma de los cadáveres de los monstruosos lobos que él y Sainte habían matado. Pero, sus ojos brillaban con avaricia. Los fragmentos de alma significaban dinero, y si había algo que Summi realmente disfrutaba, era ganar dinero. Ninguna cantidad era nunca suficiente. Un despertado independiente como él tenía muchos gastos, bien. All right. Saldré de esta cosa en poco tiempo y rápidamente separó a las bestias muertas y sacó los fragmentos de alma del interior de sus cuerpos. Ocultando los hermosos cristales en su mochila, Summi grudó un poco, luego hizo fluir su esencia y arrojó el primer cadáver al borde de la isla. Estaba planeando volver aquí pronto, y dejar tanta carne tirada por ahí podría hacer que la futura visita fuera bastante problemática. Summi solo tenía un cadáver más del que se desmoronó cuando de repente notó una silueta veloz que descendía de los cielos. Ordenando a Sainte que se escondiera en las sombras, invocó el fragmento de medianoche y miró hacia arriba con tensión. ¿Qué demonios? Rodeado por un halo de luz solar, un majestuoso grifo se acercaba rápidamente a la isla. Al principio, Summi asumió que era una criatura pesadilla, pero luego notó una figura humana en la espalda del monstruo. Un jinete humano significaba que el magnífico grifo era un eco. El rostro de Summi se oscureció. Muy pocas personas podrían tener tal eco en las islas encadenadas. Y fuera de esos, estaba bastante seguro de que conocía la identidad del visitante no bienvenido. Capítulo 381 Roan de pluma blanca. El grifo plegó sus alas blancas y se zambulló, luego las abrió cerca del suelo para frenar su caída. Summi levantó la mano para cubrirse los ojos del polvo que la poderosa ráfaga de viento envió al aire. Fuerte punto apóstrofo. La poderosa bestia brilló con una luz etérea y se desintegró en una lluvia de chispas, dejando que el jinete aterrizara ágilmente en el suelo. Recuperó el equilibrio rápidamente y se enderezó, luego se volvió hacia Summi. El hombre frente a él era alto y tenía hombros anchos y poderosos. Llevaba una armadura ligera hecha a mano con las escamas diamantinas de un monstruo desconocido, con un pañuelo azul envuelto descuidadamente alrededor de su cuello. Su cabello era del color de la paja, al igual que su barba barnil. Los ojos del desconocido eran de un azul brillante y peligrosamente atentos. Summi miró fijamente al hombre por un momento, luego se inclinó respetuosamente, ocultando su rostro en el proceso. Maestro Rohan. De hecho, el hombre frente a él no era otro que Rohan ascendido del clan Uitefeater, uno de los tres únicos maestros en las islas encadenadas. Bueno, probablemente sólo había tres. A diferencia de la orilla olvidada, esta región del reino de los sueños tenía varios portales. Dos fueron encontrados, conquistados y convertidos en ciudadelas por humanos. Tanto Summi como el maestro Rohan, así como casi todos los demás en las islas encadenadas, pertenecían a uno de ellos, el santuario de Noctis. Esa ciudadela estaba gobernada por el clan Uitefeater, que era uno de los clanes vasallos del gran clan Valor. La segunda ciudadela era bastante misteriosa. Estaba situado en el límite de la región, cerca de las temidas montañas huecas, y pertenecía a la propia Valor. Sólo aquellos que estaban al servicio directo del gran clan estaban anclados en su portal, por lo que Summi no tenía idea de lo que sucedía allí y cuán poderosos eran los despertados estacionados en la ciudadela. Sin embargo, sabía un poco sobre el maestro Rohan. Después de todo, el hombre estaba casado con el único santo en las islas encadenadas. Rohan miró a Summi de arriba abajo, luego le dedicó una sonrisa amistosa. ¿Nos conocemos? Summi negó con la cabeza. No, señor, no nos habíamos visto antes. Acabo de despertar hace un par de meses, así que, eh, soy nuevo en las islas encadenadas. El maestro fornido asintió y luego miró el cadáver de un lobo caído que Summi no había logrado arrojar por el borde de la isla a tiempo. Cuando Rohan volvió a mirarlo, había una mirada mesurada en sus penetrantes ojos azules. ¿Mataste a esa bestia? Summi se demoró unos momentos y luego asintió. Sí. Yo, bueno, puedo tener mucha suerte, en ocasiones. El hombre alto negó con la cabeza. Esta es una bestia caída, ah. Debes ser sin sol, entonces. De la orilla olvidada. Summi sonrió. Maldiciones. ¿Sabe mi nombre? No tenía nada en contra del anciano, pero prefería permanecer desconocido y subestimado. Especialmente cuando se trata de legados. Si ese soy yo. El maestro Rohan asintió, como si todo tuviera sentido de repente, y luego miró brevemente al cielo. Debes saber que es peligroso permanecer en una isla ascendente, ¿verdad? ¿Por qué sigues aquí? Summi vaciló unos instantes y luego se encogió de hombros. Estaba a punto de salir y escapar al siguiente cuando apareció, señor. El hombre alto suspiró. Sí, eso es lo que pensé. Sin embargo, parece que has gastado toda tu suerte en esa bestia. Las tres islas conectadas a esta también están ascendiendo. No habrías podido escapar incluso si te hubieras ido. A tiempo. Summi lo miró por un momento, una expresión amarga apareció en su rostro. Maldita sea. U, ¿qué hay de ese hermoso grifo suyo, señor? Seguramente, ¿puede llevarnos a ambos a un lugar seguro? Rohan sonrió. Es bastante hermoso, ¿no? Bueno, no es que importe. En teoría, podemos sumergirnos debajo de las islas y escapar a través del cielo inferior, pero créeme, no querrás encontrarte con las cosas que habitan en el lado oscuro de las islas. Incluso yo prefiero evitar esas cosas. Soleado parpadeo. Entonces, ¿qué hacemos? El hombre alto se rió. Supongo que estás a punto de experimentar tu primer aplastamiento, Summi. Pero no te preocupes. Las cadenas de esta isla están en el lado más corto, por lo que no ascenderá demasiado, bueno, lo más probable. Y yo. Estaré aquí para llevarte de regreso a la ciudadela si te desmayas. Siempre que sobrevivamos, por supuesto. Excelente. Este no fue el primer cruising de Summi, en realidad. Y esa era exactamente la razón por la que no quería volver a experimentarlo. Pero no había otra opción, al parecer. Con un suspiro, despidió a Saint, que había estado escondido en las sombras todo el tiempo, y se quitó la mochila. Luego, Summi encontró un trozo de hierba de aspecto suave y lo colocó en el suelo. Detrás de él, el maestro Rohan se quitó la armadura de escamas, se quitó la bufanda y luego se la ató alrededor de la cintura. Cuanto menos peso tenía el cuerpo humano durante el aplastamiento, más fácil era soportarlo y más posibilidades de supervivencia había. Sin embargo, el sodario del titiritero estaba hecho principalmente de tela suave, por lo que Summi se lo dejó puesto. Tampoco quería ni descartar a la serpiente del alma. Mientras las cadenas gigantes gruñían y resonaban atronadoramente, y la isla se elevaba más y más, los dos yacían sobre la hierba y se preparaban para ser aplastados. El maestro Rohan miró fijamente el esbelto físico de Summi, luego sus propios músculos poderosos, y suspiró con envidia. Las Islas Encadenadas era uno de los pocos lugares en el reino de los sueños donde ser pequeño y ligero era una ventaja. Si tienes ganas de desmayarte, gira la cabeza hacia un lado. No te gustaría asfixiarte con tu propia saliva o vómito, ¿verdad? Uh, lo siento por ser grosero, chico. Summi hizo una mueca y agradeció al hombre mayor con voz reprimida. Ya estaba sintiendo una fuerza invisible empujándolo hacia el suelo. Esto, va a apestar como si respondiera a sus pensamientos, la fuerza invisible de repente se hizo más fuerte, chocando contra él como un martillo gigante. Capítulo 382 El aplastamiento Acostado sobre la suave hierba, Summi sintió que su cuerpo se volvía más y más pesado. La isla continuó elevándose hacia el cielo iluminado por el sol, y con cada minuto, la presión aplastante se volvió un poco más insoportable. El antiguo bosque que cubría su superficie se dobló, una lluvia de hojas cayó al suelo. Los poderosos árboles bajaron sus ramas, casi como si trataran de tocar el suelo. Con un fuerte crujido, algunos más débiles se rompieron y cayeron, rociando todo a su alrededor con afiladas astillas. Summi hizo una mueca, sintiendo que todo su cuerpo luchaba bajo la tensión. Todavía podía moverse y respirar sin demasiados problemas, al menos, por ahora. Pronto, la isla se elevaría lo suficiente como para hacer casi imposible cualquier tipo de movimiento. Y si tenía mala suerte, continuaría ascendiendo, eventualmente haciéndolo difícil incluso de inhalar. Con suerte, las cadenas se tensarían mucho antes de eso. Los cielos sobre las islas encadenadas eran hermosos, pero también prohibidos. Nada podría sobrevivir a su aplastante abrazo, ni humanos, ni ni una de criatures. Ni nada más y bueno, excepto por una cosa. Cambiando su mirada, Summi miró directamente hacia arriba y encontró la forma de la torre de marfil flotando muy por encima del mundo, envuelta en un velo de nubes. La torre de marfil era lo único que parecía ser capaz de resistir la presión mortal del cielo prohibido. Era una pagoda alta y magnífica construida con un material blanco impecable que no era ni piedra ni madera. La isla en la que se encontraba era muy pequeña, apenas más ancha que la base de la torre misma, y estaba rodeada por losas de mármol destrozado que flotaban a la deriva. Siete cadenas rotas colgaban del suelo de la isla, balanceándose mientras movía. La torre de marfil era visible en el cielo tanto de día, bañada por la luz del sol, como de noche, brillando maravillosamente con el resplandor reflejado de la luna. Nadie sabía qué era la estructura misteriosa y por qué permaneció intacta por la fuerza devastadora que destruyó todo lo demás que se atrevió a elevarse por encima de las islas encadenadas, ya que nadie había logrado resistir el aplastamiento cada vez mayor para acercarse a ella. Muchos incluso creyeron que se trataba de un espejismo. Tontería sí. La isla en la que Sundi tuvo la desgracia de quedarse atascado finalmente había alcanzado el punto más alto de su ascenso y se sacudió violentamente cuando las cadenas que la conectaban con otras islas se tensaron. La presión a esta altura era tortuosa, pero no mortal. Sus huesos no se estaban rompiendo bajo el asalto del aplastamiento, y todavía podía respirar, aunque con gran esfuerzo. Hubiera sido mejor si Sundi pudiera envolver la segunda sombra alrededor de su cuerpo, pero no quería parecer demasiado fuerte frente al maestro Rohan. Hablando del diablo y el poderoso jinete eligió ese momento exacto para hablar. Su voz sonaba un poco tensa. «Oye, Sundi. ¿Puedes respirar bien?» Sundi apretó los dientes y luchó por hablar. Al final, todo lo que pudo lograr fue un gruñido afirmativo. «Bien, bien. En realidad, esto no es tan difícil, en lo que respecta a cruising. Sin embargo, si subiéramos otros cien metros, incluso yo lo estaría pasando mal. Bueno saber.» En este punto, Sundi estaba lamentando no haberse subido al grifo y sumergirse en el cielo inferior. Las islas encadenadas eran un lugar peligroso, y las criaturas pesadilla que vivían en ellas eran temibles y poderosas más allá de lo imaginable. Sin embargo, las criaturas que vivían debajo de las islas eran mucho, mucho peores. Sundi los había visto desde lejos un par de veces, y el mero recuerdo de esos horrores fue suficiente para que un escalofrío le recorriera todo el cuerpo. Aún así, podrían haber luchado para abrirse paso, probablemente, habría sido mejor que esta tortura diabólica, seguro. «¿Arg?» Pero no había nada que pudiera hacer ahora excepto apretar los dientes y aguantar. Minuto tras minuto, hora tras hora. Sundi ni siquiera pudo pensar correctamente debido a lo terrible que era la presión de los cielos ilimitados. Todo lo que podía hacer era sufrir en silencio y contemplar la torre de marfil. Su sombra, en cambio, se lo estaba pasando en grande. No se movió, reacio a que el maestro Rohan lo notara, pero podía sentir que lo miraba con regodeo. «Bastardo, voy a envolverte alrededor de la roca ordinaria y hacer que grite sin descanso durante veinticuatro horas seguidas, veamos quién se regodea entonces». La sombra vaciló un poco, luego fingió torpemente estar interesada en otra cosa y miró hacia otro lado. «¿Si es cierto?» En algún lugar del bosque, otro árbol explotó con un fuerte crujido. Sundi intentó girar la cabeza para mirar en esa dirección, pero exigió demasiado esfuerzo. De todos modos, no tenía que preocuparse por ser atacado por ni un mar de criaturas en este estado de indefensión. Actualmente estaban escondidos en sus guárdidas, soportando el aplastamiento de la misma manera que él. «¿Quién podría luchar bajo esta presión infernal?» Sundi sintió como si tuviera una montaña en el pecho. Cada respiración exigía su máximo esfuerzo para hacerla. Todo su ser dolía, y su visión se había vuelto borrosa. Agotado, cerró los ojos e hizo circular la esencia de la sombra a través de las bobinas de la serpiente del alma para su mantener el cuerpo quebrándose lentamente. «¡Maldita sea, llegaré tarde para despertarme, no! Cuando iban a llamar, por la mañana! Una llamada tan importante, y estoy a punto de perderla y estaba comenzando a sentirse realmente herido cuando el bendito sonido de las cadenas repiqueteando finalmente llega a sus odos una vez ms. ¡Oh, gracias a los dioses!» Después de unas cuatro horas, la isla finalmente había comenzado a moverse nuevamente, entrando en su fase de descenso. Poco a poco, la presión aplastante comenzó a debilitarse. El maestro Rohan suspiró aliviado a su lado. «La peor parte ya pasó. Solo espera un poco más, chico. Ya casi estás ahí». Sumni miró al hombre mayor y suspiró. Solía odiar que la gente lo llamara niño, pero ya no, al menos no tanto. Solo se sintió un poco melancólico. No se sintió como un niño. No desde hace mucho tiempo, no desde que volví de a orilla olvidada. Una docena de largos y tortuosos minutos más tarde, la isla descendió lo suficiente para que pudieran moverse, luego levantarse lentamente. El aplastamiento había terminado. Capítulo 383 Investigador cobarde Sumni rodó lentamente sobre su estómago, luego se puso de rodillas. Respiraba con dificultad y todo su cuerpo se sentía como si acabara de pasar por una picadora de carne. El maestro Rohan, por otro lado, parecía casi imperturbable. El jinete ya estaba de pie, anudándose el pañuelo azul alrededor del cuello con una expresión relajada en su rostro. El bosque a su alrededor dejó escapar un suspiro de alivio casi humano. Los árboles antiguos crujieron y se agrietaron, levantando sus ramas hacia el sol. Los que se habían roto permanecieron en el suelo, sumándose a la capa casi impenetrable de caída muerta. Sumni miró al hombre mayor con un poco de envidia, luego se puso de pie y explorar de sacudirse el agotamiento. Después de pasar unos minutos descansando y bebiendo con navidez del manantial sin fin, casi se sintió vivo de nuevo. Mirando al hombre alto, pregunto. ¿Cómo eres capaz de volar hasta allí en tu grifo? Quiero decir, sin ofender, pero eso parece algo que sólo una persona loca haría. Rohan se rió. No me elevo demasiado menos que realmente tenga que hacerlo. Por lo general, puedes volar sobre las islas que descienden sin experimentar demasiada presión. Después de un tiempo, desarrollas una idea de cuánto puede manejar tu cuerpo y por cuánto tiempo. Se masajeó los hombros anchos y agregó, con una nota de orgullo en la voz. Además, soy un maestro, después de todo. Puedo resistir mucho más de lo que lo haría un despertado. Sin embargo, lo hiciste excepcionalmente bien. Para ser honesto, estaba bastante seguro de que tengo que abandonar mi patrulla para recuperar tu cuerpo sangrante. Al santuario a toda velocidad, luego a Rojal o al portal. Supongo que es cierto lo que dicen sobre los niños de Forgotten Shore. Sumni parpadeó un par de veces y preguntó con cautela. ¿Qué dicen ellos? El mayor sonrió. Duro como un clavo, inquietantemente indiferente al dolor y al miedo, fuerte, casi aterrador. Niños aterradores, esa fue la frase exacta que escuché. Sumni se demoró unos momentos y luego se burló. ¿Indiferente al dolor y al miedo? ¡Qué tontería! Me enorgullezco de ser un cobarde, como se debe. ¿Qué hay de malo en ser un cobarde? El miedo mantiene viva a la gente, mientras que la valentía hace que la maten. En cuanto al dolor, no, gracias. Tengo sido golpeado, quemado, aplastado, ahogado, cortado, apuñalado, perforado, mordido, masticado y destripado suficientes veces varias vidas. Cuando el maestro Rohan lo miró de forma extraña, Sumni levantó una ceja. ¿Cómo? El hombre alto negó con la cabeza, luego se rascó la barbilla y dijo en un tono de asombro. No, nada. Es solo que, si eso es cierto, Sumnes, entonces, ¿qué estás haciendo aquí en las Islas Chaines? ¿No deberías pasar un buen rato en un lugar seguro como bastión? Sumni apartó la mirada avergonzada y luego tosió. Eso, eh, hay varias razones para eso, en realidad. Una de ellas es que, miró de un lado a otro, luego bajó la voz y dijo en un tono gravemente serio. No lo creerás, pero el gobierno en realidad te paga dinero por escribir cosas sobre el reino de los sueños. Y dado que las islas encadenadas están en gran parte inexploradas, me pagan una prima por recorrer las ruinas polvorienzas aquí y escribir un cosa o dos. Técnicamente soy un investigador contratado, ¿lo creas o no? Sonrió y vio que el maestro Rohan lo miraba con una expresión de incredulidad. Después de un rato, el mayor dijo. ¿Eres un tipo extraño, lo sabías? Sumni se encogió de hombros. ¿Eh? Todo el mundo lo sabe, creo. De todos modos, no le digas a nadie lo que acabo de decir. No quiero la competencia. El hombre alto parpadeó un par de veces y luego sonrió. No hay problema. ¿Necesitas que te lleve de regreso al santuario? ¿O estarás bien regresando por tu cuenta? Sumni pensó un momento y luego dijo. Estaré bien. No es tan lejos, de todos modos. Si me apresuro, estaré de vuelta antes de la mañana e iré directamente al mundo real. Tengo asuntos que atender allí, en realidad. El maestro Rohan asintió y palmeó a Sumni en el hombro. Está bien. Entonces me iré. Ha sido un placer conocerte, Sumnes. Si necesitas algo en el futuro, no dudes en encontrarme en el santuario. Con eso, convocó a Sueco. Un mar de chispas blancas apareció de la nada y se arremolinó, convirtiéndose lentamente en la figura del poderoso grifo. La bestia alada se elevaba sobre Sumni como una gigantesca mezcla entre un león, una águila y una pura pesadilla. Lentamente, bajó la cabeza, mirándolo con dos ojos hermosos e inhumanos. Su pico parecía tan temible y aterrador como el de un Spide Messenger. Sumni se tensó un poco y retrocedió un par de pasos, preparada para disiparse en las sombras en cualquier momento. Realmente no pensó que el maestro Rohan lo atacaría de repente, pero estar paranoico era mejor que estar muerto. El hombre alto invocó su armadura, luego saltó fácilmente sobre la espalda del grifo y levantó un puño para despedirse de Sumni. En el momento siguiente, el lecho extendió sus alas y se empujó del suelo, enviando una ráfaga de viento uraganado en todas direcciones. Sumni luchó por mantenerse de pie, y luego miró como el grifo volaba en la distancia. Lentamente, una expresión amistosa desapareció de su rostro. Bueno, ¿qué sabe si el famoso maestro había resultado ser una persona bastante agradable? De acuerdo, él era un legado por matrimonio, y no por nacimiento, aún así, Sumni esperaba ser tratada con mucho más desdén y desprecio, en el mejor de los casos escondido detrás de una máscara de falsa cortesía. Ahora que lo pienso, la santa que gobierna las islas encadenadas era bastante sensata, aunque un poco fría. No es que Sumni tuviera muchas oportunidades de interactuar con ella después de ese primer día cuando lo llevó al santuario. Con un suspiro, caminó hacia el cadáver del lobo monstruoso y lo envió volando sobre el borde de la isla con un empujón frustrado. El cadáver de la abominable bestia se desplomó y pronto desapareció en la oscuridad del cielo inferior. Asegurándose de que nada apareciera debajo de la isla para arrebatarlo, Sumni se demoró en el borde durante un par de minutos y luego suspiró, y saltó al abismo sin fondo él mismo. Capítulo 384 Atravesando las islas cayendo a través de los cielos azules ilimitados con el viento silbando en sus oídos, Sumni lanzó sus manos a los lados e invocó al Darkwing. Mientras el translúcido memori se tejía de la luz detrás de su espalda, cambió su peso y ayudó que la resistencia del aire lo empujara fuera de curso, girando efectivamente a la izquierda. Unos segundos después de eso, activó el encantamiento de su capa y ralentizó su caída, convirtiendo simultáneamente el impulso descendente en un empujón hacia adelante. En los últimos dos meses, Sumni se había vuelto estos algo hábil en navegar por el cielo. Cortando un suave arco en el aire, se acercó rápidamente a una de las gigantescas cadenas que conectaban la isla del bosque con otra, voló sobre ella durante unos minutos y aterrizó ágilmente en uno de los enlaces masivos. La cadena gigante se balanceó ligeramente bajo sus pies. En algún lugar detrás de él, se elevó y se fusionó con el suelo de la isla. Frente a él, había una vasta extensión de cielos vacíos. Aquí, en la frontera con Skivelow, actualmente era el Crepúsculo. La cadena se extendía en la distancia, desapareciendo en la oscuridad el vacío a unos cientos de metros de distancia. Cuando Darkwing pasó de ser un borrón a una capa transparente, Sumni suspiró y caminó hacia adelante. Cada eslabón de la cadena celestial era tan ancho como un camino, por lo que no tenía por qué tener miedo de caerse. Al acercarse a la conexión entre dos enlaces, Sumni saltó o se deslizó hasta el siguiente. Caminando a lo largo de la cadena que se extendía entre el abismo sin fondo de abajo y el cielo ilimitado de arriba, pronto dejó atrás la luz del sol y entró en la oscuridad eterna de abajo. Aquí, no había viento ni sonido, solo silencio. Si no fuera por el equilibrio de la cadena, Sumni habría pensado que había entrado en un mundo completamente nuevo. Una miríada de luces fantasmales ardían en algún lugar muy por debajo, fingiéndose de estrellas. Asegurándose de que nadie lo estaba mirando, Sumni se demoró unos momentos, y luego se zambulló en la superficie de hierro de la cadena. Su cuerpo se convirtió en una sombra incorporada y se fusionó con la oscuridad que lo envolvía. Después de todo, aquí en Skivelow, él estaba en su elemento natural. Sumni no podía viajar a través de la oscuridad vacía en sí misma, pero las cadenas estaban cubiertas por un velo impenetrable de sombras. Podía nadar a través de ellos mientras tuvieran esencia de sobra, a salvo de las terribles criaturas que vivían en el lado oscuro de las islas encadenadas. Corriendo hacia adelante a una velocidad terrible, Sumni se deslizó sobre la superficie de la cadena y voló a través de la oscuridad como un fantasma. Fue cada vez más rápido, dando varias vueltas alrededor de la cadena y dejando la isla del bosque muy atrás. Cubriendo la distancia hasta la siguiente isla en cuestión de minutos, escapó de las sombras en el momento en que la luz del sol tocó la cadena de una vez más y salió disparada hacia arriba en un giro. El ala oscura se convirtió en un borrón, empujándolo aún más hacia arriba. Sumni se elevó sobre la isla flotante y luego se deslizó suavemente hacia su superficie, aterrizando en tierra firme con un paso ligero. Este era muy diferente de aquel en el que había luchado contra los lobos monstruosos. En lugar de un bosque de árboles retorcidos, la isla estaba cubierta por rocas irregulares, con una antigua ruina solitaria en el centro. Sumni ya había explorado la enorme estructura y no estaba interesada en volver a visitarla. Saltando de una sombra a otra, evitó a las criaturas pesadillas que poblaban la isla y pronto se acercó al otro extremo. Técnicamente, desde aquí, sólo necesitaba cruzar dos islas más para llegar al santuario. Sin embargo, una de esas islas era el hogar de un monstruo corrupto terrible y completamente aterrador, por lo que tendría que dar un gran rodeo. Sumni miró al sol y luego saltó por el borde una vez más. Así viajó de una isla a otra durante unas horas. Cuando era posible, Sumni se convertía en una sombra y corría a lo largo de las cadenas celestiales, luego emergía de la oscuridad y atravesaba las islas a pie. Cada isla era diferente de otra. Algunos estaban desolados y sombríos, otros cubiertos de hierba y vegetación. Uno estaba lleno de hermosas flores blancas, mientras que otro escondía un lago claro y tranquilo. Algunos estaban cubiertos por cenizas y llamas, mientras que varios estaban cubiertos por las ruinas que alguna civilización antigua había dejado atrás. Si había algo que los unía a todos, era que cada uno era peligroso a su manera. Las islas desoladas eran el hogar de enjambres de hormigas monstruosas y glótonas. La hierba cubría las fauces de abominaciones gigantes que se escondían debajo, esperando que la presa entrara en su trampa. La vegetación era depredadora y mortal si uno no tenía cuidado de no acercarse demasiado. Las hermosas flores blancas podrían poner a una persona a dormir de la que nunca se despertaría. El tranquilo lago era el hogar de una criatura tan aterradora que Sumni ni siquiera se atrevía a acercarse a sus aguas cristalinas. Y éstos estaban en el lado más seguro, en lo que respecta a las islas encadenadas. Debido a su proximidad al santuario, fueron bien explorados, y todo lo que fuera lo suficientemente peligroso como para representar una amenaza para la ciudadela había sido destruido durante mucho tiempo por la propia Santa Tiris. Sumni también había estado en estas islas, por lo que sabía cómo moverse por ellas. Cada uno estaba descendiendo o ascendiendo. Los primeros eran más fáciles de cruzar, mientras que los segundos lo obligaron a caminar mientras sufría las primeras etapas del aplastamiento. Si una isla que quería usar era demasiado alta, Sumni tenía que cambiar su plan y buscar otra forma. Después de un tiempo, su reserva de esencia de sombra se volvió peligrosamente baja. Sabiendo que tendrá que hacer una parada, Sumni eligió una isla relativamente segura y se dirigió hacia ella. Deslizándose hacia la superficie, Sumni descartó cansadamente el Dark Queen y miró a su alrededor. La isla en la que se encontraba actualmente estaba bastante cerca del santuario y, por lo general, no tenía criaturas de pesadilla. Sin embargo, era prudente asegurarse. Enviando sus sombras en diferentes direcciones para buscar un peligro potencial, Sumni se sentó en el suelo y convocó a la primavera eterna. Cuando su sed estuvo saciada, cruzó las piernas, puso las manos sobre las rodillas y cerró los ojos, concentrándose en los anillos de la serpiente del alma. Con una parte de su mente observando el mundo a través de las sombras y otra concentrada en acelerar la acumulación de la esencia de las sombras, meditó por un momento y luego, de repente, abrió los ojos. Una de las sombras había notado algo interesante. Capítulo 385 Isla Mano de Hierro La isla en la que Sumni estaba descansando era extraña. Era bastante grande y estaba cubierto de hierba suave, con antiguas columnas de piedra que sobresalían del suelo aquí y allá. La mayoría de ellos se habían derrumbado hacía mucho tiempo y habían sido hechos añicos por algún desastre desconocido. El suelo en sí estaba lleno de depresiones y generalmente irregular, como si alguna vez hubiera servido como campo de batalla para gigantes. La razón por la que a Sumni se le ocurrió tal metáfora no fue una coincidencia. La característica principal de la isla estaba situada en el centro y parecía ser una mano gigante de metal oxidado. Por lo tanto, la isla fue llamada poco imaginativamente Isla Mano de Hierro. Era bien conocido por los despertados anclados en el santuario porque muy pocas criaturas pesadilla venían aquí y, por lo tanto, muchos humanos lo usaban para descansar durante sus viajes. Sin embargo, hoy, Sumni no fue el único visitante de la pacífica isla. Una monstruosidad bastante fea yacía muerta a la sombra de la mano de hierro gigante, su sangre formando un gran charco. Tenía un cuerpo como el de una serpiente, dos manos poderosas que sobresalían de un torso humano, una cabeza con un hocico largo y lleno de dientes y dos alas coriáceas. Por lo que parece, la criatura había aterrizado en la isla debido a las graves heridas y luego sucumbió al aplastamiento más reciente. Su cuerpo parecía roto y aplastado, con aciladas astillas de hueso que sobresalían de las escamas desgarradas. El interés de Sumni se despertó naturalmente, porque no todos los días tropezaba con fragmentos de alma gratis. Además, y más intrigante, la sombra había notado algo que brillaba en el suelo cerca de una de las manos de la abominación. ¡Ey! Poniéndose de pie, Sumni miró a su alrededor y luego se dirigió al centro de la isla. Pronto, alcanzó el brazo de metal oxidado y se sumergió en las sombras, emergiendo encima de él. De pie a unos buenos diez metros sobre el suelo, miró el cadáver de la criatura de la pesadilla muerta para asegurarse de que la sombra no pasara nada por alto. Y todo parecía estar bien. Con un encogimiento de hombros, Sumni saltó y aterrizó suavemente sobre la hierba cerca del enorme monstruo. Caminando a su alrededor, se acercó al lugar donde la mano de la abominación yacía en el suelo, sus cinco largos dedos terminados en garras aterradoras. Vaya. ¿Fuiste aterrador, no? No necesitaba preguntarse quién había matado al monstruo. En las islas encadenadas, las criaturas pesadilla luchaban constantemente entre sí. Los habitantes del lado oscuro a menudo atrapaban a los alados como éste, los despedazaban y los devoraban. Éste había sido relativamente afortunado, considerando todas las cosas. Inclinándose, Sumni recogió el pequeño objeto que parecía haber caído de la mano de la criatura y lo miró con expresión dubitativa. ¿Una moneda? De hecho, sostenía una pesada moneda de oro. Lo cual no tenía ningún sentido. Las criaturas pesadilla no eran exactamente conocidas por participar en el comercio, y los humanos no usaban monedas. Si necesitaban comerciar, intercambiar artículos adecuados o usar créditos. Por supuesto, los créditos no existían en el reino de los sueños, pero las transacciones se cumplirían cuando ambas partes regresaran al mundo real. Entonces, ¿de dónde podría venir una moneda de oro? Sumni se quedó mirando la moneda durante un rato y luego le dio la vuelta. Había una representación de un barco arcaico en uno de sus costados, con un mastil alto que tenía un árbol real creciendo a su alrededor. Un hermoso rostro humano lo miraba desde el otro lado, con una sonrisa despreocupada en sus labios. La persona tenía pómulos altos, cabello largo rasgos y exquisitos. Sumni no pudo decir si eran un hombre o una mujer, solo que parecían bastante encantadores. Tenían una luna creciente dibujada en la frente griega. Bueno, eso era todo. Sumni pensó la moneda un poco más y luego pensó con desánimo. Esa cosa definitivamente está maldita, ¿verdad? Simplemente tenía que ser. ¿Qué más se suponía que debía pensar después de encontrar una moneda misteriosa cerca del cadáver de un monstruo que había muerto violentamente? Y pero no parecía estar maldito. Sumni tenía una intuición bastante buena sobre estas cosas. También vio a una persona que había heredado una parte del linaje prohibido de Weber. Mirando debajo de la superficie de la moneda, Sumni esperaba ver un hechizo malévolo, o al menos algo extraño, pero no había nada. Por lo que parece, las monedas, eran solo una moneda. Lo único extraño era que parecía un poco cálido al tacto. Eh, el maestro Julius estaría encantado si le trajera un boceto de una moneda genuina del reino de los sueños. Los artefactos culturales como este eran pocos y distantes entre sí. Sumni no recibiría ningún punto de contribución, pero el anciano era fácil de complacer. Encogiéndose de hombros, Sumni se metió la moneda en su mochila y se volvió hacia el monstruo muerto. «Veamos cuántos fragmentos estás escondido, lagarto feo», invocó el Mon Lichard, lo mejoró con dos sombras y cortó la dura piel de mi humare creature. Durante un tiempo, la suerte estuvo de su lado. Rápidamente recuperó dos fragmentos de alma brillante, tan rápido, de hecho, que Sumni se convenció de que tenía que haber un tercero dentro del cadáver. «¿Un demonio, eh?» Ahí fue donde terminó su suerte. El cuerpo del demonio estaba demasiado dañado, por lo que cuando se examinó de sacar el tercer cristal, su estómago se abrió de golpe y derramó su contenido por todo el suelo. «¡Aruk! Maldiciones!» Sumni estaba tan disgustado con la idea de ser empapado en la masa viscosa pútrida que instintivamente se teletransportó a unos pocos metros de distancia. Luego, inclinó la cabeza y miró hacia abajo. Cubiertos en un líquido ácido y repulsivo, tres monedas más, así como algo que se parecía a un cofre de madera, yacían en la hierba que se derretía rápidamente. «¿Este tipo, trató de comerse un cofre del tesoro?» Sumni negó con la cabeza, caminó alrededor del repugnante desastre y rápidamente recuperó el último fragmento de alma. Dado que las monedas de oro eran bastante inútiles para él y ya tenía una para dibujar, no tenía intención de recuperar el resto. No gracias y... En ese momento, había recuperado suficiente esencia de sombra para regresar al santuario, por lo que ya nada lo retenía en la isla. Lanzando una última mirada a la mano gigante de metal y preguntándose qué terrible golpe podría haberla separado del resto del gigante teórico, se dio la vuelta y caminó hacia el borde de la isla. El sol ya se estaba poniendo, por lo que no le quedaba mucho tiempo para regresar a la ciudadela y usar el portal antes de que llegara la mañana. Capítulo 386 Santuario de Noctis Pronto, Sumni caminaba sobre la última cadena que tenía que atravesar mientras se acercaba al santuario de Noctis. Para entonces, ya era de noche. Arriba, el pálido disco de la luna creciente brillaba suavemente, su luz se reflejaba en las paredes blancas de la torre de marfil. Inumerables estrellas brillaban en el tapiz de terciopelo oscuro del cielo nocturno. Sin la contaminación lumínica que producía la ciudad gigante donde creció Sumni, eran hermosos y brillantes. Tampoco había ninguna estrella en la orilla olvidada, por lo que esta vista todavía era nueva e impresionante para él. Ahora que era de noche, la frontera entre el cielo arriba y el cielo abajo era casi invisible. El vacío debajo de las islas tenía sus propias estrellas, por lo que parecía el reflejo del cielo real durante estas horas. La única diferencia entre ellos era que carecía tanto de la luna como de la silueta etérea de una elegante torre blanca flotando entre las nubes. La cadena se balanceó ligeramente mientras Sumni caminaba. Se sentía reacio a usar Shadowestead tan cerca del santuario y disfrutó de la vista del cielo nocturno, el olor del aire limpio y el abrazo fresco del viento. Así que solía hacer esta última parte del viaje de regreso a pie. Y incluso el infierno puede ser hermoso, a veces. Unos minutos más tarde, Sumni escuchó el murmullo del agua que fluía y supo que el santuario ya estaba cerca. La ciudadela que sirvió a la mayoría de los despertados de las islas encadenadas como hogar estaba situada en una pequeña isla propia. Esa isla, sin embargo, era bastante anómala. A diferencia de todas las demás, nunca se elevaban y descendía, permaneciendo siempre a una altura estable, lejos de la torturante presión del aplastamiento. Había un campo de hierba y, en su centro, enormes menires formaban un círculo perfecto que rodeaba a otro más pequeño. Este círculo más grande formaba el muro exterior de la ciudadela, mientras que el más pequeño formaba el interior. Dentro del círculo, había un parque tranquilo con un estanque de agua clara en el medio. Un camino de piedras conducía a una pequeña isla en el centro de la piscina, donde, a la sombra de un árbol antiguo, se alzaba un altar tallado en una pieza sólida de mármol blanco. El altar tenía tres cosas especiales al respecto. El primero era un cuchillo de obsidiana que yacía en su superficie. El cuchillo no parecía muy especial, con la excepción del hecho de que nadie, ni siquiera los santos, pudo levantarlo ni un centímetro de la superficie del altar. La segunda cosa especial sobre el altar era que parecía ser, en sí mismo, el portal. Uno simplemente tenía que tocarlo para ser transportado de regreso al mundo real. Una vez anclados a él, los despertados aparecían cerca del altar cuando se quedaban dormidos en la realidad. La tercera cosa fue que una corriente de agua aparentemente interminable fluía del altar, alimentando el estanque que lo rodeaba. Nadie sabía de dónde procedía el agua ni por qué la producía el altar, sólo que era fría, dulce y segura para beber. Siete arroyos brotaron de la piscina y eventualmente cayeron sobre los bordes de la pequeña isla, convirtiéndose en polvo de agua en el viento. En un día brillante, todo el santuario estaba rodeado de arcoiris. Era el murmullo de estas cascadas lo que Sundi había escuchado al acercarse a la ciudadela. Usando el ala oscura para planear hacia arriba y aterrizar en la suave hierba de la isla, caminó hacia un poste de piedra que estaba cerca y tocó la campana de bronce que colgaba de él. Esto fue para que los vigilantes supieran que él era un humano y no una criatura de pesadilla que necesitaba ser destruida. Pronto, un silbido salió de la oscuridad y Sundi avanzó por un sendero que conducía a los imponentes menives. Unos minutos después, caminó entre dos piedras macizas y entró en el santuario de Noctis. Nadie sabía realmente quién era Noctis y por qué este lugar se llamaba en su honor, si ese nombre pertenecía a una criatura viviente. Así era como el hechizo se llamaba a este lugar, así que los humanos hicieron lo mismo. En cualquier caso, el espacio entre los dos anillos de Menires se había convertido en un lugar para que los despertados descansaran y se recuperaran entre sus aventuras en la extensión salvaje de las islas encadenadas. El clan Uitefeater había construido muros para cerrar los espacios entre las piedras verticales, y reclutó a varias personas con aspectos de utilidad útil para mejorar las condiciones de vida de aquellos que eligieron venir aquí o fueron enviados a esta región por el hechizo. Actualmente, había alrededor de 200 despertados poblando el santuario, lo cual era suficiente para mantenerlo en funcionamiento y seguro. Tan tarde en la noche, la mayoría de la gente estaba duemiendo, descansando o ya había regresado al mundo real, por lo que Sunni no se encontró con nadie mientras se dirigía a su alojamiento asignado. Como todos los demás aquí, se le asignó una pequeña habitación después de anclarse en el santuario. Estaba situado cerca de una de las dos entradas, por lo que no tuvo que caminar durante mucho tiempo. Al entrar en la habitación, Sunni rápidamente se quitó la mochila y colocó sus trofeos, un puñado de fragmentos de alma, algunas frutas de aspecto extraño y la moneda de oro, en un cofre que estaba cerca de la cama. Luego arrojó el paquete al suelo, se quedó unos momentos y se fue. Por lo general, se habría quedado hasta la mañana y habría ido a las cocinas o al mercado improvisado en el parque para intercambiar los fragmentos por recuerdos o créditos, charlar con otros despertados para conocer las últimas noticias e información importante sobre las islas, o simplemente relajarse. Y pero hoy, tenía que apresurarse al mundo real. Al entrar al parque, Sunni se acercó a la profunda piscina de agua clara y pisó la primera piedra del camino que conducía a la isla del altar. Pronto, estuvo de pie frente al altar blanco, rodeado por el sonido tranquilo de las hojas susurrantes y el agua corriendo. Mirando la daga de Occitiana, Sunni resistió el impulso de intentar levantarla. Ya lo había hecho muchas veces antes, todas sin resultado alguno. Tal vez algún día con un suspiro, dio un paso adelante y golpeó su mano sobre el altar. El mármol se sintió frío al tacto. Al momento siguiente, la oscuridad de la noche se iluminó momentáneamente con un destello de luz azul etérea. Cuando se visitó, no había nadie parado debajo de las ramas del árbol antiguo. Sunni había dejado el reino de los sueños y había regresado al mundo real. Capítulo 387 Flores Marchicas Sunni abrió los ojos en la fresca cuna de la cápsula para dormir. La tapa ya se estaba deslizando, y las luces de la habitación gradualmente se volvían más brillantes. La pared panorámica frente a él se abrió a una vista de uno de los parques de la academia. El horizonte oriental ya estaba pintado de color lila por el sol naciente, pero el mundo aún estaba envuelto en la oscuridad. Lo logré con un suspiro, se levantó de la cápsula y bajó los pies al suelo frío. Estos primeros momentos después de dejar el reino de los sueños todavía le resultaban extraños. Simplemente, parecía extraño poder escapar tan fácilmente, sin tener que luchar a través de un mar de monstruos y luchar contra el terror, la desesperación y el dolor. ¿Cómo algo tan significativo puede ser tan simple? Y sin embargo, lo fue. En los últimos dos meses, ir y venir del reino de los sueños se había convertido casi en una rutina para él. No es que lo hubiera hecho con tanta frecuencia como la mayoría de los despertados. De pie, Sunni hizo una mueca, luego se masajeó los hombros y miró sombríamente a la cápsula para dormir. Ahora que era un despertado, la academia le había otorgado un espacio de vida personal en uno de los dormitorios. Estos cuartos eran muy parecidos a la habitación en la que había vivido durante sus preparativos para ingresar al reino de los sueños por primera vez, pero con una diferencia significativa. Había una habitación más pequeña adyacente a la principal, que albergaba un humilde espacio de meditación y un cápsula para dormir individual. El problema era que esa cápsula no era tan avanzada ni tan avanzada como las que se usaban para los durmientes. Hizo bien su trabajo siempre que un despertado permaneciera en el reino de los sueños entre ocho y doce horas, como la mayoría de ellos. Sin embargo, Sunni tenía la costumbre de pasar mucho, mucho más tiempo allí. Su reciente aventura, por ejemplo, había durado tres días completos, después de todo, tuvo que trabajar duro para no quedarse atrás. Como resultado, sus músculos se sentían doloridos y pesados. Haciendo circular la esencia por su cuerpo para ahuyentar los restos del sueño, Sunni caminó hacia el baño y se metió en la ducha. Mientras chorros de agua acariciaban su piel y fluían por las escamas de la serpiente negra que se enroscaba alrededor de su cuerpo ágil, suspiró y cerró los ojos por un momento. Al menos su mente se sintió refrescada. Visitar el reino de los sueños no era exactamente igual a dormir bien, pero era algo similar. La fatiga mental aún se acumulaba poco a poco, pero era fácil de eliminar meditando o duermiendo al otro lado del portal. Sin embargo, pocos despertados alguna vez lo hicieron, ya que ningún lugar allí era realmente completamente seguro. Al salir de la ducha algún tiempo después, Sunni finalmente se sintió completamente despierta y llena de energía. Se vistió, se sentó a la mesa y rápidamente compiló un informe sobre su exploración reciente. Luego, tomó el comunicador y revisó su registro. Sin llamadas perdidas, algunos mensajes de Fie con fotos de toda la deliciosa comida que estaba comiendo y varios chistes meméticos de naturaleza cuestionable, y algunos más de Kai, describiendo sus experiencias en bastión. Sunni esperó un poco, luego suspiró y colgó el comunicador. Hora del desayuno. Ordenando a una de las sombras que se envolviera alrededor de su cuerpo para que pareciera una persona normal, Sunni salió de su habitación y salió. De camino a la cafetería, se encontró con algunos otros despertados. Sin embargo, nadie le prestó demasiada atención. En los últimos meses, las imágenes y los nombres verdaderos de Kassie, Kai, especialmente, Fie habían aparecido en todos los medios, pero afortunadamente, había evitado convertirse en el chico del cartel de la insaciable maquinaria de propaganda del gobierno. Como resultado, extraños al azar no tenían idea de quién era él, lo que le sentaba bien a Sunni. Al entrar en la cafetería, se sirvió una bandeja llena de comida, se sentó en una de las mesas y colocó el comunicador en su superficie. Se suponía que la llamada llegaría en cualquier momento. Disfrutó de un delicioso desayuno decadente en paz y tranquilidad, mirando el comunicador de vez en cuando. Nadie lo molestaba y no había peligro por el que preocupaba. Una sonrisa de contenido encontró su camino a sus labios. Ah! La vida es buena y finalmente, sonó el comunicador. Sunni respondió la llamada y escuchó la voz respetuosa del otro lado. ¿Todo está listo? Maravilloso. Entonces, ¿cuándo puedo, oh, en serio? Bueno, genial. Entonces, ¿estaré allí al mediodía? Correcto. Hasta luego, entonces. Terminando la llamada, dejó el comunicador y miró a lo lejos durante mucho tiempo, con una expresión extraña en su rostro. Después de recibir los puntos de contribución para su informe Forgotten Shore y ganar algo de dinero vendiendo fragmentos de alma a otros a Wakene Denchai y Neglishles, Sunni había hecho algo que nunca pensó que sería capaz de hacer en esta vida. Y había comprado una casa. Una bonita y hermosa casa en el distrito de la ciudad con aire limpio y césped verde. Y ahora, después de varias semanas de espera, todo estaba finalmente listo para que se mudara. Mirando hacia abajo a su sombra cascarrabias, Sunni se demoró unos momentos y luego sonrió. Creo que lo logramos, amigo. Realmente, realmente lo logramos. La persona a cargo de renovar su casa y dejarla con las especificaciones deseadas se reuniría con él allí al mediodía, por lo que Sunni tenía algunas horas de tiempo libre para matar. Deambuló por los parques un rato. Ahora que había llegado la primavera, el aire era cálido y agradable. El melódico goteo de la nieve derretida perturbaba el pacífico silencio de la madrugada, haciendo que Sunni se sintiera equilibrada y relajada. Incluso la sombra parecía disfrutar de este paisaje tranquilo. Eventualmente, visitó uno de los kioscos repartidos por la academia y gastó algunos créditos para comprar un ramo de flores frescas. Entonces, Sunni se encontró con un pie frente al complejo hospitalario. Con un suspiro, bajó la cabeza y atravesó las puertas automáticas. Usando un ascensor para llegar a uno de los niveles más bajos, pasó varios controles de seguridad cada vez más estrictos y se acercó a una puerta blanca y corriente. En el interior, estaba fresco y oscuro. Cambiando las flores marchitas por otras frescas, se demoró un poco y luego se sentó en una silla que estaba cerca de la cápsula para dormir que brillaba suavemente. Sepultada dentro, una mujer joven con cabello plateado estaba soñando profundamente, su rostro pálido e inmóvil. Hola, Nepis. ¿Cómo has estado? Capítulo 388 Vigilia No había nadie en la habitación además de ellos dos. Bueno, Nepis tampoco estaba realmente allí. En cierto sentido, Sunni estaba sola. En más de un sentido, de verdad. Había dos mesitas a ambos lados de la cápsula para dormir, cada una con un jarrón con flores frescas. Sunni solo cambiaba las flores en uno de los jarrones, mientras que casi se ocupaba del otro. Sin embargo, aún no se habían encontrado mientras visitaban a Nep después de ese primer día fatídico, lo que le sentaba bien a Sunni. Realmente no quería ver a la chica ciega ahora, o nunca más. Mirando a Changim Star, Sunni suspiró y mantuvo la boca cerrada. No sabía qué tipo de equipos de grabación estaban instalados en la habitación, por lo que sus conversaciones unilaterales con Nepis tenían que ocurrir en la seguridad de su mente. Acabo de regresar del reino de los sueños. Pasé tres días completos allí, explorando ruinas y cazando algunas criaturas de pesadilla. Mis fragmentos de sombra y bueno, ya lo sabes. He estado trabajando duro para no dejar que me dejes completamente en el polvo. Oh, ayer conocí a un maestro del clan Uitefeater. Parece un tipo bastante agradable. Creo que te habría gustado. Hizo una pausa por unos momentos y se preguntó si esto se consideraba un comportamiento loco, hablar con una persona que en realidad no estaba allí, fingiendo que lo estaba. Tal vez fue. Pero a pesar de lo mucho que Sunni odiaba admitirlo, no estaba tan bien y estable como pretendía ser. Estaba enojado, lleno de culpa, y solo. Extrañaba a Nepis mucho más de lo que nunca había esperado. Allá en la orilla olvidada, ella se había convertido de algún modo en una parte fundamental de su vida. Era extraño existir sin que ella ocupara un lugar en el mismo mundo que él. Y doloroso. También extrañaba a Cassie. O mejor dicho, la versión de ella que había vivido en su mente antes de que todo se convirtiera en cenizas. Extrañaba su amistad, su camaradería, su confianza mutua, cosas que se habían roto y perdido. Sunni suspiró. Sabes, en estos días a menudo pienso en el tiempo que pasamos en el laberinto. Nosotros tres. Era una, una época más sencilla, ¿no crees? Un tiempo maravilloso. Parecía tan terrible en ese entonces, pero ahora, ahora, lo extraño mucho. Me pregunto si tú también. Hizo una mueca y luego apartó la mirada. De todos modos, ¿qué más? Oh. Esa casa que compré está lista. Ca y Geffie están bien. Sin embargo, ambos están muy ocupados. Escuché que a Cass también le va bien. Se había convertido en la líder de los despertados de la costa olvidada que permanecían independientes. La gente los llama los guardianes del fuego. Gracioso, ¿verdad? Sunni se quedó un rato, ordenando sus pensamientos. He visitado a tu madre, por cierto. Recuerdo que no te gustaba la idea de que estuviera sola, así que fui a verla. Ella también está bien. Bueno, quiero decir, ya sabes. Para un hueco. Ah, y la parte más divertida y miró a su alrededor y luego pensó. ¿Recuerdas cómo nos dijiste que querías teñirte el cabello? No lo creerás, pero en realidad compré un pequeño memory que me permite cambiar el color de mi cabello a voluntad. No por ti, es sólo algo que necesitaba para algo que estoy a punto de hacer. Aún así, creo que es un poco gracioso. Nepis permaneció inmóvil y ausente, su rostro de marfil parecía sin vida en el resplandor blanco de la cápsula para dormir. Apretó los dientes. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Estás herido? ¿Estás jodidamente feliz? Me imagino que estarías libre de todo, sin nada que hacer más que matar criaturas de pesadilla y luchar contra lo que más odias. Sumi miró hacia abajo y apretó los puños, luego permaneció inmóvil durante mucho tiempo. ¿Vas a volver? No hubo respuesta. Se sentó al lado de Changim Star por un rato, mirando su rostro inmóvil. Luego, asintió pesadamente y se puso de pie. Está bien. Figuras. Te veré más tarde, entonces. Con eso, Sumi se dio la vuelta y se fue. Al salir de la academia, Sumi se demoró un poco, luego se dio la vuelta y miró hacia atrás. Las enormes puertas rojas se veían muy diferentes a como solían ser, cuando él y Nepis las atravesaron hace 16 meses. El espacio frente a ellos había estado vacío entonces, pero ahora estaba lleno de decenas de miles de velas encendidas. Estas velas eran un altar para Changim Star. Después de que los sobrevivientes de Forgotten Shore regresaran al mundo real, su historia se extendió como un reguero de pólvora y capturó la atención de la humanidad durante algunas semanas. Tanto los medios independientes como la maquinaria de propaganda del gobierno echaron leña al fuego, convirtiéndolo en una epopeya inspiradora de resiliencia humana, heroísmo, y sacrificio. Y Nepis, por supuesto, fue el protagonista de esa epopeya. Después de todo, la mayoría de los despertados de la costa olvidada eran sus apóstoles dispuestos. En sus corazones, ella era su salvadora. También tenían la impresión de que Changim Star había quedado atrapada en el reino de los sueños para darles la oportunidad de escapar. Sus voces cayeron en tierra fértil. Nepis ya tenía los mitos establecidos del clan Llama Inmortal para elevarla al centro de atención de la gloria, y con sus extraordinarios logros en la costa olvidada, sólo se volvió más brillante. Sin embargo, lo que realmente la elevaba y exaltaba era otra cosa. Fue el martirio. La gente no amaba nada más que a un mártir. Tal como había dicho Sunni, una persona tenía que morir para convertirse en un verdadero héroe. Sin embargo, Changim Star había hecho algo extraño. Ella ahora, de alguna manera, no estaba viva ni muerta, lo que sólo hizo que todo fuera más apasionante y emotivo. Nepis se había convertido en mártir sin morir realmente. Lo cual, casualmente, era muy apropiado, considerando el nombre de su clan. Toda la humanidad estaba ahora fascinada por la historia de la última hija del legendario clan Immortal Flame, la heredera de los dos guerreros más destacados de la historia humana, que habían sido arrojados al infierno, asaltaron la ciudadela de un falle en terror que lo gobernaba, y luchó contra la criatura el tiempo suficiente para que cien durmientes escaparan de regreso al mundo real, quedándose atrás para asegurar su supervivencia. Desde el exterior, parecía un modelo de humanidad. Sunni no sabía a quién se le ocurrió la idea de colocar velas cerca de las puertas de la academia, pero fue bastante ingenioso. La gente parecía creer que la llama inmortal no se extinguiría mientras al menos una vela siguiera ardiendo para la estrella cambiante. Así que la academia se había convertido inesperadamente en un lugar de tregrinaje para millas de humanos que deseaban que ella se hiciera lo imposible una vez más y regresara con vida. La idea era tan conmovedora que incluso el propio Sunni se sintió obligado a encender una vela un par de veces. Fanáticos con un movimiento despectivo de la cabeza, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás el mar de velas. Ninguno de ellos conocía realmente a Nepis. Sólo él lo hizo. Ella no necesita sus velas para escapar del reino de los sueños. Quizás era el reino de los sueños el que necesitaba ayuda para escapar de ella. Capítulo 389 Un lugar para llamar suyo Sunni pasó algún tiempo en un vagón lleno de gente de un tren público. Dado que los vehículos de transporte personal eran escasos, caros y exigían una licencia especial del gobierno para comprarlos, la mayoría de la gente de la ciudad usaba el transporte público para moverse. Los trenes magnéticos, generalmente llamados simplemente tranvías, eran la forma más barata y popular. Durante su tiempo en las afueras, Sunni rara vez tenía una razón para usar uno, pero cuando lo hacía, la gente no le prestaba atención. A veces incluso hacían todo lo posible para no darse cuenta de él. Pero ahora, las cosas parecían haber cambiado. Sunni tenía los ojos cerrados, observando el carruaje a través de la sombra en caso de que hubiera peligro. No había y sin embargo, se sorprendió al notar que la gente, especialmente las mujeres jóvenes, le lanzaban miradas curiosas de vez en cuando. ¿Eh, se está mostrando la serpiente del alma? Pero no, sus mangas escondían completamente las espirales de la sombra. Extraño. Debe ser la ropa, entonces. Sunni no se había aventurado mucho fuera de la academia durante los últimos dos meses, pero en una de esas expediciones, se había comprado ropa de civil modesta pero costosa. Según Kai, eran discretos y elegantes, lo que sea que eso signifique. Sunni básicamente optó por lo único cómodo que tenía la tienda en colores oscuros. Él suspiró. Eso demuestra lo superficial que es la gente. Un simple cambio de vestuario y, de repente, estoy en el centro de atención. ¿Por qué las chicas son tan materialistas? Y para ser justos, muchos chicos también lo miraron. Cuando Sunni llegó a su parada, estaba un poco nervioso. Dejando atrás el tren abarrotado, suspiró aliviado, escondió las manos en los bolsillos y salió de la familiar terminal de tranvías. La parte de la ciudad a la que llegó estaba algo cerca de su centro, tan alejada de las afueras como uno podría imaginar. Era pacífico, tranquilo y verde. El aire era casi tan fresco como el del reino de los sueños. Las casas en este distrito también eran lo opuesto a las colmenas humanas a las que Sunni estaba acostumbrada. Extrañamente, todas eran muy bajas, no más de dos o tres pisos de altura. El suelo subía y bajaba en gradas artificiales, cada calle existiendo en su propia amplia terraza. Aquí afuera, la nieve ya se había ido, revelando hermosos jardines y vegetación. Todo el distrito parecía un jardín. Obviamente, no todos podrían permitirse vivir aquí. La mayoría de los lugareños eran razonablemente ricos o trabajaban para el gobierno, sin embargo, en lo que respecta a los ciudadanos, no eran de los rangos más altos. Había otros distritos mucho más prósperos en la ciudad, y las verdaderas élites, así como la mayoría de los despertados, vivían allí. Pero esa era una de las cosas que a Sunni le gustaba de este lugar. Podía prescindir de estar cerca de otros despertados todo el día, todos los días. O cualquiera, en realidad. Le tomó alrededor de quince minutos caminar desde la terminal hasta la dirección deseada. Por supuesto, Sunni podría haberlo alcanzado mucho más rápido saltando a través de las sombras, pero prefirió no usar sus habilidades fuera del reino de los sueños y la academia. Lo hizo sentir más humano. Finalmente, se detuvo frente a la casa que iba a ser suya y la miró fijamente durante unos minutos. La casa frente a él tenía dos pisos de altura, con paredes grises y un techo de tejas inclinadas. Tenía un porche de madera sintética, césped y una gran ventana que se abría a la vista de una amplia sala de estar. Incluso había un garaje para un PTV y una cerca de seto para separarlo de las casas vecinas. Y era como algo salido de un cuento de hadas. Extravagante. Ejem, aua quenet sungles. Señor. Se publican nuevos capítulos de novelas N. Sunni se dio cuenta, por supuesto, de que un PTV acababa de estacionar cerca y que un hombre salió de él, acercándose a él por detrás. Estaba demasiado consumido por el peso del momento para demostrarlo. Dándose la vuelta, miró a la persona que lo llamó. Era un hombre bajo y con sobrepeso que vestía un traje a medida muy caro y un reloj antiguo de lujo. A pesar de su apariencia exterior, el hombre estaba lleno de confianza y tenía una sonrisa amplia, pulida y profesional pegada a su rostro. Sunni lo miró con una expresión dudosa y luego dijo. «Lanar, ¿verdad?» El hombre, que era el representante de la agencia responsable de equipar la nueva casa de Sunni, asintió con entusiasmo. «Ese soy yo». «Ah, el hecho de que haya grabado mi nombre es muy halagador, señor». «De verdad». Con eso, hizo un gesto hacia la casa y sonrió. «¿Te gusta eso?» Sunni vaciló, luego fingió indiferencia y se encogió de hombros. «Está bien, supongo». Lanar se demoró un momento y luego sonrió aún más. «Por supuesto, una persona de tu calibre debe estar acostumbrada a alojamientos mucho más lujosos. Pero puedo asegurarte que no te decepcionará nuestro trabajo. Esta casa podría no ser tan elegante como a la que estás acostumbrado, pero hicimos todo según sus especificaciones. Aunque, debo admitir que su elección de ubicación nos planteó un desafío, especialmente con la necesidad de mantener discreta la naturaleza exacta de las modificaciones. Sunni mantuvo una cara seria y trató de entender qué demonios estaba hablando Lanar y quién esperaba que era Sunni. Para ser honesto, cuando compró una casa, simplemente contactó a Masterjet, le dijo dónde quería que se ubicara la casa y un par de cosas que esperaba que cupieran dentro, y en lugar de darle consejo sobre cómo proceder, ella simplemente arregló todo con un par de llamadas telefónicas. Y ahora, aquí estaba. Mientras tanto, Lanar lo miró con un poco de curiosidad, dudó un par de momentos y luego preguntó con cautela. «Por cierto, si no le importa que pregunte, señor, ¿cómo se compara esta hermosa casa con su anterior lugar de residencia? Estoy interesado desde un punto de vista puramente profesional, por supuesto. Piense en ello como una encuesta de clientes». Sunni miró la acogedora Casa Gris, pensó un poco y luego respondió honestamente. «Bueno, mi lugar anterior era unas cien veces más grande, construido principalmente con piedra natural y mármol, con muebles antiguos de madera y una mazmorra secreta muy especial. Ah, y la seguridad estaba a cargo de un demonio caído». Lanar lo miró fijamente durante un rato con la misma amplia sonrisa. Su rostro, sin embargo, se había vuelto gris lentamente. Después de un rato, tosió un par de veces y dijo con voz ronca. «Maravilloso, eso es maravilloso, ejem. ¿Vamos a echar un vistazo dentro?» Capítulo 390 El interior de la casa era de buen gusto y minimalista, regido por una filosofía de diseño que parecía elegante, espaciosa, y un poco vacía. El primer piso contenía una sala, un comedor, una cocina, una despensa, un baño y un dormitorio de invitados. Todo estaba amueblado y completamente abastecido, incluido un refrigerador lleno de todo tipo de alimentos caros. Lanar miró a su alrededor con una sensación de orgullo y prosiguió con una larga parrafada sobre todos los elementos de seguridad ocultos que en realidad poseía la modesta casa. Había gruesas placas de aleación blindada escondidas detrás de los paneles de revestimiento, las amplias ventanas estaban equipadas con persianas de titanio que podían bajar en cualquier momento, y los filtros de aire y agua podían soportar no sólo las toxinas ambientales habituales, sino también las formas más conocidas. De amenazas bioquímicas. Medidas de seguridad tan extensas podrían haber parecido exageradas, pero de hecho, incluso los humanos mundanos se esforzaron por convertir sus hogares en fortalezas compactas. Nadie sabía cuándo se abriría la próxima puerta y qué tan cerca estaría de ellos. Aunque la mayoría de los propietarios de viviendas nunca iban a utilizar estas características de protección, tenerlas supuso una gran diferencia en la calidad de vida. La NARC pasó una cantidad de tiempo extrañamente larga describiendo todos los accesorios de iluminación que su agencia había instalado, con la voz llena de entusiasmo. Parecía que el hombre tenía algo con las lámparas de diseñador. Summi no tuvo el valor de decirle que no usaría ninguno de ellos la mayor parte del tiempo. Podía ver perfectamente bien en la oscuridad, después de todo. La casa está conectada a la red eléctrica de la ciudad, pero obviamente hay una fuente de energía autónoma para emergencias. Spelltech, por supuesto. Las unidades de energía son fácilmente accesibles para comprar y duran mucho tiempo, por tecnología mágica, quiso decir que el generador autónomo se construyó combinando tecnología moderna con poderes despertados. Las unidades de energía que requería tenían que ser recargadas o creadas por alguien con un aspecto de utilidad adecuado. Dispositivos como este se consideraban un lujo para los plebeyos, pero de hecho, una gran parte de la infraestructura de la ciudad funcionaba con tecnología mágica. No todo en el mundo fue creado por los despertados, pero casi todas las industrias requerían su participación de una forma u otra. Incluso los sistemas de filtración de aire que la madre de Summi solía ensamblar en una fábrica subterránea en las afueras contenían fibra cultivada por uno de los portadores de Newmarket Spell. Por eso, mientras que los aspectos de utilidad a menudo eran inútiles en una pelea, las personas que los poseían eran tan valoradas por la sociedad. Y Summi hizo un par de preguntas sobre el sistema de entretenimiento integrado en la sala de estar, se rascó la nuca después de recibir las respuestas y expresó su deseo de ver el segundo piso. El segundo piso contenía el dormitorio principal y dos más pequeños, cada uno con su propio baño y una oficina en casa bien iluminada. También estaba el pestillo del espacio de almacenamiento en el ático. Lanar describió algunas cosas sobre los muebles que eligieron y luego mencionó la insonorización del dormitorio principal varias veces, por alguna razón desconocida. Summi frunció el ceño y le dirigió una mirada extraña. Quiero decir, dormir en paz y tranquilidad es agradable, pero él sabe que no puedo dormir en el mundo real, ¿verdad? ¡Qué hombre tan extraño! Y finalmente, descendieron al sótano, que estaba situado a gran profundidad, además de ser la parte más fuertemente fortificada y mejor protegida de la casa. En cierto sentido, este era el corazón de la modesta casa Rís. Todo el sótano era un gran espacio, con paredes, suelo y techo cubiertos por pesadas placas de aleación de cerámica blindada. Esto se hizo para que un despertado pudiera entrenar aquí sin preocuparse por destruir su propia casa o alertar a los vecinos. Summi pagó extra para asegurarse de que cada pieza del equipo de entrenamiento aquí pudiera sobrevivir a sus entrenamientos con Saint. Todavía recordaba y lloraba todas las cosas hermosas que había perdido durante sus duelos anteriores. Como su mesa favorita, o su cómoda silla, o su orgullo, el sótano podría aislarse del resto de la casa y del mundo exterior, convirtiéndose en una caja de aleación impenetrable fuertemente fortificada. La razón de este nivel de seguridad adicional se encontraba en un pequeño hueco en el otro extremo. Era una cápsula para dormir de última generación, hermosa e increíblemente cara. Lo mejor que el dinero podía comprar. Summi caminó hacia él y se quedó mirando la lujosa cuna suavemente iluminada por un rato, luego sonrió. ¿No más dolores musculares? En su estado cerrado, la cápsula parecía un monolito de acero. En cuanto a los ataques de alta tecnología verdadera, este blindado era una belleza. Summi ni siquiera podría llamarlo un ataúd, en realidad. Esa cosa, esa cosa era un sarcófago completo. Con su ayuda, podría pasar meses enteros en el reino de los sueños sin someter su cuerpo físico a ningún daño. No planeaba perderse en el hechizo por tanto tiempo, por supuesto, pero era mejor prevenir que curar. La Nart se rió entre dientes. No voy a mentir, cada vez que me encuentro en un ambiente así, no puedo evitar sentir un poco de miedo. ¿Alguna vez ha oído hablar de Drácula, señor? Summi lo miró y luego se encogió de hombros. No realmente. ¿Qué es eso? El hombre bajo se estremeció. Solo una leyenda, afortunadamente. Drácula era un demonio que se alimentaba de sangre humana y dormía en un ataúd subterráneo. De ahí él, Summi sonrió. ¿Oh, un vampiro? Sí, he conocido a uno o dos. La Nart palideció, permanecieron en silencio durante un rato y luego chilló. Milímetros, ¿nos conocimos? Sin prestarle atención, Summi se volvió hacia la segunda cápsula que estaba cerca de la primera. Este dispositivo se parecía lo suficiente a una cápsula para dormir como para confundirse con una, pero no tenía nada que ver con dormir. Bueno, no técnicamente. También tenía una cuna y una tapa pesada, pero a diferencia del nuevo sarcófago de Summi, no estaba diseñado para albergar un cuerpo humano durante largos períodos de tiempo. De hecho, había una placa en el interior de la tapa que advertía a las personas sobre el uso excesivo del equipo y les pedía que se comportaran de manera responsable. Era la mejor cápsula de Amscap disponible, lo que permitía ingresar a la simulación de realidad virtual avanzada que existía en el límite entre la tecnología y la magia. Y Summi tenía grandes aviones para esa cosa.